¿Qué es el electrocardiograma? Estuvieran a una distancia constante y que esa distancia fuera entre 60 a 100 veces por minuto. Es decir, eso significaba que era entre 3 a 5 cuadros grandes separando los QRS. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 4 es entre 3 y 5, aplica. Dijimos que los QRS normales son estrechos, pinchan, porque se conducen a través de un sistema de conducción sumamente rápido. Y esas eran las características principales del ritmo sinusal. Es importante en el examen reconocer el ritmo sinusal porque ponen 4 trazos, 4 figuras de 4 electros. Generalmente ponen un electro normal. No hay que hacer nada con él porque es normal, ¿entiendes? Entonces te pueden preguntar muchas cosas, que cuál es el normal o cuál le das más importancia. No le vas a dar más importancia al normal porque al normal no hay que hacerle nada, hay que buscar el que esté mal, etcétera, etcétera. También insistimos en, bueno, hablamos de cómo hacer un electro, cuántos cables eran, lo preguntan. Hablamos de lo que era el holster, lo preguntan. Este, hablamos de lo que era un artefacto. Un artefacto es defectos en la técnica de conexión de los cables. No es problema del paciente y que uno lo identificaba porque el paciente, uno registraba al principio un ritmo sinusal normal, después venía el artefacto que parecía cualquier cosa y solito regresaba a lo normal porque el contacto malo es intermitente. Entonces, este es el artefacto. Entonces, este es el artefacto y el paciente regresa a un ritmo normal. Mute your micrófono. Mute your micrófono. Mute call. Mute call. Ok. Ahora no hay feedback. Ok. Entonces, este, eso era muy importante. ¿Por qué? Porque ponen muchas veces un artefacto, un artefacto, un artefacto, y ese no es nada, al paciente no le pasa nada. Lo que hay que hacer es arreglar los cables. Entonces, por ejemplo, ese es un electro que se le puede asignar a un LPN, se le puede asignar a un enfermero recién graduado, etcétera. Un enfermero que está flotando porque el paciente no tiene nada, lo que es un problema de mejorar la calidad del electro. Pero entonces, vamos a hablar un poquitico de las arritmias. Habíamos dicho que el corazón tiene una parte arriba, no es propiamente arriba, pero para que lo entendamos, es arriba que son los atriums. Atriums. Ok. Ok. Los atriums. Ok. Y que como están arriba de los ventrículos, también se le llamaban supraventricular, supraventricular, ¿sí? Y habíamos hablado que lo normal, lo correcto en nosotros es que solamente viniera el impulso eléctrico del SN node, el sinus node, del sinus atrial node, ¿sí? De allí. Este es el único autorizado para generar impulsos eléctricos. Eso no quiere decir que otras áreas del corazón en los mismos atriums puedan, ilegalmente, para que lo entiendan, producir impulsos eléctricos. La palabra correcta sería anormalmente. En esos casos, ellos producen arritmias, ¿ok? Pérdida del ritmo sinusal normal, arritmias. En este caso, como son producidas en los atriums, se le llaman arritmias atriales o supraventriculares. Atriales o supraventriculares. La arritmias de esas más frecuentes son los premature, prematuro, que es un prematuro, un niñito que viene entre los nueve meses. Premature suprapentricular contraction, ¿ok? O premature atrial contraction. ¿Qué es eso? Ese es un paciente que tiene un electro normal P, QRS, T, P, QRS, T, ¿sí? Y de repente viene sin P un latido estrecho, estrecho, muy parecido al normal, pero sin onda P. Y pegado, ¿no ve que está pegado? Viene antes de tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, es un latido que viene del mismo atrium, viaja por el expressway, por eso que es estrecho, pero es anormal, no es originado en el único sitio que legalmente puede producir impulsos eléctricos en un paciente normal, que es el nodo atrial, el sinus atrial node, ¿ok? Entonces, produce un supraventricular premature contraction o atrial premature contraction. Eso ocurre mucho cuando la gente toma mucho café, cuando la gente tiene nerviosismo, cuando la gente tiene problemas de tipo estimulante, ¿no? Este, no es importante, lo preguntan muy poco, pero no lo confundan con el premature ventricular contraction, donde el foco anormal, ilegal, está en el ventrículo. Entonces, los focos anormales, ilegales, que no son el SA node, que es el único legal, puede estar en los atrium o en los ventrículos, ¿sí? Si está en los atrium, producen arritmias supraventriculares, porque se refieren a la parte que está encima, supraventricular, o atriales, porque se refiere a los atrium, a los atrium, ¿sí? Pero cuando el foco anormal, ilegal, está abajo en los ventrículos, se llaman arritmias ventriculares. La arritmia supraventricular más sencilla son los premature atrial contraction. ¿Qué significa premature? Que viene antes de tiempo, como los niños prematuros. ¿Qué significa atrial o supraventricular? Que viene de un foco anormal, pero en los atrium. Y como se conduce de arriba para abajo por el sprayway, el QRS va a ser estrecho, pero prematuro y sin onda P. Entonces, ese casi nunca lo preguntan, porque no es un problema serio, solamente para que lo conozca. ¿Y cómo se ve? Se ve que viene un electro normal P, QRS. Uy, me salió muy hecho ese QRS. Vamos a mejorarlo. Este P, QRS, estrecho, ok, onda T. Otro P, QRS, onda T. Y de repente viene pegadito, antes de tiempo, prematuro, antes de los nueve meses, viene un QRS igualitico que los previos. Igualitico, no, vamos a hacerlo más igualito. Sorry, me salió muy bonito. Pero bueno, igual que los anteriores, con onda T, pero no tiene onda P. No le ves la onda P. Y es igualitico que los anteriores. Y pegado, ¿sí? Eso significa que es un prematuro, vino antes de tiempo, atrial o supraventricular, que es lo mismo, contraction. Ese, mucho café, nerviosismo, no es importante, no lo preguntan. ¿Me están entendiendo? Pero si el que se lo produce es el ventrículo, el ventrículo, el foco anormal, no autorizado, ilegal, produciendo electricidad, como es en el ventrículo, se conduce de abajo para arriba, contra el tráfico, contra el tráfico. Y como no puede ir por el expressway, contra el tráfico, va lento. Y por eso el QRS va a ser ancho, muy ancho, ¿sí? Entonces, paciente, en este caso, tú vas a ver que viene P, QRS, T. Y de repente viene un gordo, ancho, anormal, pegado, ¿sí? Pegado al de adelante, prematuro, pero ancho, ancho, ¿sí? Y tú dices, ay, no, ese gordo viene contra el tráfico, ese gordo viene del ventrículo, está pegado al de adelante normal, vino antes de tiempo, como los niños prematuros, ¿sí? Y por esa razón, es un prematur, pero ahora es ventricular, no es elitrial, es ventricular contraction. Estos hay que darle más importancia. ¿Por qué a estos hay que darle más importancia? Porque pasan mucho cuando el potasio está bajo o está alto. Cuando el calcio o el magnesio están bajos, es decir, cuando los electrolitos están malos. Cuando el ventrículo tiene isquemia, que ya la estudiamos, una arteria medio tapada o completamente tapada y no llega suficiente sangre con oxígeno a una parte del músculo cardíaco, del miocardio, del ventrículo, ¿sí? Apareciendo isquemia. Es decir, generalmente son cosas malas, las que tienen que ver con los PVC, las premature ventricular contraction y las otras arritmias ventriculares que vamos a estudiar, ¿ok? Eso no quiere decir que una persona normal que pueda a veces tener premature ventricular contraction y sea normal, puede ser, pero para propósitos de enfermería, propósitos del ENCLI, los premature ventricular contraction son peligrosos, especialmente en los pacientes con isquemia, los pacientes con alteraciones electrolíticas, los pacientes teniendo medicamentos que pueden producir arritmia, porque la premature ventricular contraction, que es un solo latidito, puede traer una secuencia rápida de latidos ventriculares que se llama taquicardia ventricular o una muy caótica, muy mala, mortal, que se llama ventricular fibrillation. ¿Ustedes entienden esa explicación? ¿La diferencia entre arriba y abajo? ¿No mucho? Sí, profe, sí le entendí. ¿Hay alguien que no entienda eso? Profe, nada, sí se entiende, hay que seguir viendo, sí, hay que seguirlo viendo para profundizar. Ok, ok. Entonces, cuando ustedes vean, cuando ustedes vean que viene un ritmo normal, tú ves P-Q-R-S, P-Q-R-S, ay, de este viene bien, P-Q-R-S, P-Q-R-S, ese es un ritmo sinusal, P-Q-R-S, tienes onda P-Q-R-S estrecho, pinchas y le pones el dedo, la distancia es muy regular, ¿sí? Es sumamente regular, es igual, ¿sí? Y este tiene un, dos, tres y un poquito más, está bien la frecuencia, ¿ves? ¿Ves? Está bien, pero de repente viene un gordo, un gordo, ¿no ves el gordo aquí? Anormal, ancho, ¿no ves lo ancho que es? Sin onda P, adelantado, eso es un premature ventricular contraction. Y a esos le damos más importancia, le damos más importancia, porque en un paciente con isquemia, con problemas cardíacos, con electrolitos alterados, puede precipitar algo más, peor, puede precipitar una, ya va que no me cierra aquí, una taquicardia ventricular, que es algo gravísimo, o una fibrilación ventricular, que es algo gravísimo, esta gente está muerta, se mueren por culpa de esto, ¿sí? Es muy distinto a tener una arritmia supraventricular. Las arritmias supraventriculares no tienen esa implicación de riesgo inmenente de muerte que tienen las arritmias ventriculares. Eso no quiere decir que sean buenas. Y por supuesto, eso va a depender de los pacientes. Porque por ejemplo, a un viejito, a un viejito, ¿ya? Un viejito que ya está en las últimas, un viejito que tenga el corazón recrecido, le da una taquicardia supraventricular, supraventricular, no ventricular, y para ese viejito puede ser mucho con demasiado. Al final va a ser la presión arterial, la hemodinámica, cómo se comporta el cardiac output, qué tanta sangre bombea el corazón, lo que va a definir si la taquicardia supraventricular, de arriba, la de arriba, es peligrosa o no para ese viejito. Pero generalmente son menos peligrosas las arritmias supraventriculares que las ventriculares. Es un concepto como básico para el nivel de enfermería. Y entonces por eso es que yo traté de explicar la diferencia entre lo que es los atrion, que es lo mismo que supraventricular. Y aquí vamos a ver premature atrial contraction, supraventricular taquicardia, atrial fibrillation, atrial flutter, son arritmias supraventriculares. Tú me entiendes, vienen de los atrion, vienen de aquí arriba. No es que son buenas, pero son un poquito menos peligrosas que las ventriculares. Premature atrial contraction, ya te la dibujé, cuando viene uno adelantado, pegado, viene ante los nueve meses, pero es delgado, es igual que los previos, porque viene de arriba para abajo, porque se origina en un foco anormal, en los atrion, y entonces viene así. El supraventricular taquicardia, que va a ser igual, muchos latidos plaquitos, que pinchan, pero muy pegaditos uno con otro, ya lo vamos a ver, el atrial fibrillation, que es muy importante, y el atrial flutter, que es lo mismo que el atrial fibrillation, prácticamente. Es muy distinto a los latidos que vienen del ventrículo, que tenemos el premature ventricular contraction, que no mata, no mata, sola, no mata, pero anuncia, anuncia, que puede venir algo peor, que es el ventricular taquicardia, y el ventricular fibrillation. Es un concepto básico que tienes que entender. Cuando el único que legalmente tiene derecho a originar electricidad es este. Cuando hay golpe de estado, cuando hay ritmos anormales en los atrion, produciendo ritmos anormales, se conducen de arriba hacia abajo, y se caracterizan porque son narrow. Narrow significa estrecho, pinchan cuando lo tocan. No suelen tener onda P, porque está escondida la onda P, está muy pegadita del QRS, y pueden ser rápidos, lentos, irregulares, etc., como el supraventricular taquicardia, atrial fibrillation, los dos más importantes son esos dos, supraventricular taquicardia y atrial fibrillation. Pero también te pueden mencionar, sobre todo en los bancos, porque no sale en el enque, supraventricular o atrial premature contraction, que no es tan peligroso, eso es lo que no tiene que tomar tanto café, ¿entienden? Y es una cuestión. Ahora, que haya premature ventricular contraction, si el paciente, originado en el ventrículo, los focos anormales del ventrículo, y el paciente tenga isquemia, tenga electrolitos malos, etc., ya empieza a preocupar, porque todavía no se ha muerto, está bien, pero está anunciando, tú no vas a esperar que esté muerto para preocuparte. Y cuando ya la gata se encarama en la batea, la cosa se pone mala, aparece un ventrículo taquicardia o un ventricular fibrillation. Lo repetí varias veces para que a ver si con repetición les entra, porque organizar mentalmente eso no es precisamente lo que te van a preguntar en el enque, pero te ayuda a entender casos clínicos, prioridades, qué paciente ves primero, etc., etc., porque puedes discriminar las arritmias supraventriculares y las ventriculares y más o menos reconocerlas después en el lecto cuando los practiquemos. Acuérdate de que los ritmos ventriculares, los que son anormales, que vienen del ventrículo, tienen que viajar de abajo para arriba y como van contra el tráfico, son goldos, son goldísimos, ¿entiendes? El QRS es ancho y esa es una cosa también importante a acordar. Sí, por supuesto, no tienen onda P. Ok, entonces vamos a estudiar las taquicardias supraventriculares. La taquicardia supraventricular se origina en los atrions que están encima del ventrículo, por eso se llama supraventricular. Es una taquicardia porque tiene una frecuencia de más de 100 latidos por minuto, ¿sí? Es generalmente mucho más. Aquí tenemos solamente un cuadro, aquí hay un cuadro, un cuadro grande y un poquitico más. Es decir, esta frecuencia es cerca de 200. Esta frecuencia está en cerca de 200. ¿Entiendes? Entonces es una frecuencia del carajo. Un gente joven, una gente joven así como yo, no, una gente joven así como el musio este, el tipo este, la tolera. ¿Entiendes? Un viejo, a lo mejor no la tolera. A pesar de que es supraventricular, un viejo a lo mejor no la tolera. ¿Entiendes? Es decir, lo que va a definir si es mala, mala, o medio mala, medio mala, no es tan mala, y mala mala, es muy mala. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Haz un esfuerzo también por entenderme. Este, lo que va a definir si la taquicardia supraventricular es medio mala, o muy mala, buena nunca es, este, es como estén los signos vitales. ¿Entiendes? Como está el cardiac output, que tanta sangre bombea el corazón, como está la presión, como está el llenado capilar, como está el estado mental, como está la producción de orina, que son parámetros que te dicen como está el cardiac output. Y ya sabes lo que es cardiac output, el volumen de sangre que bombea el corazón cada minuto. Ok, si no entiendes algo de lo que estoy explicando, primero concéntrate, no te pongas a escribir, trata de entender esto porque esto sale mucho en el enkle, y a ustedes les da mucha ansiedad. distraerte en esta clase no es inteligente, no es que tú seas bruto, pero a veces hacemos cosas que no son inteligentes. Ok, entonces, bueno, vamos a estudiar la taquicardia supraventricular. Es una taquicardia, vas a ver que la distancia entre los QRS es menos de 3. Habíamos dicho que 3, cuadritos grandes, 3 era 100. Si tiene menos de 3, como este que tiene 1, 1 nada más, es mucho más de 100, y yo te puedo decir que este tiene 200, ¿entiendes? Este tiene 200, este que está aquí, este que yo puse aquí, que copié y pegué aquí. Pero nota que los QRS son finitos, son como agujitas, si le pones el dedo vas a sangrar, vas a pincharte y vas a sangrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vienen de arriba para abajo, es supraventricular o atrial, también la llaman atrial taquicardia, supraventricular, y atrial es lo mismo, vienen de arriba, son focos anormales, golpes de estado que le dan al SA note, pero que están arriba en los atriums, ¿ok? ¿Por qué ocurre? Por muchas causas, pero por supuesto hay medicamentos como los medicamentos para la gripe, el café, la cafeína, medicamentos esos que se llaman para la congestión nasal, la cocaína y esa cosa que pueden precipitar esas arritmias, pero no es lo más importante. ¿Cómo la reconozco? Bueno, primero veo que es una taquicardia, es decir, yo veo que están muy pegados, segundo, yo veo que el QRS es estrecho, no veo la onda P, no quiere decir que no exista, sí existe, pero está escondida, eso va tan rápido que entonces no se puede ver la onda P, ¿de acuerdo? Y, ¿cómo se llama? es regular, tú no ves que esta rayita roja que yo estoy haciendo uniendo los QRS miden exactamente lo mismo, es decir, que vienen regularmente, tú no notas la regularidad de ese ritmo, es importante que entiendas cuando yo trato de decirte lo que es regular, entiende lo que es regular, que te concentres y recibas la información porque te va a ayudar, te va a ayudar mucho a rápidamente agarrar el tumbado de los electrocardiogramas, entonces cuando uno ve este ritmo es una taquicardia, ¿por qué es una taquicardia, coño? porque están muy pegados los QRS, tienen menos de tres, y tú dices, ahí tengo que decidir si es supraventricular o ventricular, y tú dices, el QRS si lo toco me pincha, si me pincha es supraventricular porque es estrecho, por ejemplo, si fuera una taquicardia ventricular que es esta, esta es una taquicardia ventricular, tú no viste lo gordos que están estos QRS que se le pone el dedo no te pincha, están romos, ¿no? mira que tan rápido, son rápido, ¿sí? mira que son regulares, la distancia es la misma, no tienen onda P, pero la anchura del QRS te da la diferencia más importante entre una taquicardia ventricular, mala, 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 y una taquicardia supraventricular no tan mala, no tan mala, no tan mala, si tú ves por ejemplo esto, bueno, esto aquí no tengo los cuadritos, es una taquicardia, ¿sí? veo que el QRS es estrecho, es una taquicardia supraventricular, si yo veo por ejemplo este electro, fíjate que son distintos, que yo veo una taquicardia, aquí tienen un cuadrito y medio, tiene un poquito más, ¿no? Sigue siendo una taquicardia, tiene menos de tres cuadros, pero el QRS es estrecho, si yo le pongo el dedo, es estrecho, pincha, fíjate que no hay onda P, fíjate que son regulares, esta es otra taquicardia adrial o supraventricular, entonces ya pueden hacer ojo, imagen, de lo que es el electro de una taquicardia supraventricular, QRS es muy pegado, ¿entiendes? Menos de tres, ya eso es una taquicardia, y tú dices, ¿será supraventricular o ventricular? ¿será de arriba o de abajo? Estrecho, de arriba, supraventricular o atrial, que es lo mismo, ancho, gordo, de abajo, ventricular, no me digan que se lo estoy poniendo difícil, no me digan que se lo estoy poniendo difícil, lo único que tienes que hacer es concentrarte y dejarla, la fobia y la ansiedad, ¿ok? Muy bien, una vez que ya reconozco lo que es una taquicardia supraventricular o atrial, que es lo mismo, ¿qué podemos hacer con ella? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar los signos vitales al tipo, a la tipa que la tenga, para ver cómo está. La gran mayoría, ¿qué cosa es la mayoría? ¿todo el mundo? No, la mayoría es que casi, casi todo el mundo, casi todo el mundo están estables, siempre y cuando estén acostados, porque hay que verle la cara, por favor, piensa, usa tu cerebro que es bien bueno, lo que es tener 200 latidos por minuto, cuando normalmente tú tienes 70, ¿sí? Échale cabeza, debe sentir que se le da el corazón por la boca, debe sentir que tiene una presión en el pecho, ¿sí? Absolutamente, ok, pero están en la cama. Si ese paciente está en reposo en la cama, generalmente están estables, generalmente están estables, generalmente la cantidad de sangre, el cardiac output que bombea el corazón es suficiente para mantener una función cerebral normal y unos signos vitales más o menos estables. Eso no quiere decir que todos, a veces hay algunos, como te dicen, suponte que sea un viejo, suponte que sea alguien con el corazón echado a perder, con esa taquicardia supraventricular no aguanta el corazón y se puede descompensar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, tomar los signos vitales, evaluarlo, a ver si es un paciente que aguanta ir despacio o que si hay que ir corriendo. Si se está malo, si se está con la presión baja, notas que el cardiac output está disminuido, debes entonces anticipar que hay que correr, hay que darle un chuchazo, hay que hacer algo para quitarle rápido esa taquicardia. Pero como ya te dijo, vayas veces repetitivamente para ver si aprendes una vez en esta clase, no lo dejas para después, si lo aprendes en este momento, generalmente esos pacientes están estables. So, supongamos que el paciente tiene esta taquicardia supraventricular y tú determinas que el paciente está estable. Ok, puedes darte el lujo, los que van a tratar eso, el team que va a tratar eso, se puede dar el lujo de ir poco a poco. Si tú estuvieras solo como enfermero en un paciente con esto, y por supuesto, inmediatamente llamas al médico, el rapid response team, gente que venga a atender al paciente, pero mientras tanto llega la gente que puede aplicar Advanced Cardio Light Support. Advanced Cardio Light Support son procedimientos que no le tocan al New Entry, New Graduated, Generalist Nurse, o sea, a ti, no te toca a ti, son las cardioversiones eléctricas sincronizadas, la administración de medicamentos antiarrítmicos en bolos endovenosos, etcétera. Pero mientras llegue esa gente que si puede hacer eso, tú puedes hacer algo que puede aliviar o quitar esa taquicardia y es estimular el nervio vago, el nervio vago es el Crenial Nerd 10, que ya yo te lo presenté, te lo expliqué, pero que te expliqué que ese debajo no tenía nada porque trabajaba mucho, bajaba para abajo, no bajaba para arriba, sino bajaba para abajo, innervaba el corazón, innervaba los bronquios, innervaba las glándulas salivales, las cuerdas vocales, el esófago, el estómago, el dodeno, los intestinos, motivando digestión y excreción, la vejiga, etcétera, es decir, promueve la digestión y la eliminación, pero a nivel del corazón, calmaba el corazón, enlentecía el corazón, yo te dije que para comer y digerir no hace falta tener taquicardia, el sistema parasimpático que es el del nervio vago, el de la acetilcolina, el parasimpático, es para comer, digerir y excretar, pero con calma, entonces, ese sistema, si lo estimulas, si lo cuqueas, como dicen ustedes, enlentece el corazón, entonces, uno pudiera enlentecer ese ritmo tan rápido de 200 latidos por minuto, uno pudiera abortar, detener, sí, detener, convertir esa taquicardia supraventricular estimulando el nervio vago, hay muchas maneras de estimular el nervio vago, se llaman maniobras, maniobras vagales, bagal maniobras, sí, hay muchas, pero lo importante que tú tienes que saber es que la que podemos hacer los enfermeros es la maniobra de balsalva, balsalva es pujar, pujar, o por ejemplo, toser, porque toser es pujar, ¿entiendes? es pujar, hacer la maniobra de balsalva, la maniobra de balsalva básicamente es pujar, no puedes dar masaje en las carótidas, no puedes dar masaje en los ojos, jamás se te ocurra, no puedes hacer tacto rectal para dar masaje rectal, porque este, ¿cómo se llama? no está en el scope de RegistroNerd, pero decirle al paciente que haga la maniobra de balsalva sí puede ser suficiente, yo quisiera que vieras este video de este paciente, ok, un segundito, déjame, déjame, un momentico, stop share, y ahora share screen again to share sound, por si acaso share with sound, ok, 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 sí, porque también oigan el monitor y todo ese cuento, aunque lo que hablan ahí es alemán, pero bueno, entonces, este, este tipo, fíjate que tiene una taquicardia, ya va, déjame cerrar esta propaganda, una taquicardia, ¿no? fíjate que es narrow, ¿no? aquí se ve en el monitor, ¿no? este, creo que llega un momento que se puede ver la frecuencia, la frecuencia es 188, que tiene 188 latidos por minuto, obviamente es una taquicardia, 188 es una taquicardia, pero nota que los QRS son estrechos, ¿sí? son estrechos, muy pegados, no se le ve la onda P, pero si le pones el dedo, ok, le pincha, son estrechos, ok, muy regulares, ¿sí? muy regulares, o sea, la distancia entre ellos es muy constante, ¿sí? muy bien, ah, observa al paciente, está rosado, ah, está consciente, ah, responde al llamado, ¿sí? y mira lo que le dicen, agarra esta inyectadora y sóplala con toda tu fuerza, porque el tipo le dijeron, puja y no entendió, sopla con toda tu fuerza, ¿qué está haciendo ese paciente? la maniobra de Valsalva, siempre es una, una, una alternativa de lograr que el paciente haga la maniobra de Valsalva, ¿no? y, este, ¿no? este, le dicen que haga eso, por supuesto que no haya contraindicaciones para hacerla, ¿no? hay contraindicaciones para hacerla, si observa en el monitor, se está enlenteciendo el ritmo, el ritmo cardíaco, está más lento, mucho, mucho más lento, ¿ok? este, mucho, mucho, 122, ¿no? 122, y de repente aparece la onda P, yo ya veo la onda P, y empieza ya a bajar la frecuencia cardíaca, y el tipo ya bajó a 90, 88, ya convirtió de taquicardia supraventricular, a un ritmo sinusal normal, lo cual se logró con la maniobra de Valsalva, no quiere decir esto que todos los pacientes, que tengan taquicardia supraventricular, se vayan a responder a la maniobra de Valsalva, ¿sí? no quiere decir eso, pero, es una alternativa, y lo interesante, esto que está en el scope de práctica de un enfermero, decirle tose, puja, tose, ¿ok? porque eso puede contar que no tenga contraindicaciones, una gente con una hemorragia cerebral, o un aneurisma cerebral, o una operación del cerebro, no puede pujar, una gente con una cirugía de caparato, una cirugía en los ojos, no puede pujar, una gente con la cirugía en los oídos, no puede pujar, una gente que tenga cirugía de la tiroides, no puede ponerse a pujar, porque se le va a venir en sangre la operación, una gente que tenga várices en el esófago, en el esófago, no debe pujar, porque se le revientan las várices, una gente que tenga un infarto reciente, de 24 horas, no debe pujar, porque eso enlentece mucho el corazón, y puede producir extensión del infarto, hay contraindicaciones, a la maniobra de Valsalva, una hipertensión endocraniana, y contraindicado la maniobra de Valsalva, un enfermero debe conocer las contraindicaciones de la maniobra de Valsalva, entender también que cuando uno tose, y cuando uno estornuda, está haciendo maniobra de Valsalva, cuando uno vomita, retina, esos dry hips, es maniobra de Valsalva, y eso te hace también ir a otras preguntas, tú tienes un paciente con edema cerebral, con hipertensión endocraniana, y el paciente está tosiendo, hay que ponerle algo para la tos, para que no tosa, porque no debe toser, una gente con, qué sé yo, recién operado de las amígdalas, y que empieza con náusea, porque los medicamentos que reciben los muchachos, les da náusea, y no tiene nada en el estómago, puede sangrar, entender las contraindicaciones, y los peligros de la maniobra de Valsalva, pero este ruso no tiene ninguna contraindicación a la maniobra de Valsalva, y funcionó, ya tú como enfermero tienes que saber cuándo puedes y cuándo no puedes, esta sería una de las indicaciones de maniobra de Valsalva, ¿de acuerdo? Por supuesto, si tú tienes un paciente, de 90 años, con una taquicardia supraventricular, y el paciente no está bien, no está como este, no está con la presión buena, ay mijo, no se te ocurra ponerle a hacer maniobra de Valsalva, porque lo vas a terminar de matar, ¿entiendes? Es un viejo que hay que darle un chuchazo, y que hay que hacer algo más efectivo, por eso es que te digo, lo primero que tienes que hacer es evaluar el paciente, para ver cómo está, y decidir si puedes darte el lujo, puede hacer maniobra de Valsalva, o si esto se convierte en una emergencia absoluta, ¿entendieron entonces cómo definir, cómo reconocer en un electrocaquicardia supraventricular, rápida, estrecha, regular, y que el primer paso pudiera ser la maniobra de Valsalva, si no hay contraindicación, y si el paciente está estable. Como te dije, no es frecuente que los pacientes respondan a la maniobra de Valsalva, y la otra cosa que se puede hacer, ya sí solamente puede ser ordenado por el médico, es la administración de un medicamento endovenoso antiarrítmico, antiarrítmico, en bolos, ¿ok? que se llama adenosine, 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 ¿ok? Es un medicamento, es un medicamento, este viene en fracrito, y el, 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 se le va a inyectar al paciente endovenoso, ¿qué va a ser ese medicamento? Básicamente el medicamento para, detiene el corazón, produce una asistolia, produce una flat line, tú dirás, coño, es peor, es peor, yo mejor me quedo con la taquicardia, es verdad, da miedo, es un medicamento que debe usarse solamente en el hospital, en una área de ICU, un área aguda, donde si por mala suerte, es muy raro, pero si por mala suerte el paciente queda en asistolia, se pueda resucitar, se pueda reiniciar el ritmo cardíaco, pero es un medicamento muy usado en las paquicardias supraventriculares, para abortar la paquicardia supraventricular, ¿por qué se usa ese medicamento si produce asistolia? ¿Por qué ese medicamento vive la vida media del medicamento? La, ¿cómo se llama? Lo que dura un medicamento actuando se llama vida media, ¿entiendes? Hay medicamentos que duran una semana, y se inyectan cada semana, tienen que haber oído hablar de eso, ¿sí? Hay medicamentos que duran, qué sé yo, cuatro horas, y que hay que tomárselo cada cuatro horas, eso se llama vida media, vida media, eso es farmacología, ¿ok? The half life, the half, half life, del medicamento, ok, este medicamento tiene una vida media de seis segundos, ¿qué cosas son seis segundos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya, se murió, ya no actúa, es decir, va a producir la asistolia por seis segundos, fíjate, si este medicamento se muere rápido, que lo inyectan en la vena, ¿sí? Lo inyectan en la vena, ¿ok? Para que entiendan que no es en la avena, sino en la vena, y hay que inyectarlo, y detrás del medicamento que inyectaste en IV push, tiene que inyectar normal selling, ¿para qué? Para empujar el medicamento por la vena, para que llegue rápido al corazón, porque si no lo empuja, no lo empuja con la normal selling, se muere en el camino y no hace nada en el corazón, ¿sí? Y es para el manejo de arritmias supra, arritmias rápidas supraventriculares, específicamente la taquicardia supraventricular, que tienes que aprenderte el nombre del medicamento, que tienes que aprenderte dónde se utiliza, en taquicardias supraventriculares o atriales, ¿sí? Ese medicamento te lo tienes que conocer. Muy bien, este video te puede dar memoria, de cómo funciona ese medicamento, ¿sí? Fíjate que este paciente tiene una frecuencia de 200, fíjate que los QRS son estrechos, no hay onda P, son regulares, pero muy rápidos, 200 veces por minuto, ¿sí? Muy bien, fíjate que este paciente tiene una presión arterial aceptable, con una presión arterial media de 85, se dice que cuando tú tienes más de 60, tienes una perfusión aceptable, pero la frecuencia cardíaca está de madre, ¿entiendes? Oh, sorry. Este paciente, es un paciente con alteraciones de los electrolitos, ¿por qué? Porque es diabético tipo 1 y tiene una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, por eso está tan, tan esperolado. Entonces, está deshidratado y con los electrolitos alterados. Eso, pues, siempre que tengas pacientes con cualquier tipo de arritmia, supraventriculares o ventriculares, es obligatorio chequear los electrolitos, especialmente el potasio, el calcio y el magnesio. Esos tres son los más importantes, porque son los que producen más arritmias cardíacas. Oh, ok. All right, está bien. Fíjate que el paciente tiene una y dos venas agarradas. Ese es un concepto que tú tienes que adquirir. Los pacientes delicados no pueden tener una sola vena, tienen que tener por lo menos dos venas agarradas, de forma tal que si se echa a perder una vena, tienes la otra de repuesto. Es decir, eso es básico en el concepto de enfermería. Este es el adenosine, seis miligramos, el adosio del adulto, vienen dos mililitros. Los niños, los más pequeños, le ponen tres miligramos, o sea, es un solo mililitro. ¿Entiende? Nada, fíjate que dice, four rapid bolas intravenous use. Lo que te dije, hay que meterlo muy rápido, porque si no se muere en el camino. ¿Sí? Do not refrigerate. Señores, aprendan a leer los labels. Esto se llama label, label. Las labels le dicen al enfermero de todo. En este país todo está escrito. Mira, nada más que con leer, ya tú sabes todo lo que tienes que hacer. Six miligrams. Fíjate que un enfermero dijo, six miligrams, y alguien más dijo, yep. Eso significa que este tipo de medicación, que se utiliza endovenoso, antiarrítmicos, medicamentos para subir la presión, medicamentos para bajar la presión, medicamentos que se utilizan en ICU, medicamentos que alteran la hemodinamia, del movimiento de la sangre, etcétera. Deben ser chequeados por dos registros, la calculación y la cantidad de medicamentos. Es un protocolo y igual que las transfusiones, también este tipo de medicamento requiere ese tipo de precaución, lo cual tiene sentido. Hay una persona allí que le dice, remember, you are going to feel a funny sensation we have already discussed. ¿Qué es lo que pasa cuando el corazón se para, cuando te inyectan ese medicamento? Que siente que te vas, que te mueres. ¿Por qué? Porque por unos segundos no te llega sangre al cerebro. Y entonces te advierten, mira, vas a sentir que te desmaya, vas a sentir que se te pone negra la vista, vas a sentir que te vas para el cielo. No te preocupes, que eso te va a durar seis segundos nada más. Nota que hay dos inyectadoras, una con dos mililitros y otra con diez. La de dos mililitros, obviamente, es el adenosine, la grande, la de diez es la normal selling. ¿Se acuerdan que no se puede usar inyectadoras para flush, más pequeñas de diez mililitros, para la normal selling? Muy bien. Fíjate cómo le inyectan a normal selling atrás de la adenosine para empujarle el medicamento para el corazón, para que le llegue al corazón en los seis segundos que dura el medicamento. Y entonces cuando el medicamento llega al corazón produce un flat line, venía con la taquicardia, produce un flat line, está produciendo la, ¿cómo se llama? la esístole por el corto periodo de tiempo. Y por supuesto, como el medicamento ahí mismo se degrada, reinicia el nodo sinusal, un ritmo aceptable. le cuesta, no se ve bien allí, pero cuesta trabajo, pero poco a poco, regresa el PQRS, el PQRS, también está al principio y después agarra, agarra velocidad, y eso es la acción del adenosine. Es el segundo nivel, el segundo paso. Sin embargo, hay veces que ni siquiera con el adenosine, el paciente revierte arritmo sinusal. En ese caso, el paciente debe hacerse una cardioversión eléctrica. En cierto modo, las cardioversiones con adenosine y otros medicamentos se llaman químicas, ¿sí? Cardioversiones químicas. Hay otros medicamentos que se pueden usar aparte del adenosine, pero somos enfermeros, no cardiólogos de emergencia, ¿de acuerdo? Entonces es el que más preguntan, pero sí se puede usar IV, metoprolol, se puede usar otros beta bloqueantes endovenosos, se puede usar, ¿cómo se llama para eso? Se puede usar verapamilo, ¿entiendes? Se puede usar amiodarona, se puede usar otros antiarrítmicos, pero vamos a aprendernos el adenosine, porque lo preguntan bastante, porque es el que más se utiliza. No funciona la adenosina o el paciente está muy inestable, inestable, es decir, está malo, como para estar esperando a agarrarle una vena, inyectarle una guarandinga que le va a parar el corazón. Entonces hay que hacer de corre, corre, de corre, corre, un chuchazo que se llama, chuchazo en los cubanos es un corrientazo, ¿entiendes? Para crear un poquito de memoria, para simplificar este mundo, para que puedas entenderlo, y después evoluciones a conceptos más, más, más completos. Hay que darle un chuchazo, hay que darle un corrientazo, pero tiene, se llama cardioversión. Ahora, ese corrientazo tiene una característica que tienes que memorizar, y es que tiene que ser sincronizado, sincronizado. ¿Qué significa que tiene que ser sincronizado? Señores, escuchen, traten de aprender. Cuando uno tiene un electrocardiograma, de un ser humano, ¿sí? Uno tiene el QRS, el ST, y la onda T. Varias veces ya la hemos explicado. Si yo le mando un chuchazo, un corrientazo, y el corrientazo, por cosas de la vida, cae en el ST o en la onda T, T de Teodoro, ST o T de Teodoro. Si cae allí, lo matas, lo conviertes en ventricular fibrilante, y lo matas. No sé, el chuchazo, lo que hace es matarlo, ¿sí? Para que el chuchazo haga efecto, y no lo mate, tiene que caer exactamente, al mismo tiempo que el QRS. Como es imposible al ojo humano, y a la mano humana, estar viendo con ese ritmo tan rápido, cuando lanzar el chuchazo, para que caiga en el QRS, hay computadoras que son mucho más rápidas que los seres humanos, que son los aparatos de cardioversión, de fibrilación, son procesadores, computadoras, que si tú le conectas los cables al paciente, ese aparato puede monitorizar el ritmo del paciente, y puede identificar en qué momento está ocurriendo el QRS. No sé si tú observas aquí, en este trazo, que cada QRS tiene un puntico, un puntico luminoso, que quiere decir que el aparato está reconociendo en qué momento ocurre el QRS, de forma tal que si yo le ordeno al aparato lanzar un chuchazo, un corrientazo, él sabe cómo hacer para que caiga exactamente con el QRS. Entonces eso es lo que hacen esos aparatos, para que lo entiendas, para que no memorices y entiendas. Por supuesto, esos aparatos tienen que tener un botón, un botón que diga sincronización. ¿Qué dice aquí este muñequito que yo conseguí, me pareció tan bueno? SYNC-ON. Tú sabes que los americanos todo lo abrevian. Tienes que aprender eso, ¿sí? Sincronización-ON. ¿Qué significa ON? Prendía. ¿Qué quiere decir? Que el aparato está detectando en qué momento ocurre el QRS. Eso se llama cardioversión eléctrica. No lo confundas con la defibrilación eléctrica. La defibrilación eléctrica se hace cuando hay dos, dos, uno, dos, uno, dos, solamente dos ritmos anormales. El ventricular taquicardia sin pulso, ventricular taquicardia sin pulso y la ventricular fibrillación en todos los casos. Vuelvo a repetir, dije dos, uno, dos, ventricular taquicardia sin pulso y la ventricular fibrillación. En esos casos se usa la defibrilación, defibrilación. En los otros casos de arritmias que tengan indicación de chuchazo eléctrico, ¿sí? Se utiliza la cardioversión sincronizada, como por ejemplo, en esta taquicardia supraventricular. La defibrilación no, 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 es sincronizada. Think of, think of, think of, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, ese es un punto muy importante y lo preguntan muchos. Si prestaste atención e incorporaste eso a tu long term memory. Y date cuenta de que si no prestas atención y no aprendes eso tan básico, tan sencillo que te lo estoy poniendo, seguro que un muchacho de quinto grado me lo entiende. Algo tan sencillo que te estoy explicando. Si uno se olvida cuando uno es miembro del team de poner ese botón on, le dan un chuchazo no sincrónico a un paciente y lo mata. Te das cuenta que mataste a un ser humano. ¿Sí? Ok. Entonces, son cosas importantes que tienes que prestarle atención. Y sin preocuparte de, sin angustiarte, pues, preocuparte de aprenderlo. Entonces, ya sabes la diferencia entre cardioversión eléctrica y desfibrilación eléctrica. ¿Sí? Los dos usan chuchazo, pero uno es sincronizado, el otro no es sincronizado. La cardioversión eléctrica se suele utilizar en ritmos, en ritmos que no son mortales de inmediato. Me refiero, el paciente está vivo todavía. Un paciente que tenga ventricular taquicardia sin pulso, ¿sí? Ya lo dije, el uno, o tenga ventricular fibrillation, está muerto, muerto, morido. Tú entiendes en tu cabeza lo que significa muerto. Muerto. Significa que no tiene pulso, significa que no le llega sangre al cerebro, significa que está en cardiac arrest y que está muerto, y hay que resucitarlo de ese ritmo, ¿sí? Eso es para el ventricular fibrillation y el ventricular taquicardia sin pulso, ¿sí? Ese es la desfibrilación. Los pacientes que se le van a hacer cardioversión eléctrica, están vivos, no están muertos, ¿sí? Tiene un grado de emergencia un poquito menor. Frecuentemente requiere el consentimiento del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no está muerto. En los pacientes que, con excepción de los que sean, do not resuscitate, DNR, con excepción de ellos, los pacientes no se les pide consentimiento. ¿Por qué? Porque están muertos. No pueden dar consentimiento, están muertos, es una emergencia, ¿sí? Y como no son DNR, se les asume que son full coat, y se les da. Este y no, la cardioversión generalmente requiere consentimiento. ¿Por qué? Porque el paciente está vivo, mírale la cara, ¿eh? Para que entiende, porque también, también tu entendimiento visualmente mejora. El enfermero o el doctor que lo está haciendo, está como relativamente relajado, no hay corre, corre. Compara la cara del paciente, que le van a hacer desfibrilación, y la cara del enfermero y el paciente, que le van a hacer desfibrilación, ¿sí? Muy bien. Esto es un coat, este es un paciente que hay que mantenerlo vivo con chest compression. Este no hay que darle chest compression, porque está vivo, ¿sí? Este, este paciente hay que ponerle algo para dormirlo, porque ese chuchazo duele, duele, ¿sí? Este no se le pone nada para dormir, porque el pobre está muerto, no va a sentir nada, ¿de acuerdo? Y, bueno, lo más importante es que este tiene que estar sincronizado, y este no es sincronizado, ¿de acuerdo? Este, ¿qué cosas yo tengo aquí? Ok, si el paciente tiene para cualquiera de los dos, parches, hay gente que tienen parches, en el pecho o en la zona donde vas a poner esos aparatos, debes removerlo, porque interfieren con el paso de la corriente, y pueden generar calor y quemar la piel. Si el pecho está mojado, hay que secarlo, ¿entiende? Este, el agua transmite la corriente, te puede dar un corrientazo a ti. El oxígeno debería, turn off, porque, en el momento del chuchazo, porque puede haber chispa, y agarra candela la ropa, etcétera, porque el oxígeno hace que las cosas agarren candela más fácilmente, no explota el oxígeno, pero sí agarra candela la cosa, ¿sí? Los pacientes que le vayan a hacer cardioversión electiva, porque eso es electivo, deben hacerlo sin tomar digoxina, la digoxina y la corriente, no se llevan bien, hacen arritmias, son detalles ya, no creo que salgan realmente, pero detalles que yo he ido coleccionando para, detalles, pero lo importante son los conceptos que te expliqué. Entonces, espero que puedan entender la diferencia entre una cardioversión eléctrica sincronizada, versus una defibrilación, en un paciente con un paro cardíaco. ¿Hay pregunta? ¿Vamos bien? Ok. The emergency room nurse is caring for an apparently stable client who reports palpitation. When assessing the client telemetry strip, the nurse notes a fast rhythm with narrow QRS complexes, as shown in the figure below. After communicating with the provider, which action should the nurse take first? Administer prescribe adenosine, assess the client blood pressure and oxygenation, prepare the client for synchronized cardioversion, have the clients perform balsalva maneuvers. ¿Qué tú responderías? La D. La D de David. Sí. B. ¿Y qué te parece la B de bueno? La B de bueno. Si me dicen la palabra first, que significa primero. Cuando yo voy a cruzar una calle, ¿qué hago primero? ¿Veo para los dos lados o muevo un pie de la acera hacia la calle? Yo primero veo para los dos lados y después muevo un pie. Sí, ya entendimos lo que significa primero, ¿no? Hacer un assessment, profe. Bueno, puedo memorizar assessment primero, aunque no siempre aplica. Pero aplica aquí perfectamente. Aplica solamente tu sentido común. Es lo siguiente. ¿Ok? ¿Por qué balsalva maneuvers? Porque el paciente tiene la presión aceptable, porque el paciente está consciente, está oxigenando bien. Supongamos que este paciente, cuando le tomas la presión, la tiene en 60-30. Y que la autosaturation la tiene en 89. ¿Tú crees que da chance para hacerle balsalva a ese paciente? No. Entonces, ese paciente, más bien, ¿cómo se llama? Es un paciente para llevarlo para synchronized cardioversion. Entonces, es una trampa. Una trampa de esta pregunta. De que lo que se va a hacer con los pacientes va a depender de cómo esté el paciente. Vuelvo a repetir, un paciente que esté estable, con la presión, la oxigenación estable, como el, 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 ¿cómo se llama? El, el, el ruso este, el musiueste. Este, tú te puedes dar el lujo de hacer balsalva. Pero suponte que tú tienes un paciente, un viejo de 90 años, con una taquicardia supraventricular, y el paciente tiene la presión baja, tiene la presión arterial media baja, el paciente está, está un poquito esperolado. No está muerto, pues está un poquito, un poquito mal. Oye, ese paciente tiene que llevarlo rápidamente a cardioversión eléctrica, porque se puede, se puede esperolar. Entonces, si me preguntan qué hago primero, qué hago primero, lo primero es ver cómo está el paciente. Si el paciente aguanta, empiezo con maniobra de balsalva, escaló a adenosina, y si no, a cardioversión sincronizada. Si el paciente está, está en malas condiciones, a pesar de tener esta caquicardia supraventricular, iría directamente a synchronized cardioversión. Entonces, es una forma de aplicar ya el critical thinking y el conocimiento adquirido a esas preguntas. Entonces, la trampa aquí es la palabra first. Yo no me canso de repetir que cuando vean una pregunta que diga first, next, most important, priority, le tengan miedo, le tengan miedo. ¿Qué quiere decir que le van a tener miedo? Ah, yo creo que es la D. Pero déjame otra vez leer bien, déjame pensar bien. Ay, y no pudiera ser la B. Ay, me dicen que qué hago primero. Ay, verdad, mejor, no me dicen cómo está la presión y nada, solamente que aparentemente está estable. Sí, no debería yo primero, después de comunicar el caso al provider, tomarle los signos vitales, ¿entiendes? Medirle la oxigenación, ¿entiendes? No estar asumiendo porque me lo están diciendo, no se ha hecho, ¿entiendes? No se ha hecho. Ay, yo asumí, yo asumí, yo, y me imaginé que ya se lo habían tomado. No, aquí dice que se lo van a hacer. Eso quiere decir que no se le había hecho, ¿entiendes? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es ya la siguiente parte, el siguiente nivel, después que uno hace un repaso de contenido, cuando uno ya deja de ser ignorante, y ya tiene contenido, es aplicar ese contenido a situaciones de la vida real, porque este es un caso de la vida real. Son perfectamente una situación de la vida real. La siguiente arritmia que tenemos que estudiar, de origen supraventricular, que se originan en los atrium, allá arriba, son el atrial fibrillation y el atrial flutter. Señores, para ellos se diferencian en el electrocardiogramas, los doctores le hacen diferencia, pero lo que pasa en el corazón es lo mismo, en atrial fibrillation y atrial flutter. Sí, el mismo riesgo de coágulos, el mismo riesgo de una frecuencia muy alta, el mismo origen, etcétera, etcétera. Es decir, el Enkler no insiste en diferenciar atrial fibrillation y atrial flutter. Los vas a manejar exactamente igual, solamente que los electros son un poquito distintos. Las dos se originan en los atrions. Ya dijimos que en el atrium, el único autorizado legalmente para producir corriente, que se propaga hacia los dos atrium primero, produciendo la onda P, y produciendo la contracción de los atrium primero. Ya saben lo que significa primero. ¿Sí? ¿Entiendes? Primero se despolarizan los atrium. La corriente baja por los atrium primero, y se contraen primero los atrium, y después la corriente baja para abajo, baja para abajo para los ventrículos, ¿sí? Y se propaga por los ventrículos, y se despolarizan los ventrículos segundo, en después, ¿sí? Eso te permite entender muchas cosas. Ok. Entonces, lo normal es que esa corriente solamente venga del SA-NOT. Ok. A veces se enferman los atrions, a veces se enferman los atrions, y aparecen muchos focos anormales, rebeldes, no autorizados, y empiezan a producir electricidad, aparte del SA-NOT, y son tan tantos que apabullan al SA-NOT, y el SA-NOT no puede manifestarse. Entonces, en los dos atrions va a haber múltiples, significa muchos, pocos, anormales, en los atrions, que producen electricidad, ¿sí? Y entonces, va a haber mucha electricidad, viajando por los dos atrions. En vez de ser una sola electricidad, que viaja secuencialmente por los atrions, haciendo de que todos los músculos de los atrions, las células musculares, se contraigan a la vez. ¿Sí? Aquí va a haber mucho foco. Entonces, allí se contrajo un grupito de células, aquí se contrajo otro poquito, otro poquito, otro poquito, a distintos tiempos. Hay asincronía en la contracción. La consecuencia es que los atrions, en vez de ser dos cavidades, que se cierran, se contraen, y se vacían, y después se dilatan, y se vuelven a contraer, y se vuelven a dilatar, sístole, diástole, sístole, diástole, van a estar temblando, un tembleque, un tremor, un tembleque, y eso se llama fibrilación atrial, fibrilación atrial, atrial fibrilación. No me lo confundas, por favor, con la fibrilación ventricular. Una fibrilación atrial, atrial fibrillation, AFib, el paciente está vivo, vivo, y coleando. Un ventrículo, la fibrillación ajuro, ajuro, el paciente tiene que estar muerto, muerto, sin, sin actividad, sin carga output, sin movimiento de la sangre. ¿Entendiste la diferencia entre atrial, atrio, atrial fibrillación, y ventricular fibrillación? Ok. Entonces, estamos hablando ahora de atrial fibrillación, no de ventricular fibrillación, no me lo confundas. Cuando hay atrial fibrillación, nada más que los atrión son afectados, nada más que los atrión, los ventrículos se siguen contrayendo normalmente, sístole, diástole, sístole, diástole, siguen bombeando sangre, son los principales responsables de bombear la sangre. Claro, no tienen la ayuda de los atrión, porque los atrión están haciendo nada, lo que hacen está jodiendo allí, no hacen nada. ¿Por qué? Porque están en fibrillación, pero gracias a Dios, los ventrículos siguen contrayéndose y dilatando, el paciente está vivo, vivo y coleando. Entonces, es un concepto importante, sumamente importante, que entiendas la diferencia entre ventricular fibrillación y atrial fibrillación. Ok, so, ya entendiste qué está pasando en el atrial fibrillación. ¿Causas? Muchas, muchas. Ah, la más frecuente es que el paciente esté viejo, la más frecuente que el paciente esté viejo, ha sufrido depresión alta o de cardiopatía isquémica, y los atrión se recrecen, se dilatan, se ponen más grande de lo normal y envejecen. Eso puede causar un atrial fibrillación crónico. Crónico significa que tiene mucho tiempo y va a durar mucho tiempo con eso. ¿Sí? Absolutamente. Sin embargo, hay causas de atrial fibrillación agudas, agudas, que empiezan de repente, agudas. Por ejemplo, el hipertiroidismo, la tiroides alta, hipertiroidismo, este, causa atrial fibrillación, una intoxicación alcohólica, una, una bebedera de aguardiente, que se llama intoxicación alcohólica, que en mi pueblo le llaman bebedera de aguardiente, puede causar un acute atrial fibrillación. Yo he tenido estudiantes que tomando cafeína, los mumpsters y los, ¿cómo se llama este de las alitas? The balls, no sé qué, el café cubano y Coca-Cola, han hecho atrial fibrillación, tomando esas cosas para los exámenes, tomando Adderall, anfetaminas, anfetaminas pueden producir eso. anfetaminas pueden ser causas agudas, es decir, puedes entender que el AFib, AFib tiene muchas causas, algunas son crónicas, crónicas, y algunas son agudas, agudas, esto lo puedes entender, ¿sí? ¿Qué significa crónica? Que ya el paciente lleva, uno se llama años con esto, o meses con esto, aguda, le acaba de empezar, le acaba de empezar, más o menos para que entiendas, ¿de acuerdo? Eso es importante porque tienen distintos manejos, distintas, sin manejos. Cuando hay un atrial fibrillación, no va a haber ondas P, porque la onda P ocurre cuando todos los atrions reciben electricidad al unísono, al mismo tiempo, viniendo del SA node, y se contraen al mismo tiempo, aquí va a haber múltiples sitios produciendo electricidad, y no hay una sola onda P, en cambio, vas a ver que hay como, pudieras decir, como muchas ondas P, distintas y pequeñitas, ¿entiendes? Hay una vibración, un tembleque, en la línea de base. Los QRS van a ser estrechos, pinchan, ¿por qué? Porque el ritmo que se está produciendo aquí, en los atrions caóticos, al final va a bajar, por el expressway, para los ventrículos, ¿sí? El relajo es en los atrions, pero una vez que agarran el expressway, ya bajan normal para los ventrículos, cada uno de esos latidos producidos allí, anormalmente, en muchas partes de los atrions, ¿sí? El QRS va a ser estrecho, pero debido al relajo, van a pasar muy irregularmente, es decir, algunos pasan pegaditos, otros separados, y tú vas a notar la principal característica del atrial freelation, concéntrate y observa, presta atención a lo que estoy diciendo, es la principal característica del AFIP, nota como la distancia entre los QRS, es un relajo, es muy variable, algunos son separados, otros pegaditos, no hay dos que sean iguales, estás entendiendo, y esa característica, cuando tú la ves en un trazo, en un electro, inmediatamente te permite reconocer el atrial fibrillation, que sale mucho en el examen, que sale mucho en el examen, y sale el electro, y tú tienes que reconocerlo, sumarizando, vas a ver complejos QRS estrechos, no precedidos por onda P, y con una distancia entre los RRs, sumamente variable, variable, sumamente variable, sumamente variable, el atrial flutter, es un poquito distinto, y la principal característica, igual es un ritmo supraventricular, con complejos QRS estrechos, pero la principal característica, es que va a haber, cierto tipo de regularidad, en el relajo de los atrium, en el relajo de la electricidad de los atrium, que produce, en la línea de base, los QRS están aquí, estos son los QRS, no me confundas esto, aquí están los QRS, que son normales, aquí están los QRS, ¿sí? ¿Lo estás viendo? Aquí están, voy a borrar las líneas para que lo veas, ¿sí? Pero en la línea de base, donde debiera ir la onda P, y la onda T, ¿sí? Donde debiera ir la onda P, y la onda T, ¿sí? Vamos a buscar un electro normal, para los que son medio, medio despistados, ¿sí? Donde debiera ir la onda P, y la onda T, ¿no? Que es en esta área, en la línea de base, ¿sí? En esta área, va a haber una imagen, que parece los dientes de un serrucho, ¿sí? Los dientes de un serrucho, ¿ok? ¿Por qué no te mueves? Ok, los dientes de un serrucho, en inglés, serrucho, se dice SAW, ¿ok? ¿ok? Y dientes de un serrucho, y dientes de un serrucho, ¿De acuerdo? Entonces, los dientes de un serrucho, a mí se me parecen los dientes de un tiburón, ¿entiendes? Porque a mí me gustan mucho las cosas de los animales, entonces, cuando ponen esos, esos, white shark, cuando las dan, en los dientes así, huele y tico, salen los dientes, ¿ok? Este, es la que diferencia el atrial flutter, sin embargo, mi experiencia es que, muy raras veces, ha salido el electro de atrial flutter, siempre sale el del AFib, atrial fibrillation, el manejo es el mismo, la interpretación es el mismo, el problema es el mismo, ¿estamos claros? ¿Entienden que no, lo único interesante de esto, es los dientes del serrucho, serrucho, ¿sí? ¿Ok? Ok, muy bien, este, regresemos entonces al atrial fibrillation, el atrial fibrillation, tiene dos problemas principales, dos problemas principales, hay muchos problemas, pero hay dos problemas principales, problema número uno, cuando los atrions, que son dos cavidades pequeñas, no se contraen, no se cierran, y se abren, sístole y diástole, para vaciarse en los ventrículos, en forma normal, sino que están abiertos, y temblando, la sangre, la sangre, se estanca, no sé si tú conoces la palabra estancado, ¿no? Agua estancada, se estanca en las esquinitas, sobre todo en una, una cosa que se llama los appendages, ¿ok? Donde se estanca la sangre, y cuando la sangre está estancada, tiende a coagular, por esa razón, en los atrions, se pueden formar, cuajos, coágulos, coágulos, en los atrions, esos coágulos, que están allí, en los appendages, ¿ok? allí, pueden desplazarse, al ventrículo, cuando se desplazan, al ventrículo, tú deberías acordarte, de la anatomía, deberías acordarte, de la anatomía, que del ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta, que va para todas partes, pero lo primero, que sale de la arteria aorta, son las arterias carótidas, en el arco de la aorta, hacia el cerebro, frecuentemente, esos coágulos, cuando se mueven para el ventrículo, y como el ventrículo, está bombeando, son bombeados, hacia el cerebro, y producen stroke, producen infartos cerebrales, embolías cerebrales, la gente queda mipléjico, queda jodido, pero también puede ir, para las piernas, puede ir para los riñones, puede ir para el hígado, para cualquier parte, puede ir, entonces, el primer problema, que tienes que tener en mente, de los pacientes, en atrial fibrillation, o flutter fibrillation, flutter, atrial fibrillation, o atrial flutter, perdón, es que se pueden producir, coágulos, dentro de los atriums, y esos coágulos, pueden ser bombeados, sistémicamente, al cuerpo, problema número uno, ¿qué implicación, tiene el problema número uno, que son coágulos? Que esos pacientes, tienen que tomar, un anticoágulo, un anticoagulante, un blood thinner, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya hemos estudiado, ¿entiendes? Vamos a, hemos estudiado, este, lo que es la coagulación, endovenosa, con heparina, y hemos estudiado, lo que es la coagulación, anticoagulación oral, con warfarina, o con apixaban, o con davigatran, o con ribaroxaban, porque ya estudiamos, los nuevos anticoagulantes orales. El segundo problema, que presenta el atrial fibrillation, es que como hay tantos focos, produciendo electricidad, pasan muchos, impulsos eléctricos, al ventrículo, produciendo taquicardia, taquicardia. Entonces, el paciente, que tiene atrial fibrillation, generalmente, no siempre, generalmente, tiene la frecuencia alta, la tienen 150, 140, 160. Entonces, ¿qué implicación tiene, que esa frecuencia, no es saludable? ¿Sí? Debería estar por debajo de 100. Entonces, le ponen medicamentos, para enlentecer, slow down, la frecuencia cardíaca. ¿Entienden? Los medicamentos, que enlentecen, slow down, la frecuencia cardíaca, se llaman, cronotrópicos. Crono, crono, era el dios del tiempo, para los, para los, para los griegos. Este, cronómetro, es un, un relojito, para medir el tiempo, para que más o menos, veas de dónde viene, esa crono, ¿no? Y, por supuesto, latidos por minutos, en el tiempo, cada minuto, ¿no? cronotrópico, negativo, cronotrópico, negativo, negativo, negativo. ¿Qué significa un medicamento, medicamento cronotrópico, negativo? Es un medicamento, que enlentece, slow down, the heart rate. Entonces, si yo tomo, un beta blocker, digamos, un metoprolol, metoprolol, ¿no? Cuando termina en LOL, L-O-L, es un beta blocker. Eso es un cronotrópico, negativo. Hay dos calcium channel blockers, que son el verapamil, verapamil, y el Diltayacen, Diltayacen, y me lo tengo que aprender, verapamil, ¿ok? Mil, y Diltayacen, ¿ok? Diltayacen, ¿ok? Diltayacen, también son cronotrópicos negativos. El otro medicamento, que es cronotrópico negativo, yo tengo que conocer, es la digoxina. Dioxin, es enlentez el corazón. Por eso es que cuando yo voy a dar la pastilla de Dioxin, yo tengo que contar, ¿ok? Tengo que contar los latidos en un minuto. Porque si está en menos de 60, es porque hay demasiada digoxina, ¿entiendes? Y no tengo que dar la pastilla, ¿entiendes? Porque es un cronotrópico negativo. Entonces, estos medicamentos, ¿ok? Son cronotrópicos negativos. Entonces, tú vas a ver que el paciente, aparte del anticoagulante, aparte del anticoagulante, también está tomando una pastilla de cronotrópico negativo. ¿Entiendes? Puede ser metoprolol, perapamilo, o digoxina, eso lo decide el doctor. Uno de estos, para enlentecer la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Ya que hablamos de medicamentos cronotrópicos negativos, hay medicamentos cronotrópicos positivos. Son los que aceleran el corazón. Entonces, cuando una gente tiene una bradicardia, un latido cardíaco muy lento, 30 por minuto, 40 por minutos, le ponen cronotrópico positivo. El que más se usa se llama atropina, atropin. Pero hay muchos otros medicamentos que aceleran el corazón. ¿Entiendes? La cafeína acelera el corazón. El S que usan para el asma, el albuterol, acelera el corazón. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama? La adrenalina acelera el corazón. ¿Entiendes? Entonces, hay muchos medicamentos cronotrópicos positivos, aparte de la atropina. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, ya entendiste lo que es un cronotrópico negativo, y lo que es un cronotrópico positivo. Porque lo preguntan, lo preguntan. Ayer, mañana tengo que hablar de eso otra vez, a pesar que yo lo explico siempre, pero la gente se olvida. Porque no presten atención. Este, porque salió, salió ayer, ayer, tienen un examen, entonces están, están uno o dos estudiantes desesperados, que no se acuerdan qué cosa era eso. ¿Entiendes? Este, porque no me creen. No me creen. ¿Entiendes? Pero ya, ya ese problema está ahí, yo pasé el inglés, gracias a Dios. Este, bueno, que se asusten. Entonces, este, ya te he explicado lo que es cronotrópico positivo y negativo, ¿lo entendieron? Y los ejemplos, ¿ok? Entonces, en dos palabras, estos pacientes, que tienen atrial fibrillation, o atrial flutter, principalmente cuando es crónico, cuando es crónico, este que te dije que puede ser crónico o agudo, crónico, están tomando dos pastillas. Una pastilla es un anticoagulante, generalmente, o digo oxígeno, perdón, perdón, dije un disparate, o warfarina, warfarin, o los nuevos, que son apixaban, davigatran, y ribarosaban, ¿entiendes? Los nuevos, anticoagulantes nuevos, que ya yo los hablé, los expliqué, dije cuál era la diferencia, que estos nuevos no actúan en la vitamina K, por eso el antídoto no es vitamina K, y que no hace falta examen, ni tampoco hace falta hacer dieta, como con la warfarina, ¿sí? Y el otro medicamento que toman, es un cronotrópico negativo, para enlentecer el corazón, un beta blocker, un calcine channel blocker, o la digoxina, hay problemas con eso, ¿está bien? Porque ese es el tratamiento crónico, ahora bien, en los casos agudos, suponte de que tú tengas un muchacho, como me ha pasado estudiantes míos, que tienen un examen, y se pasan la noche, despiertos, tomando café cubano, tomando Monster, y Red Bull, y, este, se meten una pepa de, una pastilla de, ¿cómo se llama? de Aderal, o de cualquier anfetamina, esa para estar despiertos, porque son vagos, y estudian el día antes del examen, no hagan eso para el encre, entonces, imagínate, les da, para la emergencia, no tienes una fibrilación auricular aguda, tienen acute atrial fibrillation, with a heart rate, de 180, entonces, ¿qué se puede hacer, con esa paciente? bueno, lo mismo, parecido a lo que vimos, con el, supraventrícula taquicardia, hay que hacerle, una cardioversión, 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 ¿sí? es decir, puede ser, eléctrica, o química, puede ser, eléctrica, ya estudiamos, la cardioversión, eléctrica, ¿ok? lo sedan, eléctrica, lo sedan, ¿ok? le dan un chuchazo, sincronizado, y lo regresan, a ritmo sinusal, o, puede ser, una, cardioversión, química, ¿ok? en la, cardioversión, química, se pueden utilizar, distintos tipos, de, medicamentos, ¿ok? cardioversión, y, por ejemplo, uno de los más usados, es la miodarona, la miodarona, este, como se llama, también se pueden usar, otros medicamentos, este, menos frecuentes, pero también se pueden usar, como por ejemplo, los beta bloqueantes, o el propafenone, aquí está escrito, propafenone, propafenone, ¿ok? Entonces, este, el paciente, el paciente, este, le dan, una cardioversión química, le meten, unas inyecciones de amiodarona, ¿ok? o propafenone, por ejemplo, ¿sí? y lo convierten, o le dan, una cardioversión eléctrica, y lo convierten. Entonces, hay una diferencia, entre el manejo, de la, atrial fibrillation crónica, ¿sí? crónica, donde el paciente, toma dos pastillas, una pastilla de anticoagulante, ¿ok? ¿ok? por toda su vida, toda su vida, un anticoagulante, porque va a estar, crónicamente, toda su vida, en atrial fibrillation, o sea, va a estar tomando, warfarina, davigatran, apixaban, ribaroxaban, o, perdón, y, va a tomar, otra pastilla, de un cronotrópico negativo, sea, por ejemplo, diltiazem, verapamilo, beta blocker, o dicocina, lo decide el doctor, el resto de su vida, o el paciente con una atrial fibrillation aguda, de new onset, o que esté hemodinámicamente inestable, porque vuelvo a repetir, no es lo frecuente, lo habitual que el paciente con atrial fibrillation, no esté inestable, pero que esté hemodinámicamente inestable, ese paciente, ¿entiende?, ¿entiende?, le van a hacer una cardioversión eléctrica sincronizada, o una cardioversión química, como por ejemplo, amiodarone, o propafenone, que son los dos que han preguntado más en el encle, ¿me están entendiendo la diferencia entre la crónica, y la aguda, ¿sí?, entonces un viejo, como yo, que tenga un atrial fibrillation, ¿sí?, no hay chance de regresarlo, porque el corazón está viejo, a un ritmo sinusal, el resto de la vida, dos pastillas, una de anticoagulante, y otra de cronotrópico negativo, por ejemplo, apixaban y metoprolol, por ejemplo, están mencionados acá los ejemplos, ¿sí?, una gente que tenga el corazón bueno, que tenga una AFib aguda, o que esté muy inestable, ¿qué le van a hacer?, un chuchazo sincronizado, o un cardioversión química, ¿con qué? amiodarona o propafenone, ¿con qué? amiodarona o propafenone, ahora bien, si le van a hacer una cardioversión, química o eléctrica, química o eléctrica, ¿sí?, tienen que estar 100%, no 99%, 100% seguro, de que no haya ningún coágulo, en el atrium, vuelvo a repetir, si le van a una atrial fibrillation aguda, le van a hacer una cardioversión, lo van a regresar a un ritmo sinusal, donde se van a volver a contraer los atrions, normalmente, ¿me están entendiendo?, se llama cardioversión eléctrica o química, ¿sí?, tienen que estar 100% seguro, de que no vaya a haber ningún coágulo, en los atrium, porque si lo hay, cuando empiecen los atrium a contraerse, otra vez, el cuadro, el coágulo ajuro, va a ser bombeado al ventrículo, y del ventrículo a la aorta, y de la aorta al cerebro, o a cualquier parte del cuerpo, por esa razón, un requerimiento, un requisito, para hacer una cardioversión, química o eléctrica, de un atrial fibrillation, es que tenga hecho un examen, llamado ecocardiograma, 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 del corazón, que descarte, de elimine, la posibilidad, de que haya coágulos, en los atrium, ¿me están entendiendo?, para poderle hacer, un retorno del paciente, del atrial fibrillation, a un ritmo sinusal, donde se van a volver a contraer los atrium, hay que estar 100% seguro, de que no haya coágulos, en los atrium, y como lo sabe el doctor, con un ecocardiograma, eso mismo que le hacen, la barriga a las mujeres, para ver el muchacho, pero del corazón, ahora bien, los atrium, los atrium, anatómicamente, están en una posición, en una posición, muy difícil de ver, a través del pecho, el corazón, tiene sus dos atrium, y sus dos ventrículos, así como acostado, este sería, el pecho, esto sería, las tetas, por ejemplo, esto serían, las tetas, enciende, este es el pecho, si tú haces el ecocardiograma, por el pecho, se llama, transtorácico, transtorácico, ves muy bien, los ventrículos, pero muy mal, los atrium, los atrium, como el corazón, está como acostado, están detrás, de los ventrículos, y no se ven bien, me estás entendiendo, este dibujo, lo estás entendiendo, ahora bien, qué cosas este tubo, el esófago, entonces, si el doctor, se mete, con un endoscopio, ya estudiamos, la endoscopia superior, para ver el esófago, el estómago, el doden, y no llega al estómago, se queda en el esófago, y el endoscopio, trae, el transducer, del aparato, de ecocardiografía, puede perfectamente, ver los atrium, desde el esófago, y eso se llama, trans, a través, esófago, esofagial, ecocardiograma, TEE, por supuesto, para este examen, que es requerimiento, va a poder hacer, una cardioversión, eléctrica o química, al atrial fulation, el paciente, tiene que estar en ayuna, tiene que firmar consentimiento, le van a poner anestesia, en la garganta, no va a tener gag reflex, lo van a sedar, no va a manejar, de patras para la casa, si, los mismos requerimientos, de una endoscopia, y todo eso, te lo pueden preguntar, porque un enfermero, tiene que saber todo eso, si, y ese es un requerimiento, un requerimiento, que el TEE, esté negativo, para coágulos, entonces ven aquí, como le meten en el endoscopio, le hacen el ecocardiograma, y ven eso perfectamente, electivo, NPO, throat anestesia, check out reflex, sedation, les quedó claro, el atrial fibrillation, ok, vámonos ahora, para los ventrículos, los ritmos anormales, de los ventrículos, son un poquito más serios, y pueden empezar, como algo bobo, que es un premature ventricular contraction, un latido aislado, uno, aislado es uno, ¿bien? uno, aislado, que viene antes de tiempo, pegado, del latido de adelante, viene como los muchachos prematuros, ¿sí? antes de tiempo, sin onda P, y es ancho, es gordo, bizarro, anormal, ¿por qué? porque viene del ventrículo, hay un foco anormal, irritado, bravo, en el ventrículo, generando electricidad, que se conduce, de para atrás, de abajo, para arriba, en contra del tráfico, por supuesto, uno reconoce, el PVC, uno lo reconoce, primero, porque es prematuro, está pegado, del complejo anterior, segundo, no tiene onda P, y tercero, es ancho, ¿sí? es ancho, puede tener distintas formas, pero la forma es distinta, distinta al ritmo normal, nota que tú tienes aquí un ritmo normal, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, QRS, sí, los ritmos sinusales normales son aburridos, es lo mismo siempre, la distancia es la misma siempre, pero tengo que aprender a reconocerlo, sí, el QRS es estrecho, si lo toco me pincho y sangro, sí, pero de repente viene pegado del latido de adelante, antes de tiempo, prematuro, un latido completamente distinto, anormal, gordo, más ancho, bizarro, y sin onda P, cuando tengo un latido así adelantado, prematuro, pegado del de adelante, fíjate que esta distancia es la normal, esta distancia es cortica, está pegado del de adelante, viene antes de tiempo, pero se llaman prematuros, ¿lo estás entendiendo por qué se llama prematuro? Sí. Ok, y notas que, ¿cómo se llama? que son anchos, bizarros, raros, distintos al ritmo de base, dice, eso es un prematuro de intricular contraction, no tienen onda P, vienen antes de tiempo, son anchos y bizarros, bizarros significa raros, distintos, son completamente distintos, a ti no te importa si el QRS va para abajo, o si va para arriba, a ti eso no te importa, eso no le importa, no le toca al enfermero, ok, no empiezan porque empiezan con la jodedera, ay, ¿qué significa que vaya para abajo, que vaya para arriba, que se va para abajo, que va para arriba? Eso no te toca, te toca aprenderte muchas cosas, para que te estés aprendiendo lo que no te toca, ok, muy bien, entonces ya sabes el reconocer un PBC, ahora bien, los PBC, una gente que esté tomando mucho café, le puede dar PBC, si esa gente es joven, no creo que le pase nada, puede ser normal, o no normal, sino que sea transitorio, y no grave en esa persona, pero el problema está, es que el encles no es para gente normal, el encles para ver si tú puedes reconocer cuando hay una gente que es anormal, este, como se llama, una gente que está en peligro, que está enfermo, entonces, el problema está que esos PBC en gente que estén enfermas, son delicados, cuando esos PBC ocurren porque los electrolitos están malos, ya dijimos, potasio, calcio, magnesio, cuando esos PBC ocurren cuando hay isquemia, ya dijimos, problemas de las anginas, problemas de los infartos, problemas de pacientes con las arterias coronarias tapadas o medio tapadas, pacientes que tengan intoxicaciones, ¿con qué? con cocaína, con adrenalina, con, 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 qué sé yo, con digoxina, ¿entiendes? medicamentos que pueden intoxicar el corazón, etcétera, etcétera, traen compañía, vienen dos, ¿entiendes? ya, ya no vienen solas, sino que traen esta y viene otra más, ¿entiendes? y viene otra más, ya vienen dupla, ya trajeron compañía, e incluso a veces vienen tres, ya cuando son tres, cuando son tres, lo llaman, a, a, B-TAC rounds, ¿ok? na, este, gangas, gangas de, gangas de PBC que vienen, cuando digo gangas, me refiero a un gang, ¿ok? como esas patotas de, de malandro, gente, delincuente que vienen todas juntas, este, ya te das cuenta que la cosa está más, más serio, cuando vienen más frecuente, o traen compañía, o traen compañía, y hay una cosa que tienes que aprender, fíjate que esta PBC, y esta es la onda T, esta es la onda T de Teodoro, del ritmo anterior, normal, y esta es la PBC, fíjate que esta viene decente, se le pegó, pero no demasiado, ¿sí? se le pegó, se le pegó, se le pegó a la de adelante, ¿sí? se le pegó, pero no demasiado, igualmente este, se le pegó, pero no demasiado, pero hay veces que se pegan demasiado, y caen encima, de la onda T, la PBC, esta es la PBC, ¿no? la PVC, cae encima, de la onda T, del QRS anterior, es decir, se le está pegando con demasiado, le caen encima, a la onda T, ¿sí? Entonces, este, el ritmo normal, dice, mira, que esto no es bolero, para que te pegue tanto, entonces, no estamos bailando bolero, ¿ok? Entonces, este, entonces, definitivamente, esto es muy peligroso, ese fenómeno, te tienes que aprender, se llama, R on T, R on T, que significa, que la R, del QRS, del, del PVC, le cae encima, a la T, del latido normal anterior, se dice que ese es uno de los peores, de cuando eso ocurre, porque ese es el que más produce, eh, taquicardia ventricular, taquicardia ventricular, ¿ok? Este, entonces, eh, eso es un PVC de alto riesgo, entonces, cuando vienen frecuente, cuando vienen acompañadas, y cuando hay fenómeno de R on T, on T, ah, ya sabe, peligroso, ¿qué hacemos un paciente que tenga PVC? Ponerle un monitor, a ver si, si se pone peor, y reportarle al doctor, especialmente, si el paciente, chequea los electrolitos, hacer assessment, chequea los electrolitos, reportar al doctor, este, especialmente, si el paciente tiene isquemia, si el paciente le da un infarto, tiene angina, eso tiene especial peligro, especial peligro, lo preguntan mucho en el ENCLE, si tú entiendes lo que te estoy diciendo, que las PVC más graves, son las que le vienen a la gente, que tengan una angina, o un infarto, son muy peligrosas, son los que hacen que la gente, se murió de un infarto, se murió de eso, ¿entiendes? ¿Qué van a hacer los doctores? Van a reprimir, suprimir, regañar, esas PVC, ¿con qué lo hacen? Con medicamentos antiarrítmicos, ¿cuáles se utilizan? Lidocaina, procainamida, amiodarona, son los que más se utilizan, por favor, apréndete aunque sea eso, lamentablemente, si sale, 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 que si tú sabes, ¿para qué es la adenosina? Sale, que si tú sabes, que podemos convertir, de para atrás, de regreso, un ritmo, o atrial fibrillation, de para atrás, una carga de versión química, de atrial fibrillation, con amiodarona, o propafenone, y sale, si las arritmias ventriculares, de tipo PVC, se pueden tratar, con lidocaina, procainamida, o amiodarona, por lo menos, no apréndete eso, porque hay mil más, pero esos son los que más salen, los más importantes, entonces, te sale a hacer un flashcard, anotarlas, ¿ok? Taquicaria supraventricular, adenosina, atrial fibrillation, cardioversión química, amiodarona, propafenone, PVC, para suprimir PVC, la hidrocaína, procainamida, y amiodarona, y tienes que aprendértela, porque lo preguntan mucho, para que son, cada uno, ¿qué tipo de, de antiarrítmico, se puede usar? Es decir, hay muchos más, pero definitivamente, esos son los antiarrítmicos, específicos, para suprimir arritmias, que más preguntan, y los que yo me estudiaría, si yo fuera para mí, ¿ok? Eso es independiente, del tratamiento, del atrial fibrillation crónico, que no suprime, no es un antiarrítmico, no es para suprimirlo, sino es para tratar los síntomas, que es el anticoagulante, y el cronotrópico negativo, ¿sí? Pero eso es, eso no es antiarrítmico, eso es para, controlarla crónicamente, el resto de la vida, estamos hablando de los medicamentos, que quitan, las arritmias, los antiarrítmicos, ¿sí? De la miodarona, siempre uno tiene que estudiar, los efectos secundarios, ¿no? Los efectos secundarios, todo eso es un medicamento, que es mencionado, en lenteza en el corazón, lo único que tiene que saber, que no se puede usar, si hay bloqueo AV, es decir, si tú tienes un paciente, con bloqueo AV, que necesita un marcapaso, con la frecuencia en 30, no le vayas a dar a miodarona, no le vayas a dar lidocaina, no le vayas a dar, como se llama, propafenone, no le vayas a dar, adenosine, ninguno de esos antiarrímicos, a menos que sea tu suegra, y la que quiera salir de ella, pero definitivamente, si es un paciente, no lo hagas, ¿entiendes? Y de la miodarona, hay un detallito, que tienes que aprenderte, la miodarona, si se toma por mucho tiempo, produce fibrosis, en los pulmones, algo así como la cistifibrosis, pero, sí, igualmente de mal, o puede terminar en trasplante de pulmón, es decir, una fibrosis pulmonar, por supuesto, cuando una gente tiene fibrosis pulmonar, lo que tiene es tos seca, y, falta de aire, o sea, disnea, entonces sería muy preocupante, un paciente, que esté tomando amiodarona, por un tiempo, y empiece con tos seca, y disnea, apréndese detallito, porque lo han preguntado, y, este, es bueno sabérselo, las pvc solas, no matan, es más, el paciente no siente nada, son asintomáticas, generalmente, pero el problema está, es que anuncian, avisan, de que puede venir, algo más, peor, que sí mata, y que sí se siente, y eso es lo que pasa, con la, ventricular taquicardia, nota que la ventricular taquicardia, es, una pvc, detrás de la otra, una detrás de la otra, una detrás de la otra, una detrás de la otra, en una secuencia muy rápida, es decir, es una taquicardia, están muy pegadas, fíjate que aquí hay un cuadro, casi dos cuadros, ¿entiendes? es decir, una taquicardia, los complejos son anchos, son anchos, no hay onda P, es decir, son pvc, una detrás de la otra, es decir, una pvc, aislada, esta, por ejemplo, puede iniciar esto, entonces, por eso, las pvc, un paciente con un infarto, hay que ponerle rápido, amiodarona, hay que ponerle rápido, lidocaína, procainamida, para que no vayan a producir esto, porque si esto ocurre, se encarama la gata en la batea, se pone la cosa mala, esto se llama, ventrícula taquicardia, la ventrícula taquicardia, puede ser, con pulso, o sin pulso, la, 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 cosa esa que publica la American Heart Association, dice que el 95 al 98%, que es eso, casi la absoluta mayoría, de las taquicardias ventriculares, son sin pulso, ¿qué significa que no hay pulso? que no está saliendo, no está pasando sangre para el cerebro, es decir, no hay cardiac output, es decir, el paciente está muerto, pero hay un 5%, un 5% que puede tener pulso, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? En el monitor, si el paciente tiene un monitor, tiene estro, porque generalmente, cuando es una taquicardia ventricular, que te la ponen en el examen, es un paciente que tiene ya el monitor puesto, y de repente, te hace esa taquicardia ventricular, porque de otra manera, si no tiene monitor puesto, no puede saber que tiene una taquicardia ventricular, se cae muerto allí en el piso, pero no sabe qué es lo que tiene, ¿me estás entendiendo? no es para, para el examen, es para que entiendas, entonces, generalmente, la pregunta del examen de taquicardia ventricular, es un paciente que tiene un monitor, y en el monitor, ves ese ritmo, lo primero que tienes que hacer, es reconocer una taquicardia ventricular, en un trazo, entonces, yo no sé qué te parece a ti, a mí me parece, las cercas, esas cercas que hay en las, en las, aquí en Miami, en los backyards, las cercas de maderas horribles, que yo la quité, por cierto, y puse una de plástico, este, a mí se me parece, esa cerca, un picket fence, ¿sí? un picket fence, por eso lo llaman anticiclón, o wing, no sé qué vaina, fence, ¿ok? a mí se me parece eso, otro le parece que las lápidas, de un cementerio, otro que no sé, unas montañas, ¿entiendes? este, a lo que te parezca, pero por favor, reconocelo, porque lo preguntan mucho, nota, que es, regular, la distancia es constante, nota, que es, están muy pegados, una taquicardia, pero nota también, que los QRS son anchos, son gordos, ¿entiendes? porque son ventriculares, entonces, uno reconoce, un BITAC, segundo, tiene que prestar atención, al escenario, porque te pueden decir, que el paciente, está vivo, es decir, el paciente habla, ¿sí? Habla, ay, siente una palpitación, ay, siente una presión en el pecho, el paciente está vivo, ¿entiendes? y tiene pulso, incluso te pueden dar una presión arterial aceptable, entonces, ese es el 5%, ese es la taquicardia ventricular con pulso, con pulso, tú me estás entendiendo, ¿verdad? o te pueden decir, el paciente está, ¿cómo se llama? está, ¿cómo se llama? y no responde, ¿entiendes? y no tiene pulso, entonces, es la taquicardia ventricular sin pulso, entonces, ya entendiste que hay dos tipos de taquicardia ventricular, ahora uno, sea una, o sea la otra, sea una, o sea la otra, sea con pulso, o sin pulso, tú solo, el encles, quiere que tú entiendas, préstame atención, coño, el encles, quiere, explorar, si tú entiendes en tu cerebro, que tú solo, no eres ni superman, ni supermujer, tú solo, no puedes resolver ese problema, y que siempre, tienes que llamar por ayuda, siempre llamas a un código, tanto que tenga pulso, o que no tenga pulso, siempre llama por ayuda, cuando veas una taquicardia ventricular, en un monitor, llama primero por ayuda, la gente que sabe, la gente, el equipo, el team, que puede ayudar a ese paciente, y salvarle la vida, tiene que saber lo antes posible, que eso está pasando, en ese cuarto, que tú detectaste, que tú hiciste el diagnóstico, tú eres el que te tocó hacer el diagnóstico, aunque sea el primer día, que estás trabajando, ¿sí? pero tienes que convocar a la gente, que forman un equipo, un team de resucitación, para ayudar a ese paciente, tanto el que tiene pulso, como el que no tiene pulso, ¿estás entendiendo? muy bien, si el paciente, tiene pulso, ¿qué vas a hacer? más nada, llamaste por ayuda, viste que tiene, una taquicardia ventricular, en el monitor, el paciente está, responde, tiene pulso, no haces más nada, te quedas al lado del paciente, y espera que llegue la gente, si el paciente, no tiene pulso, no responde, no responde, ¿ser será yo qué? no, no responde, le haces así en el pecho, que le pasa dolor, y no responde, ay coño, este como que está muerto, y le tocas aquí la carótida, no tiene pulso, después de haber llamado por ayuda, con pulso o sin pulso, cuando tú ves esa vaina, en el monitor, esa imagen que tú ves allí, el pique fence que tú ves allí, llama por ayuda, y después determina, si tiene pulso, o no tiene pulso, tiene pulso, no haces más nada, te quedas allí al lado del paciente, hasta que llegue la ayuda, me estás entendiendo, no tiene pulso, no responde, este como se llama, no tiene pulso, ya tú llamaste por ayuda, ya la gente viene, pero entonces como no tiene pulso, tienes que empezar a darle, chest compression, para que el paciente, se mantenga vivo, hasta que llegue el tim, tú puedes entender esa secuencia, no hay duda, está absorbido, sí, sí, profe, ok, muy bien, los pacientes que tengan taquicardia ventricular, con pulso, con pulso, hay que hacerle, cardioversión, sincronizada, cardioversión, sincronizada, eléctrica, eléctrica, o cardioversión química, igual pueden usar lidocaina, amiodarona, este como se llama, como se llama este, el, bueno, puede usar muchas cosas, este, el procainamida, procainamide, etcétera, etcétera, ok, igual que la para la PVC, ¿me entiende? Entonces, el paciente, con ventrícula taquicardia, con pulso, no se le da chest compression, y en cuanto llega el TIN, se le administra, o cardioversión eléctrica, sincronizada, sí, ya la conoces, o, medicamentos antiarrítmicos, para arritmia ventricular, como lidocaina, procainamida, o amiodarona, ¿está entendiendo? Eso no lo puedes hacer tú solo, tiene que ser el TIN, eso se llama, Advanced Cardio Light Support, ya eso no está en tu scope, de recién graduado enfermero, tú no tienes, Advanced Cardio Light Support, Certification, ¿me están entendiendo? Por eso es que tú tienes, inmediatamente que llamar por ayuda, el paciente con VTAC, con pulso, si no se trata rápido, puede evolucionar, a VTAC sin pulso, y morirse, ahora bien, el paciente tiene, VTAC en el monitor, sin pulso, ya tú llamaste por ayuda, porque es lo primero que tú haces, no tiene pulso, lo mantienes vivo, con Chest Compression, acuérdate de que, no puedes dar Chest Compression, en el colchón, o le pones una tabla, debajo del paciente, que generalmente están disponibles, o, son unos colchones, que tú lo desinfla, y pega inmediatamente, en la, en el, en el, cosa duro del, que está bajo el colchón, y tú puedes dar el Chest Compression, pero no puedes dar Chest Compression, en el colchón, porque se hunde el paciente, y no, no es efectiva, ¿yo? se lo preguntan mucho, entonces, que tú haces primero, antes de empezar el Chest Compression, es ponerle la tabla, debajo del pecho, por si acaso, ¿me entiendieron? Lo de la tabla, debajo del pecho, que si tú le das un, un Chest Compression, a una gente en el colchón, se hunde el colchón, y eso no hace nada, hay que ponerle una tabla debajo, ¿entendiste? Este, entonces, hay que darle el Chest Compression, y cuando llegue el TIN, con el desfibrilador, hay que darle desfibrilación, no es cardioversión, desfibrilación, porque te dije que la desfibrilación, se daba dos cosas, una y dos, una, taquicardia ventricular, sin pulso, y la ventrícula fibrilación, ¿estamos bien? Ese es el manejo del ventrícula taquicardia, repito, generalmente la pregunta, te ponen el electro, ¿qué tú haces primero? llama por ayuda, ¿qué tú haces segundo? chequea si tiene pulso, no tiene pulso, chequea si responde el paciente, si tiene pulso, no tiene pulso, tiene pulso, te quedas allí, esperando que lleguen, ¿qué tú anticipas que van a hacer? le van a hacer cardioversión eléctrica, sincronizada, o cardioversión química, lidocaína, procainamida, amiodarona, ¿qué pasa si el paciente, te das cuenta que no tiene pulso, y no responde? tienes que inmediatamente hacer chest compression, es decir, empezar chest compression efectivo, mientras llega el tin, cuando llega el tin, uno se encarga de la vía aérea, de la ventilación, otro de, de reemplazarte a ti, en el chest compression, el que estás ya cansado, cuando llegan esa gente, otro de ponerle los parches en el pecho, para, como se llama, hacerle la desfibrilación, otro para agarrarle una vena, hace falta un tin, para ayudar a esos pacientes, y el Enkles explora eso, si tú, si tú me estás entendiendo, que lo primero que tienes que hacer, cuando tú haces el diagnóstico, de estas arritmias, que comprometen, la vida del paciente, los VTAC, y los ventrícula fibrillation, y las aceitolia, es que lo primero que haces, no es chequear el pulso, no es chequear el pulso, llamar por ayuda, ¿por qué lo primero que hace, llamar por ayuda? Porque al llamar por ayuda, de primero, de primero, una vez que diagnosticas el problema, inmediatamente, esa gente viene a ti, con todo el equipo necesario, a ayudar al paciente, y esa ganancia del segundo, que tú pensaste rápido, llamaste por ayuda, llamaste al código, y mantuviste al paciente vivo, mientras ellos llegan, es lo que le salva la vida al paciente, ese es tu rol, como enfermero recién graduado, y eso lo explora el Enkles, si tú entiendes eso, tu rol, como enfermero recién graduado, de salvarle la vida a ese paciente, es avisar, inmediatamente, que está pasando eso, y mantenerlo vivo, mientras tanto, ese es tu rol, cuando el paciente, presenta, este ritmo, en el monitor, tienes que reconocerlo, es un ritmo, totalmente caótico, yo no sé, como tú lo describirías, yo lo describiría, como un relámpago, lo puede describir, como una culebra, moviéndose allí, puede describirlo, no sé, como una mosquita, volando, que va dejando un trazo, un cocuyo volando, que da un trazo, no sé, invéntalo, pero eso es totalmente caótico, nota que aquí hay ritmo, aquí hay un ritmo, rápido, peligrosísimo, pero hay un ritmo, es decir, una regularidad, son como soldados, o no sé, cosas, árboles, uno detrás de otro, en un ritmo, ¿entiendes? esto es un relajo, aquí es un calabato, cuando hay este ritmo, se llama ventricular fibrillation, ¿ya? 100% de los pacientes, que tengan este ritmo, están muertos, no tienen pulso, habíamos dicho que en el VTAC, 95% estaban muertos, aquí el 100%, todos los pacientes, que tengan ventricular fibrillation, no tienen nada, de cardio output, clásica pregunta del ENCRE, de cómo está el cardio output, en ventricular fibrillation, en cero, ¿de acuerdo? no pueden tener pulso, imposible, ¿de acuerdo? entonces, ese paciente, inmediatamente que tuve eso, ¿qué es lo primero que hace? llamar para ayuda, para que vayan viniendo, con el desfibrillador, y la gente que van a dar, advanced cardio light support, la gente que sabe, tú solo no puedes, y por supuesto, inmediatamente, como este paciente, obviamente no tiene pulso, no va a tener pulso, vas a dar, chest compression, para mantenerlo vivo, para mantener el sistema, del cerebro vivo, mientras llega el TIN, y lo antes posible, en cuanto llegue el TIN, hay que darle desfibrillación, desfibrillación, solamente desfibrillación, la desfibrillación, es para la bataquicardia ventricular, sin pulso, y para este, para el ventricular fibrillation, ¿ok? es importante, aquí hay tantas cosas aquí, es importante, que sepas, que el 99.99% del ventricular fibrillation, es un paciente con un monitor, y suena la alarma, suena la alarma, cuando tú vas a ver, porque está sonando la alarma, ves que el paciente, está en ventricular fibrillation, llamas por ayuda, e inmediatamente empieza, chest compression, en cuanto llega la ayuda, chuchazo, desfibrillación, no sincrónica, desfibrillación, ¿sí? esa es la secuencia, la, la protocolo dicen, de que si uno, ha dado, chest compression, por lo menos dos ciclos, o sea, los ciclos de chest compression, tú vas a dar, 30 chest compression, dos respiraciones, 30 chest compression, dos respiraciones, cuando llega el equipo, 15 chest compression, una respiración, 15 chest compression, una respiración, eso no lo pregunto, pero para que sepa, cómo, cómo es el protocolo, cuando tú estás solo, 30 chest compression, dos respiraciones, 30 chest compression, dos respiraciones, primero chest compression, después respiraciones, ¿sí? y de ahí sigue, este, cuando llega la ayuda, 15 chest compression, una respiración, 15 chest compression, una respiración, este, que si se adapta, dado por lo menos, dos ciclos, 32, 32, o 15, 1, 15, 1, de chest compression, es más chévere, más probable, que responda al chuchazo, es decir, el chest compression, antes de dar chuchazo, en una, en una fibrilación ventricular, que se, que se descubre, porque suena la alarma, y tú te das cuenta, que tiene fibrilación ventricular, es más mejor, primero dar chest compression, y después, dar el chuchazo, por lo menos, dos, dos, este, ¿cómo se llama? Cuando uno da el chuchazo, no importa, que el paciente, regrese, al ritmo sinusal, hay que seguir dando, chest compression, después del chuchazo, ¿qué pasa, si uno, tiene un paciente, en ventricular fibrilación, o taquicabria ventricular, sin pulso, le da el chuchazo, la desfibrilación, y regresa, al ritmo sinusal, la parte eléctrica, del corazón, está ok, pero la parte mecánica, del músculo, contrayéndose, está mal todavía, ¿por qué? Porque ha estado, un rato, sin circulación, el músculo, está hipóxico, el músculo, está acidótico, y no puede contraerse, por eso, después, de la desfibrilación, hay que seguir, dando, chest compression, por lo menos, por dos ciclos más, vuelvo a repetir, cuando uno, da desfibrilación, en pacientes, con ventrícula taquicardia, sin pulso, o ventrícula fibrillación, aunque sea exitosa, el retorno, al ritmo sinusal, tiene que seguir, dando, chest compression, por lo menos, dos ciclos más, porque todavía, el músculo, el corazón, no se recupera, aunque la electricidad, se normalice, el músculo, el corazón, todavía no es capaz, de bombear sangre, y tienes que bombearla, tú, con tu chest compression, por eso, hay que seguir, continuar, el chest compression, después, de la desfibrilación, hay en los bancos de preguntas, no en el ENCRE, hay en los bancos de preguntas, no en el ENCRE, ¿sí? un escenario, que es, casi inexistente, pero está considerado, en el protocolo, de eso, que si uno, tiene un paciente, acostado, que está bien, que está conectado, a un monitor, y tiene ritmo sinusal, y al lado, tiene, el aparato, de desfibrilación, el aparato, de dar chuchazo, y uno, no tiene más nada, que hacer, uno es el enfermero, y uno está parado, enfrente del monitor, mirando al monitor, es decir, ese escenario, es muy poco probable, que tengas, todas las circunstancias, en el mismo tiempo, que uno esté sin hacer nada, mirando el monitor, y uno ve, en el monitor, que el paciente, convierte, de un ritmo sinusal, de un ritmo sinusal, súbitamente, convierte, en fibrilación ventricular, uno es, se llama testigo, weakness, uno es el weakness, ¿ok? del inicio, de la, de la fibrilación ventricular, ¿es eso común, es eso que pasa, con frecuencia, eso es lo menos común, que puede haber, porque los enfermeros, siempre están muy ocupados, y no tienen tiempo, está vigilando el monitor, así, sin hacer nada, en ese caso, y tienes el aparato al lado, le puedes dar, el chuchazo, de primerito, sin darle, chest compression, antes, solamente, en ese escenario, desfibrilación, pero el 99.99% de los casos, eso no ocurre, es decir, en el 99.99% de los casos, es una alarma que suena, tú vas corriendo a ver, y te consigue que el paciente, ya está en fibrilación ventricular, tú no eres el testigo, del inicio, de la fibrilación ventricular, en ese caso, das chest compression, y después, de dos ciclos, de chest compression, da la desfibrilación, esa es la situación, más común, esa es la que pregunté, en el encre, pero los bancos de preguntas, les fascinan joder, porque esa es la palabra, joder, de que si tú eres, el testigo, del inicio, de la fibrilación ventricular, que das, el chuchazo, antes de dar, chest compression, ¿entiendes? porque, es para lucirse, entonces, te lo digo, para que no te frustres, cuando te pongas, a hacer bancos de preguntas, en el encre, eso no va a ser, la situación más frecuente, lo que sí es, siempre, independientemente, sea uno o el otro, después del chuchazo, aunque sea exitoso, hay que seguir, por lo menos, dos ciclos más, dos minutos más, de chest compression, ¿entiendes? ¿ya entendimos todo bien? ok, sumarizando, el ventricular fibrilación, siempre el paciente, está muerto, siempre necesita, chest compression, siempre necesita, desfibrilación, hay otra situación, la asistolia, la asistolia, es cuando el paciente, súbitamente, hace un flat line, ¿entiendes? hace un flat line, no hay ninguna actividad, eléctrica, nota, de que, en los ritmos anteriores, que son mortales, pero, hay actividad eléctrica, que puede ser, organizada, con un chuchazo, y regresada, a lo normal, es decir, tú puedes, con un corrientazo, una desfibrilación, esa actividad eléctrica, caótica, que hemos visto, en el D-TAC, sin pulso, y en el ventrículo de flecho, darle un regaño, y regresarlas, a un ritmo sinusal normal, en este caso, no hay actividad eléctrica, no tienes actividad, a quién regañar, y más bien, lo que tienes que hacer, es estimular, que aparezca, alguna actividad eléctrica, por eso, en la asistolia, no, no, se da chuchazo, no, se da desfibrilación, y es una de las preguntas, más frecuentes que sale, espero que no vayas, a meter la pata con eso, ¿entiendes?, porque el chuchazo, la desfibrilación, es un regaño, a la actividad eléctrica, caótica, caótica, significa caos, no sé si significa, lo que es caos, un relajo, ¿entiendes?, esa actividad caótica, eléctrica, tú la regañas, ella se regaña, y regresa a un ritmo sinusal, con el chuchazo, ok, aquí, no hay relajo, no hay actividad caótica, no hay nada, hay una asistolia, un flatline, entonces no vas a regañar a nadie, porque no hay nadie a quien regañar, para que entiendas, entonces no se da, este, defibrilación, en la asistolia, todo lo contrario, lo que hay que hacer, es estimular, actividad eléctrica, con adrenalina, pero antes de eso, antes de eso, antes de, de que venga, la gente, del código, a dar adrenalina, hay que mantener el paciente vivo, con chest compression, entonces, asistolia, como puede, eh, eh, esa es la situación, bueno, tienen un monitor, y aparece, un flatline, si, entonces, este, verifica que es verdaderamente, un flatline, que es lo primero que hace, llamar por ayuda, porque llamar por ayuda, porque te vuelvo a insistir, ese tipo, de problemas, no lo puedes salvar, tú solo, tiene que ser la acción, de un team, no sé, que es lo primero que uno hace, llamar por ayuda, y mientras llega la gente, con la ayuda, que tú vas a hacer, chest compression, para mantener el paciente vivo, si, y en cuanto llega la gente, que le van a hacer, aquí no dan defibrilación, le inyectan adrenalina, para tratar, de generar, un ritmo cardíaco, de acuerdo, entonces, esta es la situación, de la asistolia, en la asistolia, 100%, la asistolia de verdad, 100% de los casos, no hay pulso, no hay, cardio output, que es lo primero, que uno hace, cuando hay una asistolia, de verdad, de verdad, es, llamar por ayuda, primero, y después, iniciar chest compression, iniciar chest compression, hasta que llegue la ayuda, y que tú esperas, que le den chuchazo, y no se da chuchazo, que se hace, ponerle adrenalina, mientras se continúa, el chest compression, buscando que reaparezca, un ritmo cardíaco, está fácil, verdad, ahora el problema, de la asistolia, es que a veces, no es de verdad, que significa, que no es una asistolia, de verdad, cuando tú tengas, un paciente, entiende, un paciente, que está conectado, a un monitor, con cinco cables, con cinco cables, está conectado, a un monitor, con cinco cables, tiene cinco cables, ese monitor, está registrando, el ritmo cardíaco, del paciente, en distintos, de distintos puntos de vista, por eso tiene cinco cables, entonces, hay un cable, D1, que utiliza, el cable del hombro derecho, y el cable del hombro izquierdo, es D1, D1, D2, el D2, utiliza, este, y este, eso uno tiene que aprendértelo, ok, este, ¿cómo se llama?, es decir, cada, cada derivación, D1, D2, D3, D1, D5, utilizan, distintos, cables, o combinaciones de cables, ¿sí?, si yo tengo, por ejemplo, estoy, el monitor lo tengo en D1, el botón, que yo escojo, el, el, el lead, está en D1, y se cae, se cae, el cable de D1, ¿entiendes?, se cae, el cable de D1, se cae, en el monitor, me va a aparecer, un flatline, y el paciente, va a estar muerto, de la risa, ¿entiendes?, entonces, es muy importante, que hay preguntas, hay preguntas, en las cuales, sale, el electro de una cistoria, y te pregunta, ¿qué tú haces primero?, lo primero que tú tienes que hacer, es chequear, si el paciente, responde, o no responde, y el estado de los cables, ¿de acuerdo?, en realidad, uno siempre, uno siempre, en el protocolo de CPR, siempre chequea, si el paciente, responde o no responde, si el paciente, que está, en supuesta asistolia, flatline, responde, obviamente, tiene que haberse, le caído un cable, tiene lógica, ¿no?, tiene lógica, en ese caso, no llames a un código, no llames a un código, por favor, porque se cayó un cable, ¿entiendes?, no paralices, todo el hospital, todo el área, de tu área del hospital, porque se le cayó un cable, al paciente, ¿entiendes?, no vas a llamar un código, porque se cayó un cable, ¿entiendes?, ahora bien, si tú verificas, que todos los cables, están pegados, y el paciente, no responde, entonces, es una asistolia, de verdad, y si llamas al código, si procedes, en la forma que hablamos antes, una, una, estamos bien con eso, estamos entendiendo, lo que es, una falta, falsa asistolia, y por eso, lo primero que uno hace, es en una asistolia, chequear for responsiveness, y que estén los cables, expuestos, ¿entiendes?, si el paciente, lo que se le cayó un cable, lo repones, y llamas nada, no llamas a un código, si el paciente, está on responsive, y tiene los cables, puestos, llamas al código, y empieza chest compression, hasta que llegue la gente, eso está claro, muy bien, hay una situación, a veces, los pacientes, están en telemetría, la telemetría, que el paciente, tiene los cables, conectados, a un generador, pequeñito, que lo tiene, en el bolsillo de la bata, y eso, va por el aire, ok, va a, wireless, a un monitor, que puede estar, a distancia, un monitor, que puede estar, a distancia, del paciente, ese monitor, a distancia, a distancia, del paciente, lo está viendo, una persona, que tiene varios monitores, y está vigilando, el ritmo, de varios pacientes, esa persona, que está ahí sentada, está ahí sentada, este, o sentado, puede ver, que en un monitor, aparece un flat line, esa persona, a su cabeza dirá, será eso, de verdad, o de mentira, será una asistolia, de verdad, y tengo que llamar, un código, o será, que se le cayó, un cable, que puede hacer, esa persona, muy sencillo, va a agarrar, el botón, que puede escoger, entre D1, D2, D3, D5, las distintas leads, y los va a cambiar, si tú, tienes un flat line, en D1, y cambias, a D2, o a B5, y te reaparece, un ritmo, PQRS, 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 ay no, eso fue un cable que se cayó, y no llamas a un código, cambiando el botón, rápidamente, eso te toca un segundo, un segundo, permites, a distancia, ver, si eso es un cable que se cayó, o, si es, una asistolia, de verdad, pero si en todas las derivaciones, tienes flat line, puede ser que el paciente, esté en asistolia, y ahí si llamas un código, pregunta que salió en el enlace, como tú, ah, identifica si es una asistolia, de verdad o de mentira, en un paciente, a distancia, en telemetría, ustedes me entendieron, hay alguien que no me entendió, no les dé pena, ok, ok, el otro medicamento, que se utiliza mucho en la asistolia, se llama basal pressing, basal pressing, ok, es importante, en esto de la, de los paros cardíacos, las arritmias, en que los pacientes, que están hospitalizados, muy rara vez, pero puede ser, pueden ser, do not resuscitate, esos pacientes, tienen en la muñeca derecha, un band, el color azul, que dice, DNR, si tú tienes un paciente, en paro, cualquiera de las arritmias, que hemos estudiado, que requiera, llamar un código, pero tú, pero tú ves, que dice, DNR, te ha clasificado, como DNR, no llames al código, si el paciente, es DNR, y el paciente, presenta, un bitaxe impulso, con pulso, presenta, un ventricular fibrillation, una asistolia, no responde, no tiene pulso, etc., no llames al código, si el paciente, es DNR, no llames al código, si el paciente, es DNR, el paciente, no va a ser, resucitado, y por eso, no hace falta, llamar al código, les queda claro, entonces, te puede salir, en una pregunta, no ha salido, que tú harías primero, y la respuesta, puede ser, rápidamente, verifica, si tiene, el código, de un otro, resucitado, entiende, entonces, tú puedes tener, una pregunta, de que, disculpe, que le interrumpo, un momentito, no se llama, rapid response, no se llama, pero, y los chest compression, tampoco, en caso de que, alguna pregunta, de opción, por favor, usen el sentido común, no lo puede resucitar, ya yo expliqué, en la primera clase, que si tú le das, resucitación, a un paciente, que tú sepas, que es DNR, tú eres culpable, de un, tort, intencional, o quasi intencional, que se llama, battery, que es, tocar, o hacerle, a algún paciente, sin su consentimiento, estamos, ok, eso queda, claro, para todo el mundo, ok, entonces, este, esos son conceptos, que hay que tenerlo así, bien, porque, eso le toca a uno, eso no es, no es, esas decisiones, tiene que tomarlo uno, aunque sea el primer día, que trabaja, entienden, aunque sea el primer día, que trabaja, entonces, un paciente, que sea, do no resucite, no le puedes dar, check compression, no lo puedes resucitar, y si lo haces, este, te metes en, lío legal, es un, es un, es un, es un tort, los tort, algunos de ellos, son felonías, son graves, tienen castigo legal, no solamente, este, problema de, de demandas, es problema de castigo legal, bien, ok, eso es como el false imprisonment, de esa cuestión, ok, entonces, ese, ese detalle, es importante, sumarizando, esto del, del CPR, entienden, en el encles, puede haber distintos escenarios, el escenario más frecuente, es el que yo te he mencionado, que el paciente, tiene un monitor, te ponen el ritmo, te ponen esto, te ponen esto, o te ponen esto, y te preguntan, y tú qué haces primero, y tú qué haces después, hasta de, después de llamar, el código, que tú haces primero, que tú haces después, señores, acuérdense de que, un código, el que viene, es, los enfermeros, que están, cerca de ti, si hay algún médico, también viene, pero generalmente, en los hospitales, no hay médico, es decir, lo que hay enfermero, y viene el Charles Nurse, y traen el equipo de paro, etcétera, vienen inmediatamente, porque están, en el cuarto, del lado tuyo, en el Nursing Extension, donde está, un código, es distinto, a llamar, al Rapid Response Team, el Rapid Response Team, es, un doctor, de ICU, que siempre está, en el ICU, que a lo mejor, está en otro piso, distinto al tuyo, un Nurse Practitioner, un Physician Assistant, de ICU, que está, en vez del doctor, o junto, con el doctor, un enfermero, de ICU, y el, respiratory therapist, un terapista, de respiración, que ayuda a intubar, y a conectar el ventilador, esas personas, están trabajando, en ICU, el Rapid Response Team, no están, esperando allí, sin hacer nada, están trabajando, en ICU, tienen pacientes, en ICU, tienen que dejar, esos pacientes, organizar, dejar a alguien allí, y salir de ICU, abandonar su ICU, agarrar una escalera, o un ascensor, y llegar a ti, y van a tomar, cierto tiempo, mientras estabilizan a sus pacientes, y pueden llegar a ti, etcétera, te puede demorar fácilmente, 5 días, 15 minutos, en llegar a un Rapid Response Team, ¿me están entendiendo? Entonces, hay una diferencia, entre un Rapid Response Team, y un código, un Code Blue, en el Code Blue, viene la enfermera, que está al lado, que lleva, 5 años trabajando allí, a eso ya el curso, de Adán Cario, la hizo por la Charles Nurse, que tienen una experiencia, el carajo, tiene 20 años trabajando, bajando allí, etcétera, etcétera, que están allí, al lado tuyo, y vienen inmediatamente, se demoran, 2 minutos, máximo 3 minutos, en llegar con el carro de paro, ¿entendieron la diferencia, entre un Code, y el Rapid Response Team? Los Codes se utilizan para paro cardiorrespiratorio, el Code Blue, el Rapid Response Team, para pacientes que estén vivos, pero críticamente es agudo, un paciente que tenga, una taquicardia supraventricular, es un Rapid Response Team, uno llama el Rapid Response Team, ¿me entiendes? un paciente que tenga, un atrial fibrilación, de aparición aguda, muy rápida, uno llama al Rapid Response Team, un paciente que esté en shock, que tenga la presión muy baja, uno llama al Rapid Response Team, un paciente que esté, ¿cómo se llama? no sé, convulsionando, y no se le quita la convulsión, uno llama al Rapid Response Team, un paciente que esté respirando muy mal, y esté con el autosaturation muy bajo, uno llama al Rapid Response Team, un paciente que está sin pulso, unresponsive, uno llama a un código, ¿me entendieron la diferencia? Porque eso lo hicimos en la primera clase, cuando practicamos una pregunta, para diferenciar, ¿qué es el Rapid Response Team del código, para que lo estemos claros, ¿no? Ok. Este, generalmente, como venía diciendo, las preguntas del Enkle son, el paciente tiene, este ritmo, o este ritmo, o este ritmo, y te pregunta, ¿qué tú haces? Es decir, es un paciente con un monitor. Ahora, la otra situación, puede ser un paciente, que no tenga un monitor, no tenga un monitor, tú pasas por el cuarto del paciente, lo consigues tirado en el piso, sin monitor, ¿entiendes? Y lo consigues tirando en el piso, lo consigues tirado en el piso, o en la cama, ¿qué puedes ver que está el paciente? Ay, que el paciente se ve mal, se ve pálido, se ve como que está grave, o lo puede ver gasping, esta palabra, a los que son balseros como yo, ¿ok? Gasping, ¿ok? Gasping, es que tienen, están boqueando, así, así, así decían mi pueblo, cuando, ya se está mal, está boqueando, son respiraciones esporádicas, como el de los pescados, cuando te sacan del agua, ¿entiendes? Algo así, gasping, y, o, ¿qué, qué es lo primero que te hace con ese paciente? Le frotas el, el esternón, con el knuckle, el dedo así, eso es muy doloroso, o como dicen en el, en el, en el video, de la American Heart Association, que tú debiste haber visto, por lo menos una vez, que es el video que te ponen, en la clase de CPR, para, para certificarte, Sir, 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 Are you okay? Sir, 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 Are you okay? Enérgicamente, golpearlo, y ver si responde el paciente, entonces, es lo primero que uno hace, cuando hay un paciente tirado, gasping, paciente que uno ve mal, es chequear for responsiveness, es lo primero que uno hace, todo paciente, que no responda, o que tenga gasping, respiration, o que no esté respirando, el siguiente paso, es llamar un código, cuando un paciente, vuelvo a repetir, para que quede bien grabado, cuando un paciente, no tiene monitor, en el escenario, sino que uno lo consigue, tirar en el suelo, o te llama el familiar, o te llama la CNA, paciente, está, se ve mal, o está gasping, o no está respirando, o se ve mal, que es lo primero que uno hace, check for responsiveness, Sir, 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 Are you okay? es lo primero, paciente no responde, todavía no ha chequeado pulso, el paciente no responde, todo paciente que no responda, todo paciente que no respire, o todo paciente que tenga gasping, hay que llamar un código, hay que llamar un código, hay que llamar un código, es lo inmediatamente que hace, si el paciente no tiene un monitor, es distinta a la pregunta en el ENCLE, las pacientes que tienen monitor, te presentan la imagen del monitor, y te dicen que tú haces primero, ya tú tienes allí un diagnóstico, esto, tienes que llamar un código, esto, tienes que llamar un código, esto, tienes que llamar un código, tienes que llamar por ayuda, por supuesto, primero rápidamente chequea, si es dianar o no es dianar, porque si te meten ese elemento, elemento en la pregunta, acuérdate que siempre uno baila, en el ENCLE con la música, que le toquen a uno, si están tocando bolero, uno baila bolero, si están tocando salsa, uno baila salsa, pero tienes que ir con la música, que toque la pregunta, si no meten el tema del dianar, olvídate, pero si lo meten, lo primero que uno hace, antes de llamar el código, es rápidamente ver si el paciente es dianar, si el paciente es dianar, no llama un código, ni hace nada, ¿entiendes? porque el paciente es do not resucitate, y estamos hablando de resucitar, el código es para dar CPR, cardiopulmonar y resucitation, basic light support, and advanced cardiolite support, entonces, vuelvo a repetir, si te ponen la pregunta de monitor, tú vas a, ves esto, ves esto, ves esto, llamas un código, después determina, si el paciente, este tiene pulso, no tiene pulso, no tiene pulso, empieza chest compression, y espera que llegue esa gente, ¿entiendes? ahora bien, si el paciente no tiene monitor, lo consigues en el tiro, en el suelo, gasping, o sin respiración, aparente, ¿qué es lo primero que hace? check for responsiveness, si tiene un monitor, y tú identifica, VTAB, ventriculio, asistoria, ¿entiendes? inmediatamente, lo siguiente que vas a hacer, es activar un code blue, llama por ayuda, en esa ayuda, automáticamente, uno pide, el automatic external defibrillator, está implicado, implícit, cuando uno activa un código, de que te van a traer, el carro de paro, con el AED, inmediatamente, que ya pediste ayuda, chequeas, si hay pulso, o no hay pulso, el pulso, en los adultos, se chequea en la carótida, pero en los infantes, te lo pregunta, se chequea, en el brazo, el brachial pulse, los niñitos, recién nacidos, los infantes, menos de un año, no se le consigue, el pulso carotidio, con facilidad, tiene el cuellito muy corto, es muy difícil conseguirlo, se chequea, aquí en el brazo, en el brazo, este brazo, y este antebrazo, brazo, el brachial pulse, están oyendo, porque eso son todas, preguntas del INC, si no hay pulso, inicia, chest compression, en una superficie firme, acuérdate de la pabla, que te conté, la compresión, debe ser 100 por minuto, debes hundir en el adulto, el pecho dos pulgadas, y siempre debes soltar, para que el pecho, haga recoil, que yo sepa, jamás han preguntado, las características, de la compresión, pero no le hace daño, refrescar la clase de CPR, después de 30 compresiones, se abre la vía aérea, y se administran dos ventilaciones, es decir, en CPR, es circulación, airway, breathing, en vez de ABC, es CAB, en niños grandes, y adultos, en recién nacidos, sigue siendo, airway, breathing, circulation, en recién nacido, newborn, cuando veamos, OB, newborn, newborn, que nazca con un, abgar, de menos de tres, que nazca muerto, primero airway, después breathing, y de último circulation, pero en el resto, es primero circulación, y después que uno se ocupa, del airway, y del breathing, en CPR, no es ABC, vuelvo a repetir, hasta que les entre, si, es, es circulation, airway, breathing, primero el chest compression, y después de 30 chest compression, es que vas a abrir la vía aérea, y a dar respiración, quedó claro, que todavía algunas personas, me siguen respondiendo, las preguntas, cuando practicamos preguntas, de, de, de primero airway, and breathing, y de último chest compression, todavía no les entra, ¿entienden?, es distinto, en CPR, este, tan pronto, como esté disponible, el aparato de desfibrilación, el paciente se desfibrila, lo antes posible, y, este, como se llama, seguir dando chest compression, después de la desfibrilación, por lo menos dos ciclos más, la evidencia soporta, eso ha salido, de que cuando hay un paro cardíaco, deja a la familia, ver, que quede en el cuarto, presente, viendo todo el proceso del CPR, eso es lo que vas a responder, para que pases el examen, que si debes hacer, asignas a un miembro del team, a que acompañe a ese familiar, y le explique, todo lo que se está haciendo, ¿quedó claro? ¿Qué? Bien, muy bien. Ok, muy bien. ¿No cuestion? ¿Question? No, bro. No, no sentí, me estaba hablando. Ok, los automatic external defibrillator, se suponen que puede ser usado, por cualquier persona, lay people, por supuesto, también puede ser utilizado, por un enfermero, estos aparatos, son para defibrilar, ventrícula taquicardia, sin pulso, y ventrícula fibrillation, no son para dar, como se llama, no se da shock en la cistola, por supuesto, y no dan cardioversión sincronizada, la cardioversión sincronizada, no es parte de lo que hace, un new graduated, entry level, generalist nursing, no es lo que tú haces, la cardioversión sincronizada, le toca a los expertos, le toca al, no practitioner, al, al, al médico, etcétera, etcétera. ¿Qué tú haces con AID? Lo prende. ¿Qué es lo primero que se hace con el AID? ¿Poner los parches o prenderlo? ¿Quién me responde? Rápido. Prenderlo. Prenderlo. Eso es una trampa del examen. ¿Qué es lo primero que uno hace con un AID? ¿Poner los parches en el pecho o prenderlo? Prenderlo. Al prenderlo, el aparato te dice, y te manda una imagen, una pantalla, ponga los parches en la posición que te estoy mostrando. ¿Qué es lo que primero hace con un AID? Poner los parches. Parches son esas cosas. Mira, aquí está, aquí está el, 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 cómo se llama la imagen. Aquí está. Mira, aquí, mírala aquí, aquí. Esta, mira, estoy señalando. Esos son los parches, ¿ok? Los pads, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hace un AID? Poner los pads o prenderlo. Prenderlo. Y él te dice dónde poner los parches. ¿De acuerdo? Es lo correcto. ¿Ok? Y, este, ¿cómo se llama? Si el paciente pregunta clásica de lente, tiene un pacemaker, no hay problema. Se maneja igual, chest compression iguales, y la colocación de los, de los pads, lo mismo. Solamente que evita poner el pad encima. Generalmente, el generador del pacemaker está aquí. En este, en este punto que estoy poniendo en negro. Entonces, evita poner el parche encima. Encima del mismo pacemaker. Porque produce calor y quema la piel. Si hay parches de medicamentos, remuévelo, por la que te expliqué. Remuévelo. ¿Estamos claros, verdad? Ha sido muy redundante, muy repetitivo la cuestión. Pues son las preguntas que hace. Esto no te lo vas a aprender. Esto es el, el, el algoritmo, que sumariza la American Heart Association de este, ¿cómo se llama? Del Basic Life Support. ¿Entiendes? Unresponsive, paciente, ¿qué tú encuentras? Unresponsive, no breathing, o no normal breathing, like only gasping. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Activate Emergency Response. ¿Tú chequeas pulso? ¡No! activas el Emergency Response, el Code, el Code Blue. ¿Sí? Eso implica que van a traer el desfibrilador, que van a tener acceso al desfibrilador. ¿Qué viene después? Chequear por pulso. Y si no hay pulso, ¿qué haces? CPR. ¿Sí? En cuanto llega el desfibrilador, chuchazo. ¿Ok? Si el aparato te dice que está indicado el chuchazo. Y restart, repetir el chest compression. Y repiten los chuchazos cada dos minutos, chest compression dos minutos, chest compression dos minutos hasta que el paciente se estabilice. La alternativa a un paciente que no responda a gasping, etc., que veas en el monitor VTAC, sin pulso, que veas ventricular fibrilation o real A-systole. ¿Qué se hace en la taquicardia ventricular con pulso? Toda esta cuestión que es Advanced CardioLive Support que incluye cardioversión sincronizada o medicamentos antiarrítmicos ¿Ok? En infusión. ¿Ok? Que son distintos medicamentos. ¿Ok? Procainamida, amiodarona, sotalol, hay muchos medicamentos. No te lo vas a aprender, solamente lo puse allí para que como se llama, verifiques de que la secuencia es esa. Un paciente que tú veas en el monitor VTAC, ventricular fibrilation o una citoria real que veas rápidamente que no saque un cable que se cayó o que lo veas porque no tiene monitor unresponsive, no breathing o gasping, ¿qué es lo primero que tú haces? Activar el código que siempre implica que te van a traer el AID. Lo siguiente, lo segundo que tú haces es chequear por pulso y si no hay pulso empezar chest compression y hasta ahí llega el Enkler, hasta ese momento llega el Enkler, el advanced cardio LISO por todo este berenjenal, no te toca para el Enkler, pero sí te pueden preguntar qué antiarrítmicos se utilizan para arritmias ventriculares, etcétera, etcétera. Acuérdate que después de dar un shock resumes el CPR inmediatamente por dos ciclos, dos minutos de chest compression aunque el ritmo sea normal. Cuando es B-TAC con pulso, taquicardia con pulso, se le da cardioversión eléctrica o química, ¿ok? Si es una taquicardia ventricular sin pulso, CPR y desfibrilación para sumarizar ese algoritmo, solamente para confirmarte de que todo ese sumario, ese resumen que yo te he dado viene de el protocolo de 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 la American Heart Association que es la que se acepta mundialmente para ese tipo de cosas. Las bradicardias. Ya salimos de las taquicardias y de las asistorias, ahora las bradicardias. Bradicardias son ritmos muy lentos, tan lentos que no le llega suficiente sangre al cerebro especialmente cuando el paciente está parado. Entiende que si el paciente está parado, parado en sus pies, parado, ¿sí? Parado. La parte más alta del cuerpo es el cerebro, ¿sí? Si el paciente está parado, la parte más alta del cuerpo es el cerebro. Mientras más alto es un piso en un edificio, más difícil que le llegue el agua. Eso lo sabe todo el mundo, ¿sí? Entonces, igualmente pasa con el cerebro. Entonces, si por alguna razón el corazón no está mandando la suficiente cantidad de sangre en la frecuencia adecuada, aguante que el cardiac output es el volumen de sangre que bombea cada vez que se contrae el corazón, el stroke volume multiplicado por el heart rate. Si el heart rate es 30, el cardiac output va a ser bajo y entonces llega menos sangre al cerebro. Entonces, el síntoma de la bradicardia sintomática que un síntoma sintomática es el síncope. ¿Qué significa el síncope? Que no le llega suficiente sangre al cerebro, el cerebro se desconecta y el paciente ¿qué le pasa? Se desmaya. ¿Qué pasa cuando un paciente se desmaya? Se cae. ¿Entiendes? ¿Y qué pasa cuando una gente se cae? Lo primero que se va a golpear es la cabeza y eso, los golpes en la cabeza yo creo que tú sabes que no son buenos. Puede haber fracturas de cráneo, puede haber hematoma intracraniano, hematoma epidural, hematoma subdural, hemorragia intracraniana o lo que sea. Y por supuesto puedes partir un hueso porque esos son puros viejos generalmente lo que tienen bradicardia. ¿Entiendes? Una fractura de cadera, etc. Entonces, el síncope que es la pérdida de conocimiento cuando el paciente está parado, upright, es la palabra que se utiliza más, upright, ¿sí? Y es porque el cerebro es el que está en la posición más alta. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente se desmaya y cae? Ya el cerebro deja de ser el órgano más alto, ya el cerebro bajó al mismo nivel del corazón y entonces le llega más sangre al cerebro. ¿Qué pasa cuando el paciente se cae? Recupera el conocimiento. Entonces, ¿cómo se define síncope? Una pérdida de conocimiento cuando uno está upright, parado, y recuperación del conocimiento inmediatamente que uno cae. Eso es lo que se llama síncope. Se desmaya, es decir, pierde el conocimiento cuando está parado y al caer, ¿entiende? Se despierta. Eso trae una implicación muy grande, que es lo primero que tú tienes que hacer en un paciente con historia de síncope, no dejar que se pare, ¿entiende? Mantenerlo acostado, ¿entiende? Mantenerlo acostado, no dejar que se pare, esa es la implicación. Pregunta, Jelen, llega un paciente con un bloqueo AV de 30, llega caminando a la emergencia, ¿qué es lo primero que tú haces? Y dice, darle atropina, llamar al médico, llamar al rapid response team, preparar un marcapaso y la respuesta correcta era acostar al paciente, es lo primero que tú haces, acostar al paciente. Este, los, los, hay gente que tiene bradicardias sinusales porque son atletas, por supuesto, es asintomática, o porque toman cronotrópicos negativos, como los beta-bloqueantes, por ejemplo, si yo me tomo ahorita, el pulso lo tengo en 50, ¿por qué? Pues yo tomo beta-bloqueantes, ¿entiende? Porque ya yo me he adaptado a eso, ¿entiende? Me he adaptado a eso, entonces, mi cerebro se ha adaptado a eso. Este, es asintomático, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay gente que tienen frecuencias mucho más bajas y si son sintomáticos lo que van a tener es el síncope, ¿de acuerdo? La causa de bradicardia, que más pregunta elenca, son los bloqueos atrioventriculares, entre el atrium y el ventrículo. Acuérdate de que hemos hablado de que el SA-Node está autorizado para producir impulsos eléctricos que primero viajan por los atrium, deben pasar por un nódulo AB, que es como una aduana, como una frontera entre los atrium y los ventrículos, allí se detiene en un segundo y después avanza a los ventrículos, avanza a los ventrículos. Hay veces de que se daña, esos cables se dañan y entonces se van partiendo poco a poco. Es decir, ese daño, ese bloqueo en los cables empieza leve, el bloqueo de primer grado, que solamente hay una prolongación de la distancia entre la P y el QRS, después aparece el bloqueo de segundo grado, que tiene dos variantes, el fenómeno de Weckenbach o Movis 1 y el fenómeno 2x1, que es el Movis 2, y el bloqueo AB de tercer grado, que es el que va a Palencle. Estos no van a Palencle. ¿A quién le toca estos bloqueos? A los MD, a los cardiólogos. Decidir si le ponen o no le ponen marca paso, si le ponen medicamento o le ponen marca paso. Esa no va a Palencle. No le toca a un enfermero lidiar con bloqueos de primer y segundo grado. ¿Por qué? Porque generalmente son asintomáticos y no requieren la intervención del enfermero. ¿Me están siguiendo? Entonces, todo ese martirio que le ponen los bancos de preguntas de reconocer las características electrocardiográficas de un bloqueo de primer grado y de segundo grado, un Movis 1, un Movis 2, no pierdan su tiempo estudiando eso porque generalmente no lo preguntan. Ahora, ¿qué pregunta en el ENCLE? Un paciente que tiene totalmente bloqueada, totalmente divorciado el atrium de los ventrículos. Un bloqueo de tercer grado, un bloqueo avanzado, que es el que tiene la frecuencia en 30, 35 y el que va a ser 5P y ese es el que tú tienes que recibir, atender, mantenerlo vivo hasta que el doctor le pueda poner un marcapaso. Es un concepto que te permite entender que te pueden preguntar de estos bloqueos. Entonces, claro, te van a poner un electro con una bradicardia que tú vas a notar que va a ir más de 5 cuadros grandes que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, te ponen un electro como este, te la regalaron, es decir, te ponen una evidente bradicardia. Generalmente he visto que ponen electro con bradicardia, es decir, tienen más de 5 con bradicardia y dicen que el paciente está sintomático. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer con esos pacientes? Bueno, reportar al doctor, tomar los signos vitales, reportar al doctor y mantenerlo recumbent. ¿Qué significa recumbent? Acostado. ¿Sí? Y que tú anticipa, que tú anticipa que el doctor va a ordenar mientras tanto se prepara para ponerle un marcapaso. Básicamente, dos cosas. Atropina o marcapaso transcutáneo. Esas son cosas que el doctor le puede ordenar al enfermero que haga. ¿Entiende? El enfermero puede inyectarle atropina al paciente o puede ponerle un marcapaso transcutáneo. Los marcapasos transcutáneos se ponen igual que se ponen los parches de esto, igual que se ponen estos parches. Se ponen exactamente igual y en vez de un defibrilador es un marcapaso que lanza impulsos eléctricos a través de la piel que estimulan el corazón a contraerse. Son muy incómodos porque también se contraen los músculos del pecho. Es decir, también el paciente va a tener un brinco continuo. Pero se llama transcutáneo a través de la piel marcapaso y el enfermero lo puede poner. Lo puede poner con la orden del doctor. Con la orden del doctor. ¿De acuerdo? Entonces se llama transcutáneo pacemaker. Lo han preguntado mucho. Y lo otro es qué medicamento tú esperes que le pongan para acelerar el corazón la atropina. Hay otro medicamento por ejemplo el isoprotrenol, la adrenalina, norepinefrina se puede utilizar pero nunca sale. Siempre sale atropina, atropina, atropina. No te olvides que la atropina es un anticolinérgico y estaría contraindicado en pacientes con glaucoma. ¿Ok? También lo preguntan mucho. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, también te pueden preguntar ¿y qué no puedes hacer? ¿Qué cosa sería mal práctico? Ponerle cualquier medicamento cronotrópico negativo, ponerle un beta bloqueante, ponerle un calcine channel blocker del tipo del tiacen o verapamilo, ponerle una digoxina, ponerle una lidocaina, ponerle un procainamide, ponerle una miodarona. Entonces, esos son no, no, digoxina, beta blocker, calcine channel blocker, lidocaina, miodarona, son no, ¿verdad? También sale. ¿Cuál de estas cosas? Sería un caso de negligencia, un enfermero que le pone una procainamide, una lidocaina, una miodarona a un paciente que tiene un bloqueo auriculoventricular, un bloqueo AD. Por supuesto, la solución definitiva de estos pacientes, porque eso es, mientras tanto, es ponerle un marcapaso. ¿Qué cosa es un marcapaso? Es un cable que se pasa a través de la vena subclavia, igual que un catéter central, a través de la vena subclavia, es decir, todos los cuidados que hemos visto para poner un central venus active device, un catéter central, aplica aquí, hacer una placa antes, hacer una placa después, todas esas cuestiones que hemos visto, ¿ok? De los cuidados de un central venus active device, aplica aquí. Entonces, el doctor pincha con una aguja, una aguja grande, tiene un trocar, la vena subclavia, y mete un cable y lo empuja por la vena que va a superior, lo empuja dentro del right atrium, sorry, lo empuja dentro del right atrium y lo empuja hasta el right ventricle. Ese es el marcapaso más sencillo. Hay unos que tienen dos cables, uno para el atrium y otro para el ventrículo. Eso no es importante para nosotros para el examen. Lo importante es entender básicamente que es un marcapaso. Esta punta del cable encaja, se ancla, ¿ok? Anchor, en el músculo del, ¿cómo se llama? Del ventrículo, ¿sí? Del ventrículo derecho. Y entonces, eso lo conectan a un generador que es también un microprocesador, es una microcomputadora, que es como un microaparato de electrocardiograma. Es decir, ese aparato puede ser programado, programado inalámbrico, wireless, letterless, ¿no? Este generador, el doctor va a ser en la piel, debajo de la piel, en el subcutáneo, un hueco, abre un hueco y lo mete allí y cierra con puntos la herida y eso queda debajo de la piel, conectado al cable que entra a la vena y llega al al ventrículo, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ellos ponen el marcapaso, vas a tener un paciente que por unos días va a tener unos puntos, una herida allí que hay que curarla y los puntos se caerán o se retirarán dependiendo del tipo de punto que hayan puesto. Quede ese paciente siempre con ese marcapaso, lo vas a notar debajo de la piel, ahí, abombado allí la piel, este, ese marcapaso y el cable que va hasta el corazón. Puede ser uno o dos, pero eso ya no te importa el modelo del marcapaso porque eso no es lo que te van a preguntar, no te toca a ti, pero tienes que entender lo que es un marcapaso y cómo lo ponen. Ese aparato, como te dije, lo pueden programar externamente. entonces el doctor le puede decir, aparato, el paciente tiene un bloqueo AB, pero los bloqueos AB tienden a ser intermitentes. ¿Qué significa intermitentes? Que no son continuos. Entonces es muy frecuente que sean intermitentes. Entonces el paciente hoy tiene un ritmo sinusal normal porque hoy tiene un buen día y tiene una frecuencia de 70. ¿Entiende? Pero entonces en la noche de repente entra y se bloquea y la frecuencia le baja ¿Ok? A 30. ¿Ok? A 30. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hace el bloqueo intermitente. Entonces el doctor le dice al aparato, aparato, cuando tú veas que el paciente tiene una frecuencia por encima, vamos a suponer que el doctor decide que sea 60. Una frecuencia por encima de 60, apágate, apágate. En realidad no se apaga sino se inhibite, inhibite, inhibition, inhibite, inhibite. No hagas nada, no mandes corriente al corazón. Pero si tú ves que la frecuencia cardíaca baja por debajo de 60, activate y entonces el marcapaso se activa y empieza a mandar un impulso eléctrico cada 60, 60 veces por minuto, perdón, 60 veces por minuto y entonces tú vas a ver que aparece en el electro una raya que se llama spike o espiga, no te lo van a preguntar, una raya que es el marcapaso mandando un impulso eléctrico y después de eso viene un QRS, el corazón respondiendo a ese impulso eléctrico del marcapaso. Entonces, ¿qué tú vas a ver, qué tú esperas ver en un electro de un marcapaso? Una línea, una espiga que se da cuenta uno que es artificial sería la, lo que en ti en mí sería la onda P, ¿sí? Pero vas a ver una espiga, una espiga, un spike y después el QRS, spike, QRS, spike, QRS, cada espiga que manda el marcapaso seguida por un QRS. Entonces, el marcapaso puede censar si el paciente está produciendo una frecuencia adecuada o no e inhibirse o puede censar que la frecuencia ha bajado mucho, activarse y producir el ritmo. Lo cierto es que si el doctor programa el marcapaso para 60, suponte, hay otros que lo programan a 68, otros lo programan a 70. El paciente tiene que saber, el doctor le tiene que decir al paciente a qué threshold, a qué umbral está programado el marcapaso que nunca puede estar por debajo de esa frecuencia porque por debajo de esa frecuencia el marcapaso tiene que activarse. Entonces, por ejemplo, uno tiene que enseñarle al paciente a chequearse el pulso por lo menos una vez al día, decirle, el doctor puso su marcapaso a 68. Es decir, usted puede tener 80, usted puede tener 70, puede tener 69, ok, porque hay días en que el corazón genera una frecuencia propia, ¿entiende? Y el marcapaso se apaga, se híbe, pero nunca puede tener menos de 68, usted no puede tener 60, usted no puede tener 67, porque eso quiere decir que el marcapaso no está funcionando, porque el marcapaso se le ordenó que si la frecuencia bajaba de 68, tenía que prenderse y mantener la frecuencia mínima de 68, por eso es muy importante que el paciente aprenda a chequearse el pulso todos los días, porque si en algún momento, sabiendo cuál es el threshold que puso el doctor, 70, 68, 60, dependiendo, cada paciente es independiente para que entiendan bien, que hay que repetir, ok, nunca puede estar por debajo de ese nivel para el cual fue programado el marcapaso por el doctor, porque eso quiere decir que el marcapaso está mal funcionando, otra cosa que te pueden poner en el examen es que te pongan un electro, donde hay espiga, la línea que manda el marcapaso, el QRS, espiga, QRS, y de repente espiga y no hay QRS, espiga y no hay QRS, eso se llama un fallo de captura del marcapaso, eso significa que la conexión, el contacto, contacto que hace el cable con el músculo cardíaco no es bueno y hay algunas espigas, algunos estímulos del marcapaso que no están produciendo QRS, eso tiene que reportarse inmediatamente, es lo más importante, es lo más importante. Una persona que le acaban de poner el marcapaso por un tiempo, el doctor determina qué tiempo, varias semanas, realmente dos o tres meses, no debe levantar el brazo, esto es el brazo, por encima del nivel del hombro, cuando uno levanta el brazo por encima del nivel del hombro, bueno, cuando le pica la cabeza y se rasca, cuando tiene piojo como yo, que siempre me estoy rascando la cabeza por el eczema, quién más, cuando uno se va a peinar, porque así salió en el examen, una vieja, le pusieron el marcapaso que estaba haciendo mal la vieja, al día siguiente cuando el enfermero entró al cuarto, la vieja estaba dando peines, cepillos en el pelo, estoy haciéndolo ahorita para que vea que levanta los brazos, jugar a tenis, nadar, agarrar un libro en un estante allá arriba, una cosa que esté en un high shelf, etcétera, etcétera, cambian las preguntas, el escenario cambia, pero lo que es en común es elevar el brazo por un tiempo, no puede elevar el brazo por encima del nivel del hombro porque puede halar, tirar del cable y separarlo del músculo, por supuesto vigilar siempre por infección de eso después de operarse. El paciente que tenga un marcapaso puede exponerse a los hornos de microondas, microwave y puede exponerse a cualquier cosa eléctrica, cualquier cosa eléctrica, un secador de pelo, una manta eléctrica, una computadora, cualquier cosa eléctrica, no interfiere con el marcapaso ni tampoco los hornos de microondas, lo que debe evitar son campos magnéticos o electromagnéticos, ¿qué es un campo magnético? Bueno, un MRI es un campo magnético, ¿qué otra cosa es un campo magnético? Cuando uno va a la tienda y uno sale de la tienda hay dos cosas así cuando uno pasa, que generan un campo electromagnético entre las dos, esos dos aparatos, ¿entiendes? Eso es un campo magnético, cuando uno en los edificios públicos del aeropuerto lo registran o lo hacen pasar por la puerta esa o con la barrita esa te pasan así por el cuerpo, esos son campos electromagnéticos, ¿entiendes? Entonces, uno siempre debe advertir si le van a hacer un MRI que no tiene un marcapaso, uno debe advertir en la seguridad del aeropuerto, de los edificios, etcétera, que uno tiene un marcapaso, porque, ¿qué pasa cuando el marcapaso se expone a un campo magnético? Se para, se detiene, se enhibe, entonces, el paciente se puede desmayar porque hace el bloqueo A-B. ¿Qué pasa con el marcapaso cuando se pone a un campo magnético? Mientras esté expuesto al campo magnético, el marcapaso se para, entonces, si tu suegra tiene un marcapaso, tú agarras un, cuando ya esté dormida, le pones un imán, un imán cualquiera, que compras en cualquier parte encima del marcapaso, el marcapaso se para y la vieja se mueve, ¿entiendes? No diga que yo te lo dije, pero, este, es lo que pasa con el campo magnético, al remover el imán, al remover el campo magnético, el marcapaso arranca otra vez, entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando uno está en un campo magnético con un marcapaso? El marcapaso se para, y entonces la frecuencia cardíaca le baja a uno y ¡pum! no cae, ¿bien? Entonces te pueden preguntar, preguntas donde tú entiendas eso, el paciente pasa por entre las barras esas de, o se para como un bobo, entre las barras esas, ¡minja! ¿cómo se llama? Que te vaya bien, y parado entre las dos barras en la tienda, en la tienda, y el paciente así, ¡pum! y cae al suelo desmayado entre las dos barras de la tienda. ¿Qué tiene que hacer tú? Mover al paciente away de las dos barras para que el marcapaso arranque otra vez. Esa es una pregunta, esa es una pregunta. ¿Y cómo tú respondes esa pregunta? Entendiendo lo que te acabo de explicar. Entendiendo lo que te acabo de explicar. Entonces, es importante evitar eso. Otra cosa, debes evitar darle golpes encima al marcapaso, porque eso puede el marcapaso interpretarlo como una arritmia cardíaca, etc. Especialmente, esos marcapasos que algunos pacientes tienen que se llaman implantable y de implantable, cardiovector, cardioversión, sincronizada, difibrilator, así se llaman esos marcapasos, ICD, implantable, cardiovector, difibrilator. Esos marcapasos, además de ser marcapasos, si el paciente hace un B-TAC o un B-FIF, le pueden hacer una cardioversión o una desfibrilación. Es decir, son súper avanzados. El aparato puede reconocer si el paciente está haciendo una arritmia mortal y desde el aparato le manda un chuchazo, un chuchazo sincronizado o asincrónico dependiendo de lo que considere el marcapasos al corazón para revertir una arritmia ventricular potencialmente mortal. Se llaman ICD. Si tú le das un golpe a eso, él puede decir, ay, tiene una fibrilación y le manda un chuchazo innecesario al paciente. Hay una pregunta del Encles. en qué situación puede presentarse eso. Yo no sé si tú sabes lo que es un rifle, rifle, y que si eso tiene una culata, ¿entiendes? Y que eso se pone en el hombro para gente que le gusta matar animalitos, lo cual para mí es una brutalidad, y se ponen a cazar animalitos. Y entonces, wow, o simplemente practicar el tiro al blanco. Entonces, es importante que un paciente que tenga ese hábito, decirle que no ponga la culata del rifle encima del marcapaso. Esa pregunta salió en el Encles. Salió mucho más sutil de lo que estoy diciendo. Decía, un paciente que tiene un ICD, ¿qué dice el paciente? ¿Qué es tema del paciente? Requiere el follow-up del enfermero. Que calentaba el té en el microondas, que, ay, ya ni me acuerdo las cosas que eran. Este, que, ¿cómo se llama? Que, cosas que no hacen daño y era que le gustaba cazar, que le gustaba ir con su nieto a cazar los fines de semana. Entonces, ya tú tienes que pensar, si va a cazar, obviamente debe ser con un rifle, porque la gente no caza ni con pistola, ni con flecha y arco, es con rifle. Y si se usa rifle, hay que decirle que no se ponga el rifle. Del lado del hombro no está el marcapaso. Este, si el marcapaso, paciente tiene ese tipo de ICD y siente un chuchazo, que el marcapaso lo desfibriló, tiene que inmediatamente llamar al 911. Aunque se sienta bien, tiene que llamar al 911. No se puede quedar tranquilo. Ay, el marcapaso me salvó. No, no, tiene que llamar al 911. ¿Ok? Tiene que ir para la emergencia. Puede que ver por qué se activó el marcapaso. Y bueno, ya yo te lo dije, que el tener marcapaso no contraindica cardioversión, defibrilación, chuchazos. No contraindica si el paciente lo necesita. Solamente que pongas los pads alejados del sitio entre el marcapaso para que no genere, porque si das el chuchazo encima del marcapaso, se calienta y quema la piel. Es la razón por la cual no debe hacerse es lo más importante de los marcapasos de lo que haya salido. A ver, yo quiero que tú veas esta simulación para que te quede en la mente como un PVC en un paciente isquémico con un infarto, por ejemplo, puede evolucionar a un VTAC y si no se hace nada, evolucionar a un ventricular fibrillation y a la muerte. mire este trazo de monitor en el cual tenemos un ritmo sinusal P-Q-R-S P-Q-R-S aquí es el momento en que está el trazo formándose por eso que no se ve, pero está aquí P-Q-R-S 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 el Q-R-S es estrecho pincha si te lo pones el dedo la distancia es regular aquí hay uno que no se ve porque lo detuve y la frecuencia 69 es normal entonces tú dices ese es un ritmo sinusal pero claro aquí quieren ser un poquito más dramático y como se llama han puesto una elevación del segmento S-T segmento S-T es el que viene después del QR-S y ante la T la onda T está invertida y este es el segmento S-T elevado entonces este es un STEMI este es un ST elevation myocardial infarction la simulación es un STEMI ¿no? entonces eso es lo que tú estás viendo aquí y este como se llama S-O-O no borré este como se llama es la interpretación de este monitor no sé qué yo tuve aquí venía un ritmo sinusal normal pero viene ahora un latido mucho más ancho bizarro sin onda P y que viene antes de tiempo es decir si viene antes de tiempo es prematuro y como es totalmente distinto bizarro ancho grande raro digo que viene del ventrículo es un premature ventricular contraction ¿sí? todavía está separado la onda T y es uno solo es uno solo ok aquí y vino otro aquí viene otro la misma situación entonces ya notamos que vienen varios ¿no? viene oh mire este trajo compañía vienen los dos este trajo compañía entonces ya tú ves que es tan frecuente y ahora vienen con compañía ¿no? entonces ya empiezas a preocuparte primero porque es un infarto ¿entiendes? y hay pibis y segundo que ves que están demasiado frecuentes vienen con distinta morfología distintas figuras distintos tipos distintos zonas y vienen ya vienen en grupitos ¿no? fíjate que cada vez está más cerca de la onda T del latido anterior que lo están haciendo adredes para que te preocupe ya en este momento hay que llamar al doctor y tú esperas que el doctor indique lidocaína procaína amida amiodarona que son antiarrítmicos ventriculares ¿ok? hay otros bretilios este etcétera que este ¿cómo se llama? van a inhibir que eso esté pasando pero aquí lo dejan solo para que tú veas lo que puede pasar y entonces este vienen muy frecuentemente los PBC y mira lo que pasó aquí este PBC desata una taquicardia entonces ahora la frecuencia aumenta a 163 una taquicardia esos complejos bizarros parecen el picket fence ¿sí? muy rápidos pero regulares esto es un vital no me dicen cómo está el pulso no me dicen cómo está la presión cómo está el paciente pero es un B-TAC B-TAC con pulso sin pulso que llamar un código ¿entiendes? no debió haber pasado eso debió haberse reprimido antes con los medicamentos pero la idea es que tú entiendas lo que pasa cuando no se tratan esa cuestión entonces claro la taquicardia cuando hay taquicardia sobre todo si es impulso el el corazón cada vez recibe menos menos oxígeno se pone más y más con acidosis láctica y se empieza a deteriorar por hipoxia se empiezan a morir las células miocárdicas y no hay pulso el cerebro se está muriendo y entonces el paciente entra en un ritmo caótico que parece una culebra no sé una soga parece un rayo lo que sea que ya es totalmente caótico esto es un ventricular fibrillation ¿entiendes? ventricular fibrillation si el ventricular fibrillation se deja igual sin tratarlo este va este no hay cardiac output el paciente está muriendo minuto a minuto y por supuesto cada vez va a ser menos amplio la actividad eléctrica porque cada vez hay menos ATP en el corazón en las células miocardio hasta que el paciente llega a un flatline una cistoria ¿no? entonces bueno eso es para que tú entiendas las implicaciones de 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 esa cuestión a ver inmediatamente immediately after the nurse delivers an unsynchronized shock entonces un chuchazo no sincronizado que es una desfibrillación entonces ¿qué tenía el paciente? o una ventricular fibrillation o un ventricular taquicardia sin pulso inmediatamente después que la enfermera lanza un shock no sincronizado for a pulseless chaotic rhythm un ritmo caótico sin pulso the nurse perdón the client's cardiac monitor shows an organized electrical rhythm entonces el paciente responde al shock con un ritmo eléctrico organizado posiblemente un ritmo sinusal which intervention should the nurse implement first la palabra first hay que tenerle miedo palpate for a carotid pulse administer an anti arrhythmic assess for a blood pressure perform cpr 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 for two si uno memoriza assessment primero entiende porque uno es fanático de los de los estrategias falla esta pregunta porque dice la american heart association y los expertos que han publicado a nivel mundial el protocolo de cpr que después de una desfibrilación independientemente del ritmo que se obtenga hay que seguir cpr por dos minutos entiende y no perder tiempo en assessment que no van a ayudar al paciente ni palpar carotid pulse que es un assessment ni assess for blood pressure que es un assessment entiende entonces hay que memorizar hay que memorizar lo que leímos allí pues lo leímos ahí está escribido que después de una desfibrilación que es lo que describieron aquí hay que seguir cpr ok por dos ciclos más por dos minutos más ¿se van a acordar? sí profe gracias the nurse finds a client held sweating unresponsive and without pulse ¿sí? tiene un paro cariorespiratorio the nurse observes the following rhythm in the client's monitor ¿qué interpretación tiene ese ritmo? pqrs 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 normal profe frecuencia es normal pero el enfermero lo consigue unresponsive y sin pulso after calling after calling for help what should the nurse do next initiate check compression assess long sounds practice capillary blood sugar check the cables chequear 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 los cables ok que es siete siete soy yo vamos a suponer que ustedes me quieren entiende y yo no tengo pulso ah compresión a uno que coño haces tú chequeando los cables nada no no estoy haciendo a jose para que se ponga bravo no profe es verdad lo que pasa que yo que coño haces tú jose chequeando los cables si yo no tengo pulso es verdad profe y por culpa de yo lees tan rápido me pasan esas cosas profesor yo acuérdate que para eso es el repaso para todos le da igual para eso es el repaso que metan la pata aquí para que yo les meta unos insultos y no se olviden de mis gritos el día del examen y muchas gracias por eso profe entiende entonces ahí es donde está como se llama cuando uno se pone uno siendo inteligente se pone tapado la prioridad aquí que si te están diciendo en la pregunta que no tengo pulso es que tú me tienes que mantener vivo con check compression señores es muy raro pero puede suceder se llama disociación electromecánica ok electrical mechanical dissociation hay veces por eso es que coño yo les acabo de decir que le acabo de decir que después de una desfibrilación exitosa aunque obtengas un ritmo bello bello ok tiene que dar cipiar por lo menos por dos ciclos más por dos minutos ¿por qué? porque después de una desfibrilación ocurre con frecuencia esto una disociación electromecánica hay actividad eléctrica pero el músculo no se está contrayendo se llama disociación electromecánica hay actividad eléctrica hay actividad eléctrica pero el músculo no se está contrayendo todavía no hay pulso todavía no hay pulso ¿entiende? entonces este ¿cómo se llama? tú puedes tener una actividad eléctrica y no tener pulso entonces ¿quién gana aquí? ¿el aparato o el paciente? el paciente tú le tocaste la carótida el paciente la carótida del paciente y no había pulso y el aparato dice que tiene un ritmo normal ¿a quién gana? ¿a quién le haces caso? ¿al aparato o al paciente? siempre el paciente lo absorbieron ¿por qué? enseña mucho este este estas son preguntas del ENCRE señores estas son preguntas que yo he escrito un gran este ¿cómo se llama? basado en cosas que le ha salido a gente en el ENCRE no porque sean exactamente iguales para nada pero es el concepto han preguntado de sucesión electromecánica eso mismo el protocolo de dar más chest compression después de una desfibrilación etcétera porque la actividad eléctrica está bella bella pero la actividad mecánica la contracción del músculo no sirve ¿qué hay que hacer hasta que se recupere el músculo? darle chest compression la chest compression le manda sangre y oxígeno al miocardio y el miocardio se va recuperando hasta que pueda responder a esta actividad eléctrica entiendan de que esto el monitor y el electrocredama es electricidad pero lo que a ti te interesa no es la electricidad solamente es que el músculo responda a la electricidad es la respuesta mecánica del músculo bombeando la sangre puede haber actividad eléctrica y el músculo que no esté respondiendo a la actividad eléctrica y es un concepto que tienes que entender y por eso la American Heart Association conociendo que existe esa disociación electromecánica después de una desfibrilación es que pone como protocolo no pierdas tu tiempo chequeando si hay pulso o no hay pulso dale porque siempre disociación electromecánica después de un chuchazo dale dos minutos más de compresión para que se recupere ese miocardio se oxigene pierda la acidosis láctica y pueda responder al impulso eléctrico estamos bien entonces dice eso es un VTAC ¿por qué? porque es un complejo rápido una taquicardia y como son complejos anchos es ventricular es un ventrículo taquicardio es decir ya tú puedes diagnosticar eso y además se parece a la cerquita de atrás de tu patio which action should the nurse take next next es lo mismo que first y le das el mismo respeto que te digo a ti que le dejas first ok que tú respondes llamar un código la web exacto pedir ayuda tú solo no puedes la agarraron señores por lo menos ustedes lo que tienes que hacer es pedir ayuda tú solo no puedes con eso con pulso o sin pulso con pulso o sin pulso respondiendo no tú solo no puedes con eso llamar un código lo siguiente que vas a hacer es ver si responde y al mismo tiempo chequear por pulso si hay pulso no hagas nada espera que llegue la gente allí y qué va a pasar cuando llegue la gente si tiene pulso y está hemodinámicamente estable le van a hacer cardioversión eléctrica sincronizada o cardioversión química con lidocaina procainamida amiodarona bretili o cualquier guarandinga de esas que utilizan para cardioversión química de acuerdo muy bien entonces esa es la respuesta si el paciente no tiene pulso manténlo vivo hasta que llegue el gentío cuando llegue el gentío que alivio y por qué llega el gentío porque tú lo primero que hiciste fue llamarlo entiende y por eso van a llegar rápido y lo más rápido que llegue el gentío mayor el chance de que el paciente se recupere ay no que yo me pongo a ver de ver si tiene pulso ay señor ya no estoy seguro voltea un poquito el cuello ay verá que estás muerto voltealo un poquito ay no lo consigo de ver si el otro lado si tiene pulso va pasando los segundos van pasando los segundos y nadie se ha enterado que hay un paciente en ese predicamento y dice eso que cada segundo que pase disminuye exponencialmente la posibilidad de que el paciente se recupere todo eso está estudiado eso es evidencia eso es evidence based practice ¿entiendes? estudiado en todas partes ok muy bien another client another client otro cliente 79 year old diagnosed with multiple myeloma present with the same EKG es the same EKG tú lo ves which action should the nurse take next check the karate pulse call the code déjame 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 actúa es como un director de orquesta y te toca diferente música con el mismo electro con la misma situación entonces si el paciente es DNR lo cual es muy probable si es un viejo 79 años con multiple myeloma que es un cáncer con muy mal pronóstico generalmente muy avanzado irreversible lo más probable que sea DNR si tiene un arm end ok con el código DNR no llames al código no llames hay que dejarlo morir entiendes hay que dejarlo morir te quedas allí no lo abandones pero hay que dejarlo morir ok ok ya va que se me olvidó ok ok la respuesta ¿cuál es la respuesta? la C ahí sí ahí sí la A es asesme adenosina no asesme tú tienes que decidir tú tienes que decidir si ese paciente está estable o inestable la A primero la A primero ¿entiendes? ases de client heart sounds and battle signs paciente este ¿cómo se llama? con esa taquicardia ¿está estable? bueno este ¿cómo se llama? tú no puedes prescribir adenosina ¿entiendes? tienes que llamar al rapid response team para que este prepar prepararse prepararse para adenosina etcétera o sea prepararse para adenosina pudiera ser la respuesta si el paciente está estable pero si el paciente está inestable con esa taquicardia supraventricular porque a mí me dé una taquicardia supraventricular me puede volver inestable entonces por supuesto la conducta puede ser otra no me vas a meter la adenosina que me para el corazón es decir aquí sí va a depender del asesmen del paciente lo que usted vaya a hacer ya lo habíamos discutido vamos a ver esta the nurse is monitoring the cardiac rhythm of patients in the coronary care unit which patient will need immediate intervention uno patient admitted with heart failure who has atrial fibrillation with a rate of 88 beats per minute while at rest está bien dos patient with a newly implanted demand ventricular pacemaker programed to 60 beats per minute who has occasional periods of sign of rhythm at 90 beats per minute está bien está bien está bien está bien tiene acuérdate de que el bloqueo AB es intermitente hay momentos en el corazón está de buena y da un ritmo de 70 80 90 ahora bien de repente se bloquea se para se detiene tú sabes y baja a 30 ahí es donde el marcapaso tiene que arrancar tiene que arrancar para mantener el ritmo en 60 porque es el mínimo ritmo que se programó ahora cuando estaría mal que la frecuencia estuviera en 59 ¿por qué? porque significa que el marcapaso no arranca cuando baja debajo de 60 ¿no se entiende? sí profe claro un profesor se entiende sí pero eso el paciente tiene que chequearse tú tienes que decir mire el doctor te dijo que el marcapaso lo programaron a 63 tiene que contarte el pulso todos los días y se lo tienes en menos de 63 en 62 en 61 en 50 en 40 en 30 ahí llama el 911 porque el marcapaso se jodió se le acabaron las pilas ¿entendiste? pero el hecho de que tenga más partido por minuto del programado es ok porque el corazón de repente le da por tener un buen día y el corazón genera un ritmo más rápido que el del marcapaso se llama marcapasos a demanda que cuando el corazón demanda ayuda es que el marcapaso se prende Amanda hay una propaganda en televisión Amanda demanda Amanda demanda se llama arcapasos a demanda paciente no está bien pero no está desesperado yo tengo 50 yo tengo 50 si me tomas el pulso yo tengo 50 estoy en método por loco es decir el que está mal es el 3 que va a ser lo que vimos lo que vimos allí en la representación que vimos ¿entiendes? te va a hacer eso que pasó aquí ¿verdad? muy bien así mismo sale en el encla ok entonces bueno ese es el resumen de lo que te puede salir de electrocardiograma que es lo más importante sin embargo hay mucha gente que tiene su encla y no le sale nada de electrocardiograma hay otro que le sale y claro si tú la fallas te mandan otra de electrocardiograma y que más fácil ¿entiendes? y a veces ellos con toda la intención la buena intención te mandan una más fácil y resulta que es más difícil todavía ok bueno sigamos también tenemos que estudiar en cardiovascular lo que pasa en las arterias y en las venas hay alguna gente yo no sé si es el caso de ustedes que todavía no acaban de entender lo que es arteria y venas ¿entiendes? señores por favor arteria es lo que lleva la sangre oxigenada que uno siempre la dibuja roja del corazón al resto del cuerpo es decir del corazón a las patas del corazón a los brazos del corazón al cerebro ¿entiendes? mientras que las venas es lo que regresa la sangre de esos sitios ¿de cuáles sitios? de las patas de los brazos y del cerebro de regreso al corazón al corazón derecho para ser bombeado a los pulmones para que agarre otra vez oxígeno y se ha entonces mandado al corazón izquierdo para ser bombeado de nuevo por las arterias y eso está continuamente allí y desde el siglo XVIII William Harvey describió la circulación en cadáveres en Inglaterra y todo el mundo sabe cómo circula la sangre pero todavía en el siglo XXI tengo estudiantes enfermeríes que no acaban de entender cómo es la circulación por favor eso te permite entender la patología de las venas y de las arterias ok para test purposes la patología de las arterias y las venas que van para el encre es a nivel de las piernas a nivel de los miembros inferiores porque es donde más se manifiesta entender que las arterias llevan la sangre hacia los pies y las venas regresan la sangre de los pies hacia el corazón eso te permite entender de que hay gente que tiene las arterias medio tapadas medio tapadas medio tapadas con qué con placas de manteca ¿cómo se llaman esas placas? ateromas ¿sí? aterosclerosis ¿sí? entonces ¿quiénes son esa gente? gente ya mayor gente que han fumado gente que son diabetes gente que tienen colesterol alto ¿sí? entonces en las dos patas en las dos arterias de las patas tienen medio tapadas las dos arterias de las dos patas con placas de manteca ¿entienden? entonces ¿qué es lo que pasa? que no le llega bien la sangre roja sangre caliente sangre oxigenada a las patas ¿sí? ¿por qué? porque tiene trabajo la sangre al pasar por las arterias medio tapadas por las placas de manteca hasta las patas entonces ¿qué van a tener esos pacientes? periferal periférico significa alejado del corazón es decir en las patas periferal arterial disease periferal arterial disease entonces ¿qué van a tener esa gente? las patas frías ¿qué tienen las patas frías? que no les llega sangre caliente las patas blancas pálidas ¿por qué tienen las patas pálidas? que no les llega la sangre roja a las piernas y van a tener los pulsos ¿qué son los pulsos? las arterias brincando cada vez que el corazón izquierdo el ventrículo izquierdo bombea sangre a la aorta esa sangre se transmite a lo largo de todas las arterias y las arterias brincan se llama pulso pulso arterial los pulsos van a estar disminuidos los pulsos importantes en las patas son el pidal pulse y el posterior tibial el que están más distales ¿sí? entonces de los dos lados simétricamente van a tener esos pulsos disminuidos en uno plus o incluso puede ser que no lo logres palpar pero si pones un doppler que es un aparatico que los enfermeros pueden usar vas a sentir que si pasa la sangre pero muy débil el capilar el refil que es el llenado de sangre arterial de los lechos unguiales está también sluggish más de tres segundos ¿sí? ¿qué más vas a notar en esas patas? bueno vas a notar de que se le caen los pelos sale mucho en el encre la gente que son pelúas como yo tienen pelos en las patas ¿entiendes? las mujeres se afeitan se afeitan las patas bueno y aquí la moda ahora es sacársela los pelos con cera con parafina o con ultrasonido con un lase qué sé yo la vaina es que tienen pelos en las patas también las mujeres y tienen que afeitarse ¿entiendes? las que no tienen plata se afeitan en lo más frecuente y este ¿cómo se llama? lo preguntan en el encre cuando tú sospechas en una mujer que tenga perifera arterial disease cuando la muerte hace el comentario de que ya no tiene que afeitarse las patas con la misma frecuencia que la hacía antes así sale en el encre y tu lógica ¿ya entiende eso? cuando uno tiene mala circulación a uno se le caen los pelos de las patas y no tienen que afeitarse ¿ok? lo otro es bueno la piel se pone desnutrida atrófica fina brillante y se rompe de nada ¿verdad? se rompe de nada muy bien este en las a veces en las zonas donde la piel está encima de hueso tensa como en el juanete el halux o en la planta del pie pueden aparecer úlceras arteriales que son muy dolorosas y son de bordes muy bien definidos muy secas y pálidas cuando el paciente camina 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 con esa mala circulación en las piernas los músculos de las patas los músculos de las patas acá de los ñames de las batatas como decimos nosotros no reciben suficiente sangre con oxígeno que es la función de la de la de la sangre arterial que mandarle oxígeno a los a los tejidos y entonces como no hay oxígeno el metabolismo de esas células se desvía de aeróbico a anaeróbico el metabolismo anaeróbico produce ácido láctico y el ácido láctico duele entonces le aparece dolor cuando camina en los músculos de las patas es un dolor intenso detrás de las patas donde uno tiene más músculos ¿entiende? y el dolor es tan de madre que el paciente tiene que parar no puede seguir caminando cuando el paciente se para y descansa ya el músculo pide menos oxígeno disminuye la producción de ácido láctico y el dolor se mejora y el paciente vuelve a caminar pero el rato de estar caminando se repite la historia el músculo al caminar necesita más oxígeno la arteria está medio tapada no le puede mandar el oxígeno aparece el metabolismo anaeróbico la producción de ácido láctico y viene el dolor otra vez y el paciente se para otra vez y el paciente para caminar camina y se para camina y se para camina y se para camina y se para y esa vaina se llama intermittent claudication que es una manifestación de peripheral arterial disease los problemas venosos son distintos los problemas venosos se ven más en las mujeres que en los hombres las mujeres el estrógeno le desbarata las venas de las patas los embarazos ni hablar y las pastillas las anticonceptivas no te lo cuento pero también los hombres cuando tenemos predisposición genética también podemos tener problemas en las venas los problemas más comunes en las venas se llaman várices es que las venas se ponen gruesas distendidas y llenas de sangre porque las venas tienen unas válvulas y esas válvulas por predisposición genética por estar parado mucho tiempo por estar goldo como uno está goldo la goldura así que se destruyan esas válvulas porque se enlentece la barriga comprime el retorno venoso el embarazo ni hablar ¿entiende? se van dañando las válvulas entonces la sangre no asciende y se estanca allí en las venas y aparecen las várices ese estancamiento de la sangre en las patas es especialmente más intenso en el tobillo y entonces aparece un edema en el tobillo y una presión allí de sangre que no no se mueve que produce acumulación de de glóbulos rojos en la carne y en la piel de los tobillos los glóbulos rojos estancados allí en los tobillos se mueren porque están allí sin hacer nada sin moverse se mueren y liberan la hemoglobina a la carne a la piel de los tobillos y la hemoglobina tiene hierro y el hierro mancha entonces a la gente que tiene problemas de venosos en las patas esa parte del tobillo se le va manchando de oscuro y aparece una hiperpigmentación parda oscura marrón oscura que es típico de la gente que tiene problemas venosos y es por acumulación de hierro en la piel de las patas por el estancamiento de la sangre allí en las patas esos pacientes como se llama aparte de las varices y esa pigmentación la presencia de esa sangre de presión allí y ese edema puede producir que la piel se rompa y hacen úlceras varicosas las úlceras varicosas son muy difíciles de sanar porque los pacientes no pueden reposar porque tienen que trabajar tienen que caminar tienen que trajinar y son unas úlceras muy de bordes muy irregulares rodeadas de esa piel hiperpigmentada y que bota mucho líquido por la cantidad de líquido estancado allí es interesante de que los pacientes con problemas en las venas sienten no sienten dolor pero sienten mucha cansancio presión en las patas y cuando es en la tarde han pasado todo el día parado sentado etcétera cuando llegan a la casa lo que les provoca es levantar las patas para arriba levantar las patas para arriba porque no las puedes levantar para abajo las levantas para arriba y eso te alivia porque al levantarlas para arriba regresa esa sangre regresa ese edema y eso produce alivio sin embargo la gente que tiene mala circulación arterial si levanta las patas para arriba se ponen de ataque se ponen graves porque claro al levantar las patas para arriba es importante que sea para arriba la sangre le cuesta trabajo llegar a la pata porque las arterias están obstruidas y entonces se pone más peor más bien ellos se alivian cuando bajan las patas entonces tú ves que esos pacientes que tienen enfermedad arterial que cuando se acuestan le da dolor aunque no estén caminando le da claudicación le da dolor isquemia ¿entiendes? y entonces ellos duermen con las patas hindando así en el borde de la cama así acostados como normal pero con las patas hindando entonces acuérdate que los problemas venosos y venosos se escribe con B de B de vaca ¿ok? levantan las patas ¿entiendes? mientras que la gente con problemas arteriales A de arterial bajan las patas ¿entiendes? aquí ya está arterial ¿ok? porque entonces eso es la pregunta entonces es bobería o para mí eso es bobería tan fácil que para mí es bobería lo pregunta para reenforzar el conocimiento de esto ya va que no logro borrar que torpe estoy hoy este esta foto pueden causarte memoria fíjate lo que son los problemas venosos que son las várices ¿no? las várices ¿cómo se ven las várices? por supuesto cuando el paciente está parado las várices se le marcan cuando el paciente se acuesta las várices se vacían sobre todo si levanta las patas y mira como la piel se hiperpigmenta ese color que tú ves en esos pacientes ¿ok? es hierro depositado a lo largo de años allí yo me llama mucho la atención que aquí en Estados Unidos esto no se ve pero es que claro aquí la calidad de vida es distinta las mujeres no tienen que estar tanto tiempo de pie como en los países del tercer mundo que la mujer tiene que lavar parada planchar parada me parece que se ven muchos embarazos y ese tipo de cosas aquí se ve poco esto pero esto yo yo lo veía mucho mucho en las vidas en Venezuela úlceras varicosas y hiperpigmentación ¿ok? el paciente con problemas arteriales si se ve mucho porque hay mucho diabético mucha gente que fuma mucha gente con el colesterol alto entonces que tú ves unas patas sin pelos la piel atrófica brillante pálida ¿entiendes? sin embargo cuando bajan las patas se ponen rojo roja ¿ok? un eritema reactivo y estas ulceraciones que son muy secas pálidas y los bordes muy muy regulares se ven mucho en los diabéticos estas ulceras se ven mucho en los diabéticos ulceras arteriales y por supuesto puede llegar a la gangrena yo lo puse ahí para que vea que eso puede llenar la gangrena a la gangrena de amputaciones lo importante en estos pacientes es que dejen de fumar que controlen su colesterol y su diámetro este este paciente se alivian mucho con las medias esas compresivas cuando están paradas cuando estén acostadas se las pueden quitar porque esto no es DBT para pedir DBT es para tratamiento de las varices este por supuesto hay cirugía que permite eliminar las venas dilatadas la safenectomía los pacientes con peripheral arterial disease bueno lo importante es que no lleguen a esos extremos con prevención este ellos tienen la opción de cirugía es decir cuando hay una arteria que está parcialmente tapada los doctores pueden hacer bypasses igual que yo se lo expliqué en la coronaria bypasses ok para mejorar la obstrucción ahora es interesante que los pacientes que tengan peripheral arterial disease los pacientes que tienen peripheral arterial disease porque tienen placas de manteca en las arterias si el paciente hace ejercicio naturalmente crecen natural sin cirugía o laterales que hacen bypass a la obstrucción es increíble que en las patas eso no ocurre en el corazón ni en el cerebro lamentablemente pero en las patas el ejercicio el hacer ejercicio el caminar cuando se tiene esa enfermedad peripheral disease promueve el crecimiento de colaterales que ayudan a mejorar la mala circulación entonces es muy importante que si el paciente presenta dolor cuando camina sea intermittent claudication decirle mira cuando te dé el dolor caminando para hasta que se te pasa el dolor pero sigue caminando no dejes de caminar sigue todos los días caminando caminas dolor te para se te pasa vuelve a caminar dolor te para pero sigue caminando no te acobardes sigue caminando descansa cuando tengas el dolor hasta que se te quite el dolor y sigue caminando porque eso va a hacer que te crezcan colaterales y tú vas a ver que si tú notas dolor al caminar que se yo media cuadra si tú sigues caminando después de un mes o de dos meses tú vas a ver que el dolor te da ya al caminar la cuadra completa y si sigues caminando el dolor te va a dar al caminar dos cuadras que quiere decir eso que te van creciendo colaterales en tus piernas y te vas mejorando naturalmente de la mala circulación eso lo preguntan en el ente y que tú le dices a un paciente que tenga claudicación intermitente que siga caminando que se pare cuando tenga el dolor pero que siga caminando que haga mucho ejercicio caminando que el caminar le crea colaterales hay un tipo de problema circulatorio no frecuente no es tan frecuente como el perifra arterial dice y las varices se llama enfermedad de Berger esta enfermedad no son placas no son placas de colesterol es inflamación de las arterias arterias y de las venas también se llama arteritis es la arteria tiene un hueco en el medio por donde va la sangre entonces la arteria se inflama y entonces el hueco se estrecha las venas también van a hacer algo similar van a hacer un proceso de inflamación no se estrechan pero un proceso de inflamación ¿entiendes? en las venas aparece mucha flevitis en esos pacientes esta enfermedad por supuesto tiene una predisposición posiblemente genética pero solamente le ocurre a la gente que fuma ¿en qué se diferencia la enfermedad de Berger de los que tengan peripheral arterial disease porque han fumado? la enfermedad de Berger no se limita a las patas la gente que ha fumado y tenga aterosclerosis nada más que tiene los síntomas en las patas ¿sí? no en los brazos esta enfermedad da en las patas y en los brazos es decir da en los cuatro miembros en los superiores y los inferiores y este como se llama no es placas de manteca es arteritis es inflamación de las arterias y de las venas la peripheral arterial disease solamente afecta las arterias esto afecta arterias y venas aquí vemos como a esta señora le han amputado los dedos de la mano ¿entiendes? los dedos de las manos ¿ok? este porque afecta también los miembros superiores aquí vemos este señor con úlceras necróticas en los dedos ¿ok? y lo la Berger disease se ve en gente más joven más joven que la que se ve en los que tengan peripheral arterial disease por fumar o por diabetes y por colesterol este esto paciente lo más importante y es la pregunta del ENCLE la única curación la única solución a esta enfermedad es dejar de fumar a tiempo antes que te amputen las patas ¿entiendes? antes de que te amputen las patas este es el único tratamiento igualmente se le hace rehabilitación caminar hasta el límite del dolor hay un medicamento llamado pentoxifilina que se utiliza en esos pacientes para mejorar la circulación pero lo más importante no es nada de eso es solamente información general lo más importante es dejar de fumar se llama enfermedad de Berger y lo más importante es dejar de fumar la cirugía no los ayuda ¿por qué? porque es inflamación de las paredes de la arteria no es una obstrucción local allí que se le puede hacer bypass otra condición que afecta la circulación se llama enfermedad de Raynot la enfermedad de Raynot es un vaso espasmo no hay obstrucción permanente de las arterias el problema está que las arterias arterias este responden sobre todo las arterias de los dedos responden haciendo una estrechez reversible un vaso espasmo demasiado intenso o sea la arteria que debería estar así de abierta de repente se pone así de estrecha y la sangre no pasa ahora bien ese vaso espasmo cede es decir después de un rato la arteria se vuelve a abrir y se normaliza es decir es un vaso espasmo reversible vaso espasmo este vaso espasmo tiene como trigger como trigger como desencadenante especialmente el frío por eso es que yo le pongo aquí esta señora o esta persona agarrando hielo porque cuando esa persona que sufre de reino agarra frío en los dedos que esto afecta más que todos los dedos de la mano puede afectar los dedos de los pies puede afectar la nariz puede afectar las orejas pero clásicamente en los dedos el paciente hace el vaso espasmo cuando hace el vaso espasmo la sangre no pasa más allá del vaso espasmo y el dedo se pone primero pálido y después se pone morado pero al ratico de ponerse morado eso no duele nada más molesto pero no duele al ratico de ponerse morado vuelve la circulación y se vuelve a poner rosado se vuelve a poner rosado es decir eso ese vaso espasmo viene y cede viene y cede y así ocurre miles de veces la mayoría de los pacientes que tengan enfermedad de reino se dice que es idiopática no se sabe por qué les ocurre ese vaso espasmo pero se ha visto que ciertas ocupaciones como por ejemplo las ocupaciones que el trabajo produce vibración en las manos como que se yo gente que type mucho gente que trabajan con esos jack hammers que son ese tipo de ocupación puede producir esa cuestión hay una enfermedad del tejido conectivo la estudiaremos cuando estudiemos músculo que se llama escleroderma es una enfermedad que afecta mucho la piel la piel se pone rígida como un cartón escleroderma y que característicamente produce tiene como característica la enfermedad un marcado fenómeno de reino un marcado fenómeno de reino el paciente que tenga reino lo primero que vas a hacer es educarlo mira no exponga tus dedos al frío no agarres hierro no metas las manos en el freezer usa guantes protectivos cuando sea invierno y haya frío evita el frío segundo evita fumar el fumar te empeora el reino de sí tercero evita los medicamentos para el catarro esas cosas que venden que es el night quilt esa cuestión que tienen fenilefrina y otros vasocontrictores entiende que por cierto los han sacado del mercado gracias a dios ahora porque te dan vasoespasmo el estrés también te da vasoespasmo evita el estrés evita la cafeína los triptans eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos migraña hay una guarandinga se llama sumatrictan hay muchos triptan ok que son unos medicamentos para el dolor de cabeza de migraña que producen vasoconstricción esa pregunta salió en el enkle entiende el paciente con migraña le mandan sumatrictan que enfermedad sufre del paciente que requiere clarificar la orden y es que el paciente sufre de enfermedad de reino los triptan el mecanismo de acción es inducir vasoconstricción en las arterias de la meninge del cerebro si ahora bien si el paciente sufre de vasoconstricción exagerada en los dedos de la mano pudiera estar contraindicado el uso de triptans ok las beta bloqueantes el metoprolol atenolol propranolol no le hacen bien a estos pacientes los beta bloqueantes no actúan produciendo vasodilatación por lo contrario los beta bloqueantes al bloquear los receptores beta 2 de las arterias promueven el predominio del reflector alfa de la adrenalina que produce vasoconstricción los beta bloqueantes no le conviene a estos pacientes y como funcionan los beta bloqueantes para la presión a nivel del corazón disminuyendo la contractilidad del corazón y la frecuencia cardíaca es el mecanismo por el cual los beta bloqueantes y por supuesto controlando la exceso de actividad simpática ¿qué tratamiento se utiliza de medicamentos para estos pacientes? la niferipina los calcium channel blockers que si son vasodilatadores y previenen el vasoespasmo son los medicamentos de elección para el vasoespasmo ustedes se acuerdan que yo les expliqué que en el corazón había un tipo de angina vasoespástica de Prince Metal que daba en reposo y se confundía con infartos pero que el cateterismo estaba normal y que concluían que era el vasoespasmo y se trataban con calcium channel blockers ok aquí tenemos otro ejemplo de enfermedad vasoespástica que se trata con calcium channel blockers ok ni fedipina amlodipina amlodipina ni cardipina ni cardipina el prop el no digas disparate vallín que los confunde el amio tampoco el que tengo un bloqueo el verapamil el verapamil y el diltayacen son este como se llama calcium channel blockers ok ni fedipin amlodipin ni cardipin ni modipin los pines ok pero también el 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 diltayacen y el verapamil que no siguen la regla del pines ok también son calcium channel blocker esos son los que se utilizan para eso estudiense bien el rey no odysís porque lo preguntan ok lo preguntan estas son las cosas que han salido bastantico frecuencia la aneurisma de la aorta eso si lo preguntan señores aprendan la aorta es una manguera y esa manguera está recibiendo un golpe de sangre que manda el corazón cada vez que se contrae la presión dentro de la aorta es mucho más alta que la presión que tú te tomas aquí en el brazo a medida que la que la la aorta va mandando ramas la presión va bajando ¿me entiendes? porque ese es el secreto que circule un líquido si un líquido tú quieres que circule en una cañería en esta dirección la presión tiene que ser más grande aquí y menos grande aquí si la presión es más alta aquí y menos alta aquí el líquido se mueve en esta dirección ese es el secreto de que circulen los líquidos en la raíz de la aorta la presión es altísima mientras que qué sé yo en la arteria de los dedos la presión es mucho más baja por eso que la sangre se mueve en esa dirección ¿de acuerdo? este la aorta le toca duro la aorta se afecta mucho con la aterosclerosis la aterosclerosis afecta mucho la aorta el fumar el ser diabético entonces esa cuestión afecta mucho la aorta entonces donde se dobla la aorta en dos ramas las ilíacas en la bifurcación allí hay un golpe que acelera la formación de placas de ateroma encima de la bifurcación y en la misma bifurcación y entonces cuando se forman placas de manteca en las paredes de la aorta las paredes se debilitan la pared de la manguera se debilita y se empieza a dilatar ¿entiendes? se empieza a dilatar y esa dilatación se llama aneurisma la aneurisma ocurre más frecuentemente en esa parte de la aorta en la barriga por debajo del ombligo por debajo del ombligo después de que nazcan las arterias renales las arterias renales ¿entiendes? generalmente están antes de la aneurisma aquí están los riñones ¿entiendes? los riñones aquí está el ombligo y entonces el aneurisma generalmente se va formando aquí antes de la bifurcación de la aorta y eso se llama abdominal aortic aneurisma o triple A ok triple A triple A ok por supuesto el factor de riesgo típico es un macho que es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer porque exactamente no está claro pero el aneurisma de la aorta es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres no quiere decir que a las mujeres no les salga pero es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres quizás porque los hombres de las estadísticas que es mi generación los baby boomers fumamos más que las mujeres macho hombre viejo que haya fumado y que sufra de hipertensión el tabaco es un factor el fumar es un factor de riesgo enorme para el aneurisma de la aorta enorme 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 hipertensión también y ya te digo all males ok all males esto es importante porque este es generalmente el escenario entonces te dicen un viejo fumador ex fumador hipertensión que tiene un dolor un dolor ok en la barriga por debajo del ombligo pero que se le corre para la espalda y se le riega para las nalgas y para los muslos acuérdate de que la aorta viene pegada a la columna no está adelante en la barriga está para atrás pegada a la columna es retroperitoneal y se divide en dos y va para cada nalga para cada muslo por eso el dolor se siente para atrás irradiado hacia las nalgas hacia los muslos y eso ocurre cuando el aneurisma está creciendo y las paredes se están rompiendo cuando se están disecando ¿de acuerdo? el otro factor entonces el escenario dice un hombre viejo fumador es que tiene un dolor de ese tipo ese es generalmente el corre-corre del aneurisma órtico que se está rompiendo pero eso es importante que sepa que le da más a los machos viejos fumadores ¿de acuerdo? este el el Medicare exige que todos los viejos 65 o más se le haga un ultrasonido que es bueno bonito y barato del abdomen para screening de AAA ¿por qué screening? porque el AAA puede ser asintomático no se siente nada por muchos años va creciendo asintomático entonces ¿qué es lo que se puede conseguir? bueno si te haces un ultrasonido te lo consiguen pero o un CT scan pero ¿qué tú puedes conseguir como enfermero? puedes conseguir que el el paciente en la barriga este es el ombligo por debajo del ombligo ¿entiendes? por debajo del ombligo tiene tiene una masa pulsátil un latido o sea brinca la barriga puede haber latido en la boca del estómago esa es la aorta que puede latir en la boca del estómago pero nunca por debajo del ombligo eso es un signo de aneurisma y si pones el estetoscopio vas a oír que hay un bruy un bruy por supuesto como hay ateresclerosis los pulsos en las patas están disminuidos están disminuidos no palpes eso si te pones a palpar puedes romperlo el aneurisma de la aorta es una de las cosas en la barriga que no deben palparse las otras son el tumor de Wilms Wilms tumor que se ve en niños que es un tumor de los riñones el vaso recrecido cuando hay esplenomegalia tampoco se debe palpar porque lo puedes romper ok lo puedes romper muy bien entonces eso es el hallazgo asintomático hasta un día mal día donde se rompe la capita interna de la aorta el endotelio y entonces se mete la sangre por debajo del endotelio la sangre está presión allí y empieza a separar las capas de la aorta la aorta tiene unas capas muy gruesas las paredes y entonces es como una cebolla que tú le puedes separar así en capas y entonces claro cuando eso ocurre la sangre va separando las capas eso se llama disección disección de la aorta disección aortic disección ok cuando eso ocurre la aorta tiene terminaciones nerviosas el dolor es de madre un dolor de madre lo describen como ripiante ripiar tearing 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 aquí está escribido tearing tearing abdominal pero que irradia hacia la parte baja de la espalda y hacia el groin las nalgas y los muslos entiende al mismo tiempo la barriga del viejo aumenta de tamaño por la disección el aumento de tamaño de la aorta y empieza a liquear sangre y aparece en las ingles groin y en el perineo perineal area entiende y en el escroto aparece morados hematomas morados bruces y de repente ok se rompe se desangra el paciente choca y se muere esa es la presentación de un aneurisma disecante de la aorta un aneurisma disecante de la aorta es una emergencia absoluta este dolor requiere inmediatamente hospitalizar al paciente bajarle la presión ok con medicamentos muy fuertes con nitroglicerina endovenosa que se llama nitroplusiato si y llevarlo a cirugía de urgencia entonces ponen mucho el aneurisma de aorta disecante no el que está estable el disecante que tiene dolor como una emergencia quirúrgica como una emergencia de acuerdo este hay una causa rara de aneurisma en la aorta que se llama el síndrome de marfan este es un síndrome hereditario hereditario donde la persona tiene el colágeno defectuoso y entonces las paredes de la aorta tienen mucho colágeno entonces eso hace que se produzcan aneurismas sin embargo el aneurisma del síndrome de marfan es más que todo en la aorta del tórax más que en la aorta del abdomen y aparece a edad temprana aparece joven si tú no sabes la gente que tiene el síndrome de marfan son muy hiperelásticos o sea se mueven se descoyuncan ¿no? y tienen los brazos y los dedos muy largos muy largos si tú no entiendes lo que es el síndrome de marfan vete a youtube y pon Pepe Languila Peter Languila Peter Languila y te va a salir este tipo ¿entiendes? este tipo que es aquí de Miami y lo vas a ver bailando vas a ver cómo tiene esos brazos de largo yo creo que aquí lo puedes apreciar en esta foto ¿entiendes? y vas a ver cómo se mueve que parece un gusano muy bien es una culebra muy bien mis hermanos con síndrome de marfan perdón mis hermanos con síndrome de marfan ¿tú tienes dos hermanos con marfan? sí porque mi papá era marfan también exacto es autosómica dominante pero la penetración es variable sin embargo a medida que van apareciendo en la familia posiblemente tus hermanos lo tengan más severo que tu papá ¿entiendes? sí totalmente claro ¿ninguno ha hecho aneurisma a la orta? sí mi papá falleció a los 40 años de un cubo por supuesto de una rotura de una rotura aneurisma de ahora entonces escuchen este testimonio porque es sumamente sumamente confirmatorio de que es real y el encles lo pregunto de si tú estás entiendo pendiente para que tú entiendas las características físicas del síndrome de marfan ya te digo son personas hiperelásticas de brazos muy largos dedos muy largos ¿no? la la esclera de los ojos a veces medio azulada porque este traspasa el color de la coroide por la mala calidad del colágeno ¿sí? entonces son personas normales completamente por ejemplo hay una pregunta del enclex que decía ¿qué enfermera enfermera es la más mejor para asignarla a una mujer con cáncer de cuello uterino y un implante radioactivo que emite radioactividad? y la respuesta es una enfermera de 59 años con síndrome de marfan ¿qué significa esa respuesta? que el síndrome de marfan como se llama aparte del aneurisma de la aorta y bueno el problema en las coyunturas porque cuando uno es tan hiperelástico las coyunturas se desgastan rápido es una persona normal que puede vivir una vida normal con tal de que no tenga aneurisma en la aorta o se lo operen en lo que es cuestión se lo operan y no tiene que es decir el síndrome de marfan aparte del problema de consejo genético etcétera no tiene ningún problema en especial aparte del aneurisma de la aorta pero por supuesto puede vivir 50, 60, 70 años ok pero una mujer de 59 años definitivamente ya no va a parir entonces el problema de la radioactividad no tiene que ver con el marfan para nada sino tiene que ver de que una una enfermera que tenga 29 años 30 años y pueda estar embarazada o quiera parir no le conviene recibir radiación una enfermera de 59 años ya no le interesa recibir una dosis normal una dosis segura de radiación porque no va a parir o sea que el marfan era un distractor ok entonces es para que conozcan el síndrome de marfan que lo preguntan bastante en el lo preguntan bastantico en el the emergency nurse is triaging clients esta preguntita porque está buena es de banco pero está buenísima which report is most concerning and would be giving priority for definitive diagnosis and care abrupt tearing moving over to lower back pain esto es un aneurisma disecante de la hora severe lower back pain after lifting heavy boxes esto es un lumbago o sea lo que es un lumbago una asiática sharp calf esto es pantorrilla ache esto es dolor with ambulation that improve with rest eso se llama intermittent claudication problema crónico esto es un lumbago que nadie se muere de eso unilateral un solo lado leg swelling con edema dos cruces después de un viaje este como se llama de avión esto es un dbt entonces tenemos un dbt y tenemos un aneurisma disecante de aorta quien se va a morir primero el aneurisma el aneurisma porque el dbt mientras se quede el coágulo en la papa ya yo les enseñé no es problema que hay que hacer anticoagularlo para que el coágulo no se desprenda y vaya para el pulmón pero el paciente con el aneurisma que ya se está disecando en cualquier momento se va a romper y ya viste entiende son como se llama emergencias absolutas entonces un ejemplo de como lo preguntan como una emergencia absoluta fíjate que te lo ponen con un dbt para que te confundas para que no entiendan lo que es dbt venous stasis venous stasis significa estancamiento venoso es decir tiene insuficiencia venosa tiene varices seguros which of these findings would the nurse most likely observe unilateral cool foot arterial thin shiny atrophic skin arterial paler of the toes and cyanosis on the nail beds arterial a brownish discoloration of the skin of the lower leg venoso ¿sí? ¿sí? venoso entonces esa es la respuesta a mí no exactamente para nada pero me salió esa pregunta en mi enklex ¿ok? que yo veía en la piel de un paciente con problemas venosos y era eso un brownish discoloration of the skin ok un poquito de farmacología ya yo te expliqué lo que es cronotropismo eso está relacionado con el heart rate positivo aumenta el heart rate epinefrina que es la adrenalina aumenta el heart rate la tropina aumenta el heart rate negativo disminuye el heart rate beta blockers calcium channel blockers específica la idiltaia semberapa mil amigo darón disminuye el heart rate ¿ok? la adenosine la lidocaina todo eso disminuye el heart rate ahora ¿qué cosa es inotropismo? hay inotropismo ok esa es la fuerza la fuerza con que el músculo del corazón se contrae yo a ti te puedo meter un piñazo te lo puedo meter suavecito o te lo puedo meter duro ¿sí? eso es fuerza ¿sí? entonces cuando el corazón se contrae más fuerte y bombea más sangre se llama inotropismo positivo la digoxina hace que el corazón se contraiga con más fuerza inotrópico positivo la dobutamina que es un medicamento que se utiliza para casos severos la epinefrina que se utiliza en shock todo eso produce inotropismo positivo cuando hablamos de fuerza de contracción hay medicamentos que producen debilitamiento del corazón adrede es cuando queremos poner el corazón a descansar por ejemplo los calcium channel blockers por eso es que está contraindicados en los pacientes con heart failure porque si tiene heart failure el corazón ya es débil no necesita que lo pongan más débil los beta bloqueantes que son muy útiles para que el corazón repose en ischemic heart disease esos son dos conceptos farmacológicos que quiero que lo conozcan y que más preguntas es el de cronotropismo la digoxina la digoxina la pregunta que te da es importante que la digoxina pertenece a un grupo llamado cardioglycoside te la pueden poner difícil en el enclex te pueden decir digoxina dioxin o te pueden decir cardioglycoside es lo mismo es lo mismo es lo mismo entonces ahí está el truco apréndete que los glucósidos cardíacos cardioglycoside es la digoxina la digoxina ¿sí? muy bien es inotrópico positivo aumenta la fuerza de contracción pero es cronotrópico negativo en lentez el heart rate ¿por qué tú tienes que chequear el epical rate el epical pulse cada vez que das una pastilla digoxina? porque es cronotrópico negativo si tiene menos de 60 el paciente adulto o menos de 90 el paciente pediátrico no la puedes dar ¿por qué? porque es que tiene entonces demasiada digoxina signo de toxicidad pero también ayuda a aumentar la fuerza de contracción el inotropismo positivo ¿cómo lo hace? aumentando la entrada de calcio dentro del músculo cardíaco la célula muscular cardíaca ahora bien la pregunta que hacen en el encre de digoxina es toxicidad ¿cómo tú sabes que una gente tiene intoxicación por digoxina? primero porque tiene síntomas los síntomas digestivos los digestivos son muy llamativos anorexia náusea y vómito entonces como tú lo preguntan a un niño le das una dosis unas gotas de digoxina y la vomita ¿qué tú haces? ¿dársela otra vez? no eso es un signo de intoxicación por digoxina un viejo le vas a dar la pastilla de digoxina incluso te pueden poner que tenga la frecuencia cardíaca en más de 60 pero el viejo te dice no tengo nada de hambre tengo unas náuseas no se la dé no se la dé hazle un nivel en sangre de digoxina eso puede ser un signo de toxicidad también síntomas visuales visión borrosa visión de halos de color alrededor de las luces ¿sí? y por supuesto la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca baja ya no es un signo temprano más temprano son los trastornos visuales y los gastrointestinales cuando parece ya la bradicardia en el adulto es menos de 60 en los niños menos de 90 ojo lo preguntan vas a darle una pastilla de digoxina a un viejo ¿qué tiene que hacer? tomarle el Epical Pulse en un minuto ¿tiene menos de 60? no se lo da ¿tiene 60? si se lo das así sale en el encle le tomaste el Epical Pulse a un viejo no se queja de nada tiene 60 ¿qué hace con la pastilla? se la da ¿cuándo no se la da? cuando tiene 59 o menos ¿quedó claro? en los niños es 90 no es 60 lo han preguntado mucho apréndetelo ¿ok? ¿qué esperas si sospecha ¿qué espera que debas que debe hacerse si sospecha intoxicación? no de la pastilla no la de Bitholt llama al doctor ¿y qué te espera que va a ordenar el doctor? dos cosas nivel en sangre de digoxina y nivel en sangre de potasio ¿por qué? cuando el potasio está abajo el paciente aún con dosis adecuadas de digoxina se intoxica y por supuesto la digoxina que va a estar más de 2 de nanogramos no tienes que aprenderte nunca han preguntado el nivel de digoxina tranquilo no lo preguntan ¿de acuerdo? entonces no lo han dado pero acuérdate si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 o por debajo de 90 ya saben que no des la pastilla y llama al médico para que mande esos dos exámenes hay un antídoto de la digoxina se llama digoxina FAB digoxin FAB ¿ok? que permite anular la acción de la digoxina cuando es tóxica nunca lo han preguntado los nitratos tienes que aprenderte nitroglicerina y isosorbide dinitrate nitrato ok los dos salen en el examen ok los dos se pueden dar rápido sublingual o se pueden dar sobre todo el dinitrato disosorbide en pastillas de acción prolongada la nitroglicerina también viene en parches viene en parches de acuerdo se pone sublingual para emergencia en angina es un potente vasodilatador nunca lo pongas con el paciente parado porque se te cae y chequea la presión arterial como es vasodilatador mejora la circulación de sangre en el miocardio mejora la oxigenación y como disminuye la precarga y la poscarga preload y afterload el corazón va a necesitar menos oxígeno ponte globo 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 guantes a la digoxina pero la digoxina no es la nitroglicerina porque te puede bajar la presión a ti y darte un dolor de cabeza siempre chequea la presión si la presión sistólica está por debajo de 90 no de la digoxina hasta 90 la puedes dar pero por debajo de 90 no la des adviértela al paciente que tiene que pararse con cuidadito porque se le va a bajar la presión y se puede marear tiene interacción letal con los erectile dysfunction medication sildenafil tabdalafil bardenafil cualquier afil no puede recibirse nitroglicerina si el paciente ha tomado en las últimas 24 horas estos medicamentos es sensible a la luz todos los nitratos con la luz se mueren se destruyen por eso deben mantenerse siempre en contenidos de vidrio opaco el calor también lo destruye no lo dejes en el carro no lo cargues todo el tiempo en el bolsillo pegado al calor del cuerpo es normal que produzcan enrojecimiento de la cara y dolores de cabeza cuando lo reciben por la vasodilatación tomar Tylenol para eso cuando una persona tiene angina se pone una pastilla acostado de nitroglicerina debajo de la lengua si después de 5 minutos de una sola pastilla no se le ha quitado el dolor que llame el 911 se va para la emergencia pero que continúe poniéndose una pastilla cada 5 minutos hasta un máximo de 3 pastillas los parches de nitroglicerina se ponen en el cuerpo el parche en la mañana y se quitan en la tarde es decir 12 horas on 12 horas off debe rotarse el sitio donde se pone porque el parche quema la piel no porque otra cosa cuando uno se pone parches debe ponerse en cualquier parte del cuerpo que no tenga pelo entonces no hay que ponerse en el pecho puede ser en el brazo puede ser en la espalda puede ser en la nalga en el muslo no es ninguna parte específica del cuerpo pero partes sin pelo si no hay partes sin pelo se puede cortar el pelo con tijera o con clipper con maquinita nunca afeitado porque al afeitar se pone la piel roja irritada eso implica vasodilatación se absorbe demasiado rápido la nitroglicerina y puede dar toxicidad el ¿cómo se llama? algunas personas toman la nitroglicerina o el dinitrato y se se olvide en pastillas de extended release ¿ok? extended release ¿ok? extended release ¿ok? o slow release ¿ok? nunca las machaque porque se pierde la acción de extended release hay un medicamento que es una nitroglicerina que se llama sodium nitroprusate sodium nitroprusate ese medicamento es un administrado endovenoso solamente en ICU o sea un ambiente de cuidado agudo para bajar la presión sobre todo en crisis hipertensiva por ejemplo en un paciente con aneurisma de aorta disecante se utilizaría para bajar la presión muy potente muy fuerte este medicamento el enfermero tiene que usar bolsas y tubing que no dejen pasar la luz si no lo tiene tiene que cubrirlo con papel de aluminio y este es un medicamento de usar solamente en ICU que es sumamente potente vasodilatador y baja la presión inmediatamente los parches de nitroglicerina por supuesto los caros vienen un parche que te lo pegas y ya está pero el medicare y lo preguntan en el encle préstame atención a esto no paga esos parches sino que paga un tubo de nitroglicerina que parece un tubo de pasta de dientes que viene con papelitos como este que está aquí el papelito tiene unas marcas en centímetros y en pulgadas y el doctor prescribe media pulgada una pulgada pulgada y media o dos centímetros cinco centímetros lo que sea cada doctor usará el centímetro pulgado a su conveniencia para aplicárselo al paciente que tú haces en la mañana vienes agarras un papelito nuevo el doctor mandó aquí ¿cuánto es esto? una pulgada una pulgada de nitroglicerina aprietas el tubo como si fuera un tubo de pasta de dientes y echas allí una pulgada ese papelito se lo pegas a la piel del paciente o sea que esto va acá y lo pegas con esparadrapo con esparadrapo esto es una forma barata de dar nitroglicerina en parches en la tarde después de 12 horas se lo quitas y le limpias la piel ¿ok? rota el sitio donde pongas el parche porque estos pegamentos irritan la piel esa es la razón por la cual hay que rotar los parches para que no se queme la piel los medicamentos para la atención estudiate los angiotensin converting enzymes inhibitors ACE inhibitors y los ARBS angiotensin receptor blockers que son los SARTAN o sea los ACE inhibitors son los PRIL y estos son los SARTAN juntos que hacen lo mismo son hermanos de padre y madre la única diferencia es que las PRIL dan tos a alguna gente los SARTAN no suelen dar tos los PRIL son baratos los SARTAN son caros esa es la diferencia ¿ok? ¿para qué se utiliza? para muchas cosas eso es uno de los medicamentos más cercanos a la perfección se utilizan para hipertensión que es la indicación más frecuente para heart failure hay mejora mucho la heart failure y para los diabéticos para protegerle los riñones ¿cuáles son los SARTAN defectos? por supuesto el más común es la hipotensión que depende de la dosis ¿no? pero por supuesto hay otros que preguntan más el angioedema ¿qué cosa es angioedema? el paciente se le hinchan los tejidos blandos sobre todo lo de la cara la bemba los cachetes la lengua la garganta y la glotis la entrada de la tráquea en la glotis están las cuerdas vocales cuando un paciente está presentando angioedema que es una reacción impredecible no puede saberse quién va a ser ese el angioedema por los ACE inhibitors es impredecible el paciente claro le van a arder y picar los labios pero la voz como se hinchan muy tempranamente las cuerdas vocales le suena ronca y puede que lo pongan en la pregunta que diga oh después que me tomé la primera pastilla de captopril my voice is sounding funny suena rara funny rara no es chistosa sino rara ¿entiende? y es porque le cambia el tono de la voz por la hinchazón de las cuerdas vocales esto es una emergencia absoluta no es frecuente es rara ¿entiende? pero es una emergencia absoluta y es una reacción impredecible que ocurre después de la primera dosis de un pril por eso es que después de la primera dosis de un pril hay que vigilar al paciente otra cosa que puede producir el pril ya después de varias dosis después de varios días tomándola es que puede producir e-granulosa y dosis ¿qué cosa es eso? una depresión de la médula ósea y una bajada de glóbulos blancos sobre todo de los neutrófilos ¿sí? entonces el capiopril es el que más produce eso puede producir e-granulosa y dosis acuérdate que ya hablamos que los medicamentos que producen e-granulosa y dosis al bajar los glóbulos blancos producen inflamación y dolor en la garganta y en la boca úlceras en la boca por la abundancia de flora bacteriana que hay en esa zona ¿entiende? hemos hablado del clozapin el antipsicótico hemos hablado de la carbamazepina el antiepiléctico del PTU propilta y uracil hemos hablado de la quimioterapia que pueden producir eso también el capopril los S-ingibitos pueden producir E-granulositosis la por supuesto estas reacciones requieren inmediata descontinuación del medicamento y nunca más volverlo a usar las personas que hagan esas reacciones que no son frecuentes por malas suertes lo que se llama idiosincrasia alguna gente reacciona así esos medicamentos la mayoría no reaccionamos así otra cosa que producen los S-ingibitors es la tos seca si un paciente tomando Pril S-ingibitor empieza con esa tos no puede seguirlo tomando ¿por qué? porque es muy grave no, no es grave pero es intolerable el paciente tose mañana tarde y noche no pega un ojo todas las noches tosiendo entonces hay que cambiarlo generalmente cambian de Pril a Sartan que no produce esa tos entonces un paciente que tenga angioedema a granulositosis inmediatamente hay que reportarlo al doctor aunque sea a las 3 de la mañana un paciente que tenga tos seca con Captopril no tiene que llamar a las 3 de la mañana espera hasta el día siguiente llama al doctor para que le cambie el medicamento ¿me entendieron? el nivel de prioridad de cada uno de ellos muy bien todos ellos producen hipotensión hipotensión ortostática el problema más que todo es un viejo que se caiga por culpa del mareo que da las primeras dosis se parte un hueso se parte una cadera y salga sea peor el remedio que la enfermedad por eso es importante enseñar primero las primeras dosis que son las que más producen hipotensión ortostática mantener al paciente en reposo por una media hora una hora después de la primera dosis decirle al paciente que da mareo y que cuando cambie de posición y se pare lo haga despacito se sienta un rato mueva las piernas tango del ex y después se pare con cuidado que evita las duchas calientes tomándolo las primeras dosis del medicamento porque la ducha caliente como produce vasodilatación puede producir una baja de presión en la ducha y caer y darse un golpe en el baño los ACE inhibitors y los Sartan suben el potasio a niveles normales es decir no hay problema con tomar porque te lo sube aquí a 4 4.5 a 5 no hay problema con eso maravilloso porque el potasio en niveles saludables es bueno pero los pacientes que tengan insuficiencia renal que se les sube el potasio no deben tomar ACE inhibitors entonces es interesante un diabético para protegerle el riñón antes de que se le echa a perder debe tomar ACE inhibitors pero si ya tiene el riñón echado a perder ya no puede tomar ACE inhibitors de acuerdo los pacientes que tomen estos medicamentos deben evitar el salt substitute porque el salt substitute es potasio cloruro de potasio eso lo hemos explicado son teratogénicos las mujeres con edad de parir no deben tomar estos medicamentos si planean salir embarazadas el enalaprilat es el único medicamento de los ACE inhibitors que se inyecta endovenoso todos los demás son orales los beta bloqueantes señores lo más importante de los beta bloqueantes es que pueden poner el asma peor y es lo que más pregunta el encla es lo que más pregunta el encla entiende este la otra cosa que es importante de los de los beta bloqueantes es que los pacientes con bradicardia sintomática los pacientes con AV block los pacientes con Raynaud disease y con Prince metal angina esa vaso hepática que le expliqué les hace daño a los beta bloqueantes no deben tomarlo una persona que toma beta bloqueante por un tiempo no puede suspenderlo de repente es uno de los medicamentos más importantes que tú tienes que aprender que no puedes pararlo súbitamente es como los glucocorticoides que no los puedes parar súbitamente tampoco los beta bloqueantes y te lo digo ya por experiencia propia si a mí se me olvida la dosis de metoprolol de la tarde que me pasa mucho cuando voy a dar siempre tomarme la empresa a la clase me empiezo a sentir mal 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 pero señores mal mal es muy importante que enseguida empieza la arritmia empieza la subida de presión etcétera porque da un rebound ok hipertensión angina etcétera es muy delicado hay que educar muy bien al paciente que no se le puede olvidar la dosis de beta bloqueante porque le puede dar un patatus le puede dar un yejong le puede dar una angina le puede dar una crisis hipertensiva los beta bloqueantes se clasifican en beta 1 selectivo y en no selectivo hay receptores beta 1 en el corazón que tienes un corazón beta 2 en los pulmones que tiene dos pulmones el beta 1 cuando lo bloqueas con el beta bloqueante son receptores de adrenalina cuando el beta 1 lo bloquea baja la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción cuando bloqueas los beta 2 produces bronco espasmo bronco espasmo cierra los bronquios si entonces los beta bloqueantes enlentecen la frecuencia cardíaca y pueden producir bronco espasmo ahora bien hay unos beta bloqueantes que trabajan mucho más en el beta 1 que en los beta 2 se llaman cardio selectivo o beta 1 selectivo metoprolol atenolol acebutolol bisoprolol y esmolol son los más importantes de los cardios selectivos los no cardios selectivos los otros propanolol nadolol carbidilol etcétera pero pero jamás puede usar uno no selectivo y aún así usarlo con mucho cuidado porque puede empeorar el asma los calcine channel blockers ok ni fedipina anlodipina ni cardipina ni modipina un poco de pina ¿sí? de pine 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 diltayasen en verapamil que es importante son vasodilatadores muy buenos para la presión pero están contraindicados 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 en infarto en infarto contraindicados en infarto y en insuficiencia cardíaca apréndanse eso los calcine channel blockers contraindicados en infarto y en insuficiencia cardíaca de los medicamentos que se vuelven tóxicos con jugo de grapefruit es uno de los que más pregunto el jugo de grapefruit la fruta tan rica el cítrico tan rico potencia ciertos medicamentos no todo hay muchos que se potencian este la miodarona se potencia mucho con jugo de grapefruit la los statinas para el colesterol se potencian mucho con el jugo de grapefruit las inmunosupresores las ciclosporina se potencian mucho con jugo de grapefruit y los calcine channel blockers todos estos que mencionaba entonces tú tienes un paciente que lleva 20 años tomando nifedipina o anlodipina 10 miligramos diario y tiene la presión perfecta hoy se la toma con dos vasos de jugo de grapefruit y la presión se le baja ¿por qué? porque el jugo de grapefruit vuelve más potente estos medicamentos y se vuelven tóxicos ¿entiendes? entonces por eso debe evitarse el jugo de grapefruit con estos medicamentos y a mí me preguntaron en mi encla que el paciente estaba tomando verapamil que qué efecto secundario frecuente producía ese y la respuesta es contipación los calcone channel blockers los calcone channel blockers relajan el músculo liso involuntario del cuerpo relajan el músculo liso involuntario del útero se utiliza se utiliza para la amenaza de parto prematuro relaja el músculo liso involuntario que produce la contracción de las arterias dilata las arterias pero también relaja el músculo liso de las tripas de los mondongos que hace que las tripas se muevan entonces si no se mueven las tripas te da contipación ¿viste? que es fácil deducirlo por eso preguntan y me preguntaron a mí en mi encla que da contipación ahí está el resumencito está bueno para estudiar la farmacología cardiovascular que son una de las farmacologías que más preguntan los medicamentos antiplaquetales no bajan las plaquetas lo que hacen evitar que se peguen peguen tanto son muchos la pirina es el más conocido pero preguntan mucho el clopidodrel el prasudrel y el ticagrelor estos tres pertenecen a una misma familia nota que tiene esta sílaba y que fácilmente te permiten identificarlo sin necesidad de escribir o aprenderte exactamente el nombre clopidodrel prasudrel ticagrelor los otros más raros son ticlopidina y dipiridamol me han dicho que el dipiridamol lo han preguntado algunas veces el persantin el dipiridamol ok es importante que estos medicamentos se buscan en los pacientes con riesgo de stroke con riesgo de infarto o después que le ha dado stroke o infarto para evitar que le vuelva a dar prevención prevención secundaria deben descontinuarse unos 5 a 7 días antes de cirugía porque inhiben la coagulación cuando el paciente lo cortan los anticoagulantes ya hemos hablado de la heparina la heparina tiene dos tipos la heparina no fraccionada que es la heparina sodium y la heparina de bajo peso molecular como la enoxaparin hay otra el delta parin se utiliza mucho también de acuerdo la heparina actúa en muchos factores de coagulación una cantidad muy grande de factores de coagulación especialmente de la vía intrínseca y por esa razón es un potente anticoagulante que se puede dar endovenosa pero que la dosis debe controlarse subirse y bajarse de acuerdo como usted el activated partial thromboplastin time o PTT la idea es prolongar ese PTT de 1.5 a 2.5 veces más o menos de 45 a 75 segundos la como se llama la la heparina de bajo peso molecular enoxaparin el altaparin etcétera es solamente actúa en el factor 10 de la coagulación por eso no necesita PTT testing o ajuste de dosis es una dosis estándar esa es la razón por la cual es mucho más segura y no necesita PTT las dos pueden producir el heparin industria trombocytopinia que es un fenómeno inmunológico muy peligroso y que requiere inmediata descontinuación de cualquier heparina se diagnostica por supuesto con CBC el antídoto de cualquiera de las dos cuando el paciente está sangrando por culpa de cualquiera de las dos es protaminsulfate la warfarina inhiben la la acción de la vitamina K de los factores dependientes de la vitamina K necesita controlarse con el INR el INR deseados entre dos y tres el antídoto es la misma vitamina K que acuérdense que se llama fitonadiona requiere una dieta constante disciplinada de green vegetables y de todos los alimentos ricos en vitamina K interactúa con un gentil la aspirina los hensé el garland el ginger el gingo la glucosamina toda la G el St. John War la vitamina L evotiroxina licorice green tea con todo el mundo interactúa con todo el mundo es un antisocial no no se lleva con nadie inventaron nuevos anticoagulantes orales que son más mejores que la warfarina davigatran apixaban ribaroxaban ventaja no hace falta hacer PT en INR no hay dieta no tienen antídoto la vitamina K no es antídoto mucho más seguro mucho más fácil los niños están bien caros cada día están más caros los diuréticos diuréticos es importante que se los pongas al paciente en la mañana para que no le den meadera de noche se clasifican en tiacida lubdiuretic potasio sparing diuretic inhibidores de la angidraza carbónica y los diuréticos homóticos tiacida hidroclorotiacida clortalidone indapamida los de lubdiuretic furosemide vometanide torsemide y ácido etaclínico te sugiero que te aprendas todos estos nombres los han preguntado los han preguntado pacientes tomando clortalidona tienen que saber que es un tiacida indapamida un tiacida el vometanida lo han preguntado es un lubdiuretic el torsemide lo han preguntado vete aprendiendo estos nombres lo vamos a repetir cuando veamos urológico los tiacidas son más suaves se utilizan para el tratamiento de la hipertensión los lubdiureticos son muy fuertes se utilizan más que todos en las edemas severos y en las emergencias es importante que los tiacidas y los lubdiureticos bajan el sodio bajan el cloro y bajan el potasio es decir hay que dar suplementos de potasio los tiacidas y los lubdiureticos suben el ácido úrico no deben usarse en pacientes que tengan gotas gout lo preguntan mucho los lubdiureticos son ototóxicos por eso cuando se inyectan endovenosos en la emergencia hay que inyectarlo muy despacio por lo menos en 3 minutos ok porque producen ototoxicidad dañan el oído los potasio en el espelium diuretico el prototipo es la espironolactona sin embargo hay otros hay otros el eplenoron eplenoron preanterem amilorite sorry son tan importantes los diuréticos que hay que aprenderse esos nombres todos ellos los mandan los doctores si entonces sabemos que la diferencia de esto es que suben el potasio en vez de bajarlo de acuerdo y pero también bajan el sodio y el cloro como todos los diuréticos este el espironolactone lo vamos a estudiar otra vez cuando veamos genito urinario un poquito más a los diuréticos que aquí tiene una peculiaridad mata la hormona masculina la testosterona y produce tetas tetas en los hombres se llama ginecomastia 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 si entonces eso te lo pueden preguntar los inhibidores de la de las perdón de la anidraza carbónica el prototipo es el acetazolamide el acetazolamide se utiliza mucho en el tratamiento del glaucoma igual que el dorsolamide ok para el tratamiento de del 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 glaucoma los diuréticos osmóticos se utiliza que el prototipo es el manitol en las emergencias como el edema cerebral o el glaucoma agudo lo estudiaremos cuando llegue ese momento en los estudiamos el glaucoma de los medicamentos para el colesterol importante la estatina es el más importante son hepatotóxica siempre hay que chequear el liver function test AST ALT y la miopatía el ragdomyolysis esto es grave es raro pero es grave te preguntan que si un paciente que toma estatina y le empieza a dar ragdomyolysis ¿cómo se siente? se siente dolor muscular debilidad muscular aguanta que te lo dicen de una forma de escenario no te lo preguntan se le dio de la playa así dolor muscular debilidad muscular entonces te pueden poner que el paciente tiene debilidad para levantarse una silla y orinas oscuras porque aparece mioglobina en la orina el examen de sangre que diagnostica que está pasando se llama CK total creatinine cainers total CK ok el grapefruit juice acuérdate que potencia las estatinas no debe tomarse con grapefruit juice porque puede producir tractomiolysis muy importante en el embarazo no se pueden tomar estatinas el feto necesita colesterol para producir la mielina del cerebro del sistema nervioso están contraindicados X en embarazo hay otros medicamentos para el colesterol el genfibrozil es un fibrato ok este medicamento también baja los triglicéridos tiene la misma exactamente la misma toxicidad que en las estatinas hepatotóxico y tractomiolysis si se toman juntos se juntaron el hambre con las ganas de comer niacina es una vitamina vitamina el complejo B la vitamina B3 este medicamento a altas dosis baja el colesterol y sube el colesterol bueno el HDL ahora produce una reacción flushing se pone el paciente rojo caliente y le late las orejas y le da picazón como se evita el flushing de la niacina una hora antes de tomar la niacina tómate una aspirina infantil una baby aspirina no te va a dar entonces el flushing también es hepatotóxico colestiramine que cosa es eso es un medicamento que se toma con las comidas generalmente es un polvo que se disuelve en agua se toma con las comidas para que se secuestre el colesterol si por eso el secreto es administrarla con la comida como también secuestra las vitaminas fat soluble hay que tener cuidado no aparezca deficiencia de vitamina A, D, E y K y no debe darse simultáneamente con otros medicamentos importantes porque también secuestra los otros medicamentos entonces ese es el resumen de lo que te puedan preguntar de medicamentos cardiovasculares en el ENCLEX ahí están resumidos los medicamentos cardiovasculares ¿tienen alguna pregunta señores? no no pero